Título del libro, Resuelve tus problemas. Autor, Ammer Fox. Esta selección ha sido diseñada como material de apoyo para la Cátedra Fox de Estudios Metafísicos. Los 16 capítulos que la componen son convertibles, operativamente, en el mismo número de actividades o clases que se le pueden brindar a un grupo, suministrándole las bases indispensables para una espiritualidad sólida, que después el estudiante puede seguir incrementando con el estudio de otros textos más profundos. Ammer Fox. Resuelve tus problemas es una selección de escritos de Ammer Fox, el padre de la metafísica moderna, que he ordenado en este libro de forma pedagógica. Toda persona que se inicia en esta ciencia o lleva tiempo en ella, puede encontrar en cualquiera de sus páginas el conocimiento espiritual que anda buscando, o una palabra que la ayudará instantáneamente a solucionar la situación que tenga o que le haya aparecido repentinamente. En la espiritualización de las masas está la verdadera solución a los problemas sociales, políticos, económicos y de salud de la humanidad. Los escritos de una espiritualidad solucionadora, simple y diáfana como la de Ammer Fox, pueden llegar a todo el mundo, no importando el nivel intelectual, y, debido a eso, he trabajado en esta compilación. Sólo me resta decirles que fue una delicia, muy edificante espiritualmente, trabajar en estos escritos, deseo que para ustedes sea la misma delicia leerlos y que los reconforte tanto espiritualmente, que se les despierte el deseo de darlos a conocer, regalarlos y facilitarlos a todo el mundo. 1. Poder del pensamiento. Las leyes del pensamiento son las leyes del destino. Aquello que uno cree y siente, lo atrae a su vida. Los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, lo que Jesús llamaba el lugar secreto, están modelando nuestro destino hacia lo bueno o hacia lo malo. Verdaderamente, toda la experiencia de nuestra vida no es más que la proyección externa de nuestro pensamiento. Somos nosotros los que elegimos el tipo de pensamientos que tenemos dentro de nuestra mente. Puede que cueste cambiar el rumbo ordinario de nuestro modo de pensar, pero es posible y puede hacerse. Podemos escoger la índole de nuestros pensamientos, en efecto, siempre lo hacemos así, por consiguiente, nuestras vidas son justamente el resultado de nuestra actitud mental, son la hechura de lo que nosotros mismos hemos dispuesto, y, por lo tanto, existe perfecta justicia en el universo. No existen sufrimientos como consecuencia del pecado original de otro, sino que recogemos la cosecha que nosotros mismos hemos sembrado. Poseemos libre albedrío, pero este albedrío descansa en nuestra actitud mental. El propósito de estos escritos es instruir al lector en la verdad espiritual básica y ofrecer un material para trabajar diariamente. Los temas están tratados con un estilo sencillo y gracioso, y a menudo tienen que ver con incidentes comunes de la vida cotidiana. La razón de este enfoque es la siguiente, siempre he creído que las verdades espirituales, filosóficas y metafísicas básicas se pueden exponer en el lenguaje más simple, de modo que cualquier niño inteligente las puede entender. Es cierto que la mayoría de las obras sobre grandes temas se han escrito en un lenguaje muy confuso, lleno de palabras técnicas, pero creo que ese recurso no es necesario. Ciertos temas, como las matemáticas superiores, por ejemplo, deben mantenerse fuera del alcance del profano, pero eso no es importante porque esa disciplina no está relacionada con la vida práctica. En cambio, la comprensión de la verdad espiritual no solo importa a todos, sino que es una necesidad vital y, por lo tanto, a cada ser humano le debe ser posible obtenerla para que la pueda utilizar. El conocimiento más profundo y elevado debe estar abierto a la comprensión de cualquier persona inteligente de más de 10 años de edad. Estas grandes verdades están reveladas en las páginas de tratados inaccesibles y en los detalles aparentemente insignificantes y sin importancia de la vida cotidiana. Esos detalles prácticos, los problemas y las experiencias del diario vivir, presentan las preguntas y también ofrecen las respuestas a los grandes dilemas de la vida humana cuando uno posee la clave espiritual. En la medida de lo posible, trataré de evitar el uso de términos técnicos y nunca utilizaré una palabra de tres sílabas cuando baste una de dos. Práctica de la ley del mentalismo Comencemos por saber que el Maestro Jesús dijo, Conoced la verdad y ella os hará libres. Debemos pues recordar que la condición perfecta de nuestro espíritu es conocer la verdad y que, al pensar, nos conectamos con aquello en que estamos pensando. Si pensamos en alguien, ya estamos con esa persona, porque en el plano mental y espiritual en que nosotros vivimos y trabajamos no existen tiempo ni espacio. Cuando se piensa en eso que llamamos Dios, se lleva la mente a lo más alto y perfecto que conocemos. Por consiguiente, nos encontramos instantáneamente en ese plano. Nos hemos transportado. Ya no estamos en el problema que nos envolvía hace unos minutos. Ustedes pueden comprobarlo como sigue. Piensen en sus casas, su familia o sus hijos, sus automóviles, cualquier cosa que no sea esto que estamos haciendo. No han hecho ningún esfuerzo. Simplemente cambiaron el cuadro mental. Bueno, pues ya están ustedes allí. Sus cuerpos están aquí, y porque son sólidos y materiales no los pueden transportar, pero la condición en que están pensando, o sea las vibraciones, porque la mente es un motor que produce ondas vibratorias, envuelve el cuerpo sólido. Esa condición se manifiesta en el cuerpo sólido. Esas vibraciones, si son malas, negativas, lentas, negras, ponen nuestro cuerpo y nuestras condiciones iguales. Si son blancas o del color de las llamas, si son brillantes, rápidas, elevan el tono de todo lo que ellas tocan. Por eso decimos, polarízate en positivo, porque así cambias todo de la oscuridad a la luz. Piensas en eso que llamamos Dios, y pintas todo tu mundo y tus circunstancias con luz brillante, positiva, eso es lo que se llama amar a Dios por sobre todas las cosas. Mecánica del pensamiento Tan pronto como la mente subconsciente acepta una idea, inmediatamente comienza a tratar de ponerla en acción. Usa todos sus recursos, que son mucho más grandes de lo que comúnmente se cree, para realizar dicho propósito. Para producir efectos, el subconsciente utiliza todo el conocimiento que ha recolectado y que en su mayoría has olvidado, el moviliza los múltiples poderes mentales que tienes, que en su mayor parte jamás usas conscientemente, se nutre de la ilimitada energía de la mente de la raza, reúne todas las leyes de la naturaleza, que operan tanto dentro como fuera, con tal de salirse con la suya. A veces, el subconsciente obtiene un éxito inmediato en sus propósitos, a veces le toma un poco más, y a veces, mucho tiempo, pero si la cuestión no es algo imposible, el subconsciente lo producirá, una vez que haya aceptado la idea. Esta ley se aplica tanto a las buenas ideas como a las malas. Cuando a esta ley se la usa negativamente, produce enfermedad, problemas y fracasos, y cuando se la usa positivamente, produce sanación, liberación y éxito. Nosotros damos las órdenes, el subconsciente hace el trabajo. Hazlo subconsciente. Antes de que una idea se pueda manifestar en nuestras vidas, primero tiene que ser aceptada por la mente subconsciente. Cuando la idea es aceptada por el subconsciente, tiene que producir un efecto en nuestras vidas. El conocimiento que está solo en la mente consciente o delante de nosotros, no tiene ningún efecto práctico. Es solo cuando es aceptado en las capas más profundas que se convierte en algo dinámico. Los médicos conocen conscientemente lo que es perfecta anatomía e higiene, pero no por ello son más sanos que ningún otro ser humano, ya que no tienen dicho conocimiento en las capas más profundas de su mente. De lo contrario, demostrarían una salud perfecta. Los estudiantes de metafísica sabemos que Dios es amor e inteligencia, creemos en ello, pero no es hasta que aceptamos dicha idea en las capas más profundas de nuestro subconsciente que manifestamos paz mental y armonía en general. Entonces, desde el punto de vista científico, nuestro problema consiste en que nuestro subconsciente acepte las ideas que deseamos demostrar. Una vez realizado esto, todo lo demás se dará por añadidura. Pensamiento positivo. En metafísica hay una frase que se usa comúnmente, pero no nos damos mucha cuenta de su verdadera importancia. Esta frase es, piensa positivo. Si no entendemos lo que esta frase significa, no nos sirve para nada cuando tenemos que solucionar un problema. De nada sirve decir, voy a pensar positivo, lo más importante es hacerlo, ya que no se necesita nada más. Somos positivos cuando decimos, te va a salir bien, sabiendo que Dios es siempre lo bueno y glorioso, cuando le dejamos al Cristo interno los cuidados y las aflicciones del ánimo. También, cuando oramos por eso, creyendo que Dios oye y responde las plegarias, cuando hacemos cosas dependiendo de Dios, en vez de hacerlas dependiendo de nosotros mismos. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Retrato de la conciencia terrena de hoy. No te apropies de las cosas negativas, sustituyelas por cosas positivas y constructivas. La ley mental es que puedes deshacerte de un pensamiento sustituyéndolo por otro. Si un carpintero pone un clavo en una viga, allí queda el clavo, pero si pone un segundo clavo encima del primero, un clavo saca otro clavo. Esto es exactamente lo que ocurre en la mente cuando sustituyes una imagen por otra, ya que por cada cosa en la vida tiene que haber un equivalente mental. Si empiezas hoy mismo a dejar de pensar en tus errores y en los de los demás, y mantienes, en cambio, los conceptos reales, si dejas de pensar en el miedo y piensas en el amor divino, si cesas de pensar en escasez y, en su lugar, piensas en la prosperidad y en la presencia de la abundancia de Dios, entonces, si piensas con la debida claridad y le pones interés, estarás edificando un equivalente mental de felicidad y prosperidad. Si tu pensamiento es vago, no puedes crear un equivalente mental. Si tu pensamiento carece de interés, no construyes un equivalente mental. Entonces, procura que tu pensamiento sea tan claro como te sea posible. Tan pronto asumes la actitud de voy a lograr lo que quiero, lo voy a conseguir aunque me cueste la vida, toda construcción mental se estanca. A todos se nos ha dicho que nos relajemos. Hemos visto gente que basta con que se le diga que se relaje para que se ponga aún más tensa. Ellos querían relajarse aunque esto les costara la vida, si era necesario, y, por supuesto, perdieron de vista su verdadero propósito. Piensa lo que deseas tan claro como te sea posible, sé definido pero no seas muy específico. Si vives en un apartamento y dices, quiero una casa en el campo o en las afueras, la quiero con un balcón, con un patio grande lleno de árboles y flores, nada de malo hay en ello. Pero nunca digas, tengo que tener la casa que está en el número 257 de la avenida 93. Imagínate que vas de compras. Por supuesto que deberás saber lo que deseas comprar, al menos tener una idea de lo que quieres. Si dices, quiero algo pero no sé qué es, le dejo a Dios que me inspire. Si expresas, quiero un negocio, puede ser una finca o una tienda, se lo dejo a la mente divina, eres un tonto. ¿Para qué estás aquí? Debes tener algún deseo o anhelo, porque tú representas a Dios. Por consiguiente, debes decir, quiero una tienda y sé la clase de tienda que deseo. Conozco a una mujer que trajo a la manifestación una tienda de sombreros. No tenía capital, pero quería un negocio. Quería una tienda de sombreros. Le encantaba hacer sombreros. Tenía un talento natural para ello. Podía hacer un sombrero para cada tipo de mujer, y ese era el arte que necesitaba para la tienda de sombreros. No era una gran mujer de negocios, por lo que construyó el equivalente mental de una tienda de sombreros. Ella no dijo, tiene que ser en determinada parcela de cierta calle. No dijo, voy a tener esta tienda aunque me cueste la vida, ni quiero una tienda y voy a tener la de Juanita. No, señor. Ella construyó un equivalente mental específico, y esta es la forma correcta de hacerlo. Si dices, quiero un cuerpo saludable y fuerte, y haces el equivalente mental pensando constantemente en tu cuerpo como un cuerpo perfecto, eso está bien. No pienses en muchos detalles. No digas, primero voy a enderezarme los dientes pensando correctamente, y dejo la calvicie para después, o quizás sea mejor arreglarme el asunto de la calvicie primero, y los dientes que esperen. Lo equivocado aquí es la cuestión de los detalles. Lo malo de elaborar está en entrar en detalles insignificantes, diciendo, lo quiero cuando yo diga, a mi manera, quiera lo Dios o no. En vez de entrar en muchos detalles, debes tener una idea definida. Mundo mental. Cuanto más continúa uno en la enseñanza de la verdad, tanto más se convence del hecho de que este es un mundo mental y que el dominio del hombre está dentro de su propia mentalidad. Una vez que hayamos aprendido este hecho con claridad y que hayamos decidido ponerlo en práctica en nuestras vidas, parecerá como si nuestras dificultades hubieran llegado a su fin, y, en teoría, este podría ser el caso. Sin embargo, en la práctica se requiere, de parte nuestra, la más rígida y persistente vigilancia para no desviarnos constantemente del verdadero sendero del pensamiento correcto. Velad y orad, dijo Jesús, sabiendo cuán sutiles son las tentaciones para desviarnos nuevamente hacia los viejos errores. El precio de la libertad es la vigilancia eterna, decía un antiguo sabio, y esto nunca ha sido tan cierto como en la vida del alma. Pensamiento correcto. Hay cierto número de frases que se usan comúnmente en metafísica, y a veces no se cae en cuenta de su verdadera significación. Una de estas frases es aplica el pensamiento correcto. Ahora bien, esta expresión resultará muy útil al manejar una dificultad, siempre y cuando entendamos realmente lo que significa. No quiere decir que con solo afirmar le voy a aplicar el pensamiento correcto ya se resolvió la cuestión y no queda más nada por hacer. Eso meramente sería abrigar vanas ilusiones. No obstante, le aplicamos a algo el pensamiento correcto cuando decimos, hágase tu voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es algo bueno y glorioso. Le aplicamos el pensamiento correcto a un asunto cuando le entregamos nuestra carga al Cristo interno. Le aplicamos el pensamiento correcto a algo cuando oramos al respecto, creyendo que Dios escucha todas las oraciones y les da respuesta. Le aplicamos el pensamiento correcto a algo cuando mantenemos una actitud positiva y afirmativa. Cuando hacemos esto, estamos dependiendo de Dios en vez de depender de nosotros mismos. Mendigo, cobra ese cheque. En tu interior hay una inagotable fuente de poder. Ese poder te puede curar e inspirar, al decirte qué hacer y cómo hacerlo. Te puede sacar del territorio de Egipto y llevarte a la tierra prometida, donde emanan la leche y la miel. Te puede dar paz mental y, sobre todo, otorgarte el conocimiento directo de Dios. Ese poder es la oración científica. No hay problema que la oración no pueda vencer, ni algo bueno que no pueda traer a tu vida. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Lo resumió Jesús cuando dijo, el reino de Dios está dentro de ti. El hombre tarda en comprender ese mensaje y se pasa la vida en una búsqueda ansiosa de las cosas exteriores, mientras pierde lo que realmente importa. Es como un granjero arruinado que no sabe que en su campo, debajo de la tierra, tiene una mina de oro. El granjero escribe, llama frenéticamente a los bancos en busca de crédito, pide ayuda a familiares y a prestamistas y, mientras tanto, la mina de oro se halla en su terreno, intacta, insospechada. Esta verdad queda dramáticamente ilustrada por un incidente que ocurrió en la vida real, hace varios años. El cadáver de un vagabundo, cubierto de harapos, fue encontrado cerca de un horno de cal, donde, evidentemente, se había arrastrado buscando calor. Después de la autopsia, cuando sus ropas fueron cortadas para echarlas al incinerador, apareció, cosido al forro de los pantalones, un cheque por una fuerte suma de dinero. Indudablemente, el dueño original del traje lo había cosido en el interior de los pantalones como medida de precaución y por alguna razón desconocida lo había olvidado. Considera la situación. Ese pobre vagabundo se había sentado muchas veces para tomar un café frío y comer un mendrugo, probablemente feliz, por haber conseguido unas migajas y todo el tiempo se sentaba sobre miles de dólares, sin saberlo. De haber advertido la riqueza que poseía, habría dormido bajo techo esa noche fatal, en vez de hacerlo a la intemperie, y habría salvado su vida. Tal vez habría comenzado de nuevo con ese capital, y le habría ido bien. La mayoría de la gente, en algún sentido, es como el vagabundo, porque muchas personas sienten alguna carencia en sus vidas. Quizás tengan mucho dinero, sin embargo, pueden ser pordioseros de salud, de felicidad o de vivencia espiritual. La riqueza no se convierte en abundancia hasta que no se la invierte. Un talento está muerto hasta que no es explotado. Cobra tu cheque en el banco del cielo y ponlo a producir en tu vida. Fíjate bien, este es el momento correcto, fíjate bien, hoy es el día de tu salvación. Emmet Fox Joven 2. Poder de la palabra La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1 a 1 A la palabra siempre la antecede el pensamiento, por eso la Biblia nos dice que en el principio fue el pensamiento, y el pensamiento era con Dios y el pensamiento era Dios. El comienzo no se refiere a una fecha histórica, ya que Dios y su expresión son infinitos. Esto significa que el comienzo de la expresión es el pensamiento. Todo comienza con el pensamiento. Somos lo que somos por lo que pensamos a cada momento, pues este es el comienzo de la manifestación o expresión de nuestras vidas. Por lo tanto, si elegimos tener pensamientos divinos, positivos, constructivos, creativos, expresaremos salud, armonía y prosperidad en nuestra vida. Por supuesto, Jesús se daba cuenta del poder de la palabra. Una y otra vez, cuando alguien venía hacia él, le decía una palabra de sanación y la persona inmediatamente era curada. Por eso, la palabra que salga de mi boca no retornará vacía, sino que cumplirá con aquello que yo desee y prosperará en aquello a lo que yo la envíe. Tú también tienes el poder de la palabra. No sólo tu pensamiento es poderoso, atrayendo la salud a tu cuerpo, sino que también producirá condiciones armoniosas y prósperas en tu vida, porque tu entorno es la proyección de tu pensamiento. Porque la palabra de Dios es rápida, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Decreto. Tu destino depende por completo de tu propia actitud mental. Los pensamientos que te permites acariciar durante el día entero son los que crean tu mentalidad y tus circunstancias. Ellas son fabricadas por tu manera de pensar. Podrás pensar que ya sabes esto, pero si no produces efectos, es casi seguro que en realidad no lo sabes. De hecho, la mayoría de la gente se sorprendería al descubrir que pasa gran parte del día pensando negativamente. Es tan rápido el pensamiento y tan fuertes los hábitos, que de no tener cuidado, te encontrarás transgrediendo la ley constantemente. Hasta puede que tu conversación sea más negativa de lo que sospechas. Si fuera posible realizar un experimento como el detallado a continuación, con toda seguridad que su resultado te sobrecogería. Supongamos que, sin darte cuenta, te instalaran en el hombro un aparato grabador invisible y lo llevaras todo el día hasta la noche, registrando cada palabra que dices. Supongamos entonces que repasaras todo lo acontecido, de manera que, sin anestesia, pudieras escuchar todas y cada una de las palabras que proferiste durante el día. Bueno, si eres un ser humano promedio, es probable que te avergüences un poco de lo que dijiste. Sin embargo, todo lo que decimos, pensamos y hacemos se graba en la mente subconsciente y lo que nos sucede a diario no es más que la reproducción de dicha grabación. Nunca olvides que las circunstancias de tu vida futura son producidas por tu presente actitud mental. Te regalo lo que se te antoje. Dale importancia a tu vida hoy mismo. Siéntate calladamente, con lápiz y papel en mano y escribe las tres cosas que más deseas en la vida. Al hacer esto, sé lo más franco que puedas. Escribe las cosas que realmente deseas, no las cosas que piensas que deberías desear. Sé específico, evitando toda ambigüedad. Habiendo hecho esto, anota entonces las tres cosas o condiciones que quieres eliminar de tu vida. Sé lo más específico que puedas. De hacer esto con sinceridad, tendrás un análisis extremadamente valioso de tu propia mentalidad. Con el transcurrir del tiempo, esto te dirá gran cantidad de cosas acerca de ti mismo que al presente ni sospechas, cosas que van mucho más allá del alcance de los seis puntos en sí. Y al aumentar tu conocimiento de la verdad espiritual, estarás en capacidad de manejar el nuevo conocimiento acerca de ti mismo de una manera sorprendente. Pon ahora, los seis puntos frente a ti. Reflexiona sobre cada uno separadamente por algunos minutos aplicándole todo el conocimiento espiritual y metafísico que tengas. Recuerda que lo que importa realmente es usar a plenitud el conocimiento que cada uno tiene, no la cantidad que del mismo se tenga. Es una ley espiritual, que usar 90% de una pequeña cantidad de conocimiento tiene una efectividad práctica mucho mayor que usar, digamos, solo el 50% de una cantidad grande. Si repites este tratamiento todos los días durante un mes, sin fallar ni un solo día, sería de extrañar que al concluir dicho periodo, no se hubiera manifestado algún cambio sorprendente para mejor en tu condición de vida. Tres tratamiento. El tratamiento espiritual consiste realmente en conocer la verdad acerca de una condición dada. Pareciera que algo está mal, alguien se enferma, hay inarmonía o, quizás, carestía, pero en lugar de aceptar esto, te recuerdas a ti mismo la verdad. Este recordarse a uno mismo la verdad es un tratamiento muy poderoso, porque de esta manera no tratamos de luchar con el mal sino que sabemos que no está allí. La verdad acerca de la vida es que todo es armonía perfecta, total e inmutable, porque Dios es la única presencia y el único poder. Esto ya lo sabes, como estudiante de metafísica que eres, y, a menudo, el solo hecho de recordarte eso produce una solución rápida y bella. Sin embargo, claro que existen los llamados casos crónicos en los que el estudiante, a pesar de todo lo que puede hacer, parece no progresar. He conocido algunas dificultades obstinadas y de larga duración que han sido superadas por el siguiente método, dale un tratamiento final y definitivo a la dificultad en cuestión, recordándote a ti mismo la verdad espiritual con respecto a ella, y entonces no vuelvas a hacerle más tratamiento al problema, sino que trata al tratamiento cuando quiera que te sientas inclinado a hacerlo. Haz esto sosteniendo que el tratamiento que hiciste era una actividad divina y que tiene que tener éxito. Alega que Dios trabajó a través de ti cuando hiciste el tratamiento y que el trabajo de Dios debe tener éxito. Insiste en que tu tratamiento, al ser una actividad divina, no puede ser obstaculizado por ninguna dificultad aparente o condición material. Da las gracias por su perfecto éxito y hazlo en serio. Esto es tratar al tratamiento y podrás hacerlo tantas veces como te plazca. No tiene ninguna de las desventajas que pueden resultar de tratar demasiado al problema en sí. Expresa lo que quieres ser, esta es una buena regla en metafísica. Actúa el papel que realmente quieres actuar. Si quieres ser un héroe, actúa heroicamente en las cosas sencillas de la vida diaria, aun si eso entraña gran cantidad de sacrificio, como de hecho será el caso. Si quieres ser un santo, lleva una vida santa aquí y ahora, no hay otra manera. Si quieres conocer a Dios, mantén su compañía. La única manera de llegar a conocer a un ser humano es pasando tiempo con él, y lo mismo se aplica a Dios. Si quieres prosperidad, ten solo pensamientos de prosperidad, pronuncia solo palabras de prosperidad, y hasta donde alcancen tus medios, actúa el papel también. La política de ahorrar centavos en cuestiones monetarias gradualmente construye una conciencia pobre de centavos. Esta es una ley metafísica inmutable, pero recuerda que hay que obedecer la ley, si es que la misma ha de actuar. Realmente debes pagar el precio, ya que no puedes burlar la ley. Para ser un héroe, tienes que ser heroico. Para lograr la maestría espiritual, tienes que caminar de la mano con Dios. Algunas personas, en nombre de la metafísica, tratan de cargar sus deberes sobre los hombros de otra, pero aunque puedan engañarse a sí mismas, no podrán burlar la ley. Una mujer vino a verme porque tenía problemas de dinero. Parece que tenía crédito en una tienda y había pedido un traje, que le había sido entregado y que ella había usado, aunque no contaba con dinero para pagarlo. Era el tercer día del mes y la cuenta había llegado el día anterior. Le pregunté, ¿por qué pediste un traje si no tenías dinero para pagarlo? Ella contestó, yo creo en arrimármele a Dios. Le repliqué, eso no es arrimársele a Dios, eso es arrimársele a la tienda, lo cual es realmente injusto y deshonesto. Se echó a llorar. Le dije que sus lágrimas no le servirían a ella ni a sus acreedores. Respondió que lo sentía. Yo lo sentía por la tienda y así se lo hice saber. Finalmente, su hermana le dio el dinero. Pero ella tenía que aprender su lección y ahora está demostrando prosperidad. Si vas a trabajar con Dios, debes hacerlo en el Espíritu de Dios y no contar cuánto cuestan las cosas. Te arrimas a Dios cuando conformas una verdadera conciencia de Dios, y eso nunca le causará pena a ninguna otra persona. ¿Por qué no organizar en grande el negocio de vivir? ¿Por qué arrastrarse de un diminuto escalón a otro, en vez de andar osadamente, a paso largo? ¿Por qué contentarse con una salud pobre, un trabajo aburrido o condiciones restringidas, cuando mucha otra gente ya se ha elevado por encima de estas cosas? Hay una salida de las limitaciones que nunca falla, esta es, toma a Dios como tu socio. Si realmente haces a Dios tu socio en los negocios, en todos los aspectos de tu vida, te sorprenderás ante los resultados rápidos y deslumbrantes que obtendrás. Claro que si quieres que Dios sea tu socio, tendrás que incluirlo en todos los recodos y fases de tu vida. La mayoría de la gente estaría encantada de asociarse con algún gran industrial o magnate financiero, sentiría que su futuro está asegurado. Pero hay una asociación de infinita sabiduría e infinito poder que te espera. ¿Qué es un tratamiento? La palabra tratamiento es un vocablo técnico que usamos para identificar la oración que está orientada a la superación de una dificultad específica y práctica. La Biblia está llena de oraciones y tratamientos de toda clase. Pero, ¿qué es un tratamiento? En pocas palabras, cuando haces un tratamiento significa que recuerdas y realizas la verdad acerca de Dios hasta el punto que ello produce un cambio en tu propia conciencia, después de lo cual, como resultado de dicho cambio en ti, las cosas externas también cambian completamente. Noten que esto no significa meramente que obtienen valor o fortaleza para enfrentar sus dificultades con un nuevo espíritu. Eso sería mejor que nada, pero no mucho. El hecho tremendo es que la oración, en efecto, cambia las cosas. Como consecuencia del cambio en tu mentalidad producido por el tratamiento, las condiciones externas cambian completamente. Verás cómo la gente cambia su conducta y actitud hacia ti. Cosas desagradables, que de otra manera te hubieran pasado, no ocurren, y cosas buenas que no hubieran ocurrido de no haber orado, si pasan, causadas únicamente por la oración. La oración cambia las cosas. Un tratamiento espiritual es un cambio mental. Cuando la mentalidad cambia, la expresión externa también tiene que cambiar. Es así como Pablo dice que somos transformados por la renovación de nuestra mente. La palabra tratamiento se aplica generalmente a una oración que se pronuncia para lograr cierta curación u otro propósito específico, a diferencia de la oración en general, que en realidad es una visita a Dios. Cuando te encuentres en algún tipo de problema, no importa lo que sea, ya pienses que es producto de la conducta de otra persona, que es por culpa tuya, que no es culpa de nadie, sea como fuere, la única cosa que puedes hacer es un tratamiento al respecto. Si te administras un tratamiento eficiente, o puede que se requieran varios tratamientos, la dificultad desaparecerá realmente y te encontrarás liberado de tu problema. Dicho de otra manera, tu oración habrá sido respondida o, como a menudo decimos, habrás realizado tu demostración. Un tratamiento es una operación. Debes recordar que un tratamiento es una acción práctica, concreta, con un objetivo definido, y un principio y un final también definidos. Es, en esencia, una operación quirúrgica en el alma. Al igual que una intervención quirúrgica, se debe ejecutar con limpieza y método, y bajo condiciones de esterilización. Supongamos que decides curar cierta dificultad mediante la oración. Sabes que la dificultad, sea cual sea, debe ser el producto de algún pensamiento negativo o de algún grupo de pensamientos negativos, cargados de temor y localizados en el subconsciente, y que si eres capaz de borrar esos pensamientos, conseguirás la curación que deseas. Por lo tanto, tú te vuelves a Dios, recuerda su bondad, su poder ilimitado y su preocupación por ti. A medida que trabajas, el miedo se disuelve y el recuerdo de estas verdades también corrige las creencias erróneas. Cuando te sientas satisfecho, o cuando al menos sientas que ya no puedes hacer más por el momento, da gracias a Dios por la curación que tú crees que sobrevendrá, y después, aparta por completo tu pensamiento del asunto, hasta que te sientas impulsado, tras cierto periodo de tiempo, a repetir el tratamiento. Mientras aplicas el tratamiento, niégate terminantemente a conceder cualquier poder a la dificultad, o a admitir por un instante que la curación no se producirá. En esto consiste la esterilización o la asepsia quirúrgica. La oración general es como la comida, el aire fresco y el ejercicio, que nos mantienen sanos aunque disfrutemos por el mero placer que producen. Un tratamiento es una operación. Envió su palabra y lo sanó. Salmo 107, 20 Técnica del tratamiento Haz este experimento hoy. Selecciona una cosa en particular de tu vida que no esté saliendo bien y que desees corregir. Acto seguido, hazle un tratamiento diario con un pensamiento especial, de 15 a 30 minutos, reconsiderando la cuestión a la luz del conocimiento que tienes de Dios y de la oración. Recuerda que la armonía y el éxito verdadero son los propósitos divinos de tu vida. Recuerda que esta cosa en particular está bajo dicha ley. Cae en cuenta, que en vista de que no pueden haber excepciones a la ley natural, esto no puede seguir siendo inarmónico o negativo una vez que reconozcas la verdad de ello. Reconoce que ahora estás conociendo la verdad y afirmando que el poder divino en ti está subsanando la condición, completa y permanentemente. Luego, da las gracias por la realización completa. Da gracias y trata de sentirte agradecido. Actúa mentalmente en el papel de una persona que ha recibido su realización y que está naturalmente llena de gratitud. Recuerda que la alabanza y la acción de gracias son las oraciones más poderosas. No le vuelvas a hacer un tratamiento a la cuestión hasta el día siguiente. Al otro día repite tu tratamiento y así sucesivamente hasta que lo pedido se manifieste. Sin embargo, el tratamiento es solo la mitad del trabajo. Después de hacer el tratamiento, tienes que mantener positivos tus pensamientos con relación al problema. Si puedes mantener tus pensamientos completamente alejados del asunto en los intervalos entre tratamientos, tanto mejor. Si por alguna razón esto no es posible, sea porque estás muy preocupado al respecto, o porque las condiciones son tales que, de hecho, no puedes evadirlo, lo que debes hacer es manejarlo con pensamientos positivos durante todo el día. Esto es vital. No puedes evitar que otras personas hablen negativamente, pero no tienes la obligación de estar de acuerdo mentalmente con lo que dicen. Recuerda que lo que controla tu vida es tu aceptación mental. El que perseveres durante todo el día guiando a tus pensamientos solo puede producir tu demostración. Sin tensión ni apuro. Trata de no estar tenso o apurado. La tensión y el apuro retrasan la demostración. Sabes que si tratas de abrir una puerta apresuradamente, es posible que la llave se trabe, mientras que, si lo haces con lentitud, abrirá. Si la llave se traba, lo que hay que hacer es dejar de presionar, tomar una respiración y exhalar lentamente. Empujar duro con la fuerza de voluntad lo único que logrará es trabar la cerradura completamente. Igual ocurre con todo el trabajo mental. En el silencio y la confianza radicará tu fuerza. No discutas tus tratamientos. Nunca hables con la gente de esa cosa maravillosa que vas a hacer. Espera a que la hayas realizado para mostrar el asunto ya acabado. Nunca señales un terreno baldío, diciendo, aquí voy a construir una torre. Espera hasta que el edificio esté terminado. Para entonces, si te apetece, decir, miren la torre que construí. Pero cuando la torre ya esté allí, en verdad no será necesario decir nada porque hablará por sí sola. Hablar de tus planes antes de haberlos materializado es la manera más segura de destruirlos. Es una ley universal de la naturaleza que el feto esté protegido de todo contacto con el mundo, de hecho, esta es la verdadera función de la maternidad. La inspiración que te viene es como un hijo, tú eres como su madre, y la naturaleza pretende que tú protejas y nutras esa idea en secreto, al abrigo de tu ser, hasta el momento en que esté lista para salir al plano material. Comentar o alardear acerca de la misma es exponerla al mundo, lo cual la matará. Esto se aplica a cualquier empresa nueva que puedas estar contemplando, así como a una nueva idea también. Por ejemplo, todo negocio, una venta grande, la compra de una casa, la formación de una sociedad, etc., debe ser protegido de igual forma. No discutas estas cosas en la mesa del almuerzo ni en ninguna otra parte. Sé reservado con tus asuntos. Por supuesto, esto no quiere decir que no puedas consultar con expertos y revelar tu plan donde sea absolutamente necesario hacerlo. Esto es nutrir la idea, no exponerla. Lo que hay que evitar es el cotorreo, el chisme y el alarde. En el silencio y la confianza radicará tu fuerza. Milagros Los milagros, en el sentido corriente de la palabra, pueden suceder y, en efecto, suelen suceder como resultado de la oración. La oración tiene realmente el poder de cambiar las cosas. Sí, gracias a la oración, las cosas pueden venir en forma muy diferente a como lo hubieran hecho si no se hubiera orado. No importa cuál sea la dificultad que confrontemos, no importan las causas que la hayan producido, suficiente oración eliminará la dificultad, solamente hace falta que seamos perseverantes en nuestra apelación a Dios. Sin embargo, la oración es al mismo tiempo una ciencia y un arte, y fue a la enseñanza de esta ciencia y de este arte que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio. Los milagros de los evangelios sucedieron, porque Jesús tenía aquella comprensión espiritual que le daba un poder, en la oración, superior al que nadie haya tenido jamás. Es la clave espiritual lo que revela el misterio del contenido de la Biblia en general, y de los evangelios en particular. Es esa clave o interpretación espiritual lo que nos explica los milagros y nos muestra cómo Jesús los realizó, para probarnos que nosotros también podíamos hacerlos, y así librarnos del pecado, la enfermedad y las limitaciones. El mensaje profundo de la Biblia nos es presentado a través de formas diversas, historia, biografía, así como lírica y otras formas poéticas, pero, sobre todo, para expresar la verdad espiritual y metafísica, se emplea la parábola. En ciertos casos, lo que nunca estuvo destinado a ser más que una parábola, fue interpretado literalmente durante algún tiempo, de aquí que a menudo haya parecido que la Biblia enseña cosas en completa contradicción con el sentido común. Un ejemplo de esto lo tenemos en la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Interpretado espiritualmente, este relato es, tal vez, la más maravillosa de todas las parábolas. No fue el objeto del autor presentar esta historia como verídica, pero muchos la han tomado así, dando origen a toda una serie de absurdas consecuencias. La clave o interpretación espiritual de la Biblia nos libra de todas estas dificultades, dilemas y aparentes inconsistencias. Al mismo tiempo, evita que caigamos en las falsas posiciones del ritualismo, el evangelismo y, también, del llamado liberalismo, porque ella nos da la verdad. El mundo exterior, lejos de ser una prisión compuesta por las circunstancias, como comúnmente se supone, no tiene en realidad ningún carácter propio, ni bueno ni malo. Su carácter es, ni más ni menos, el que nuestros pensamientos le dan. 4. La EFE mueve montañas Ten fe en tu propia fe Ten fe en ti, tanta fe como para creer que de veras tienes fe para mover montañas. ¿Te parece extraña esa idea? Probablemente lo sea para muchas personas, sin embargo, Jesús la enseñó. La gente dice constantemente que desearía tener más fe, porque si la tuviera, obtendría mejores resultados. Sin embargo, hay que comprender que esa actitud mental es extremadamente negativa. Equivale a afirmar que la fe de uno es muy pobre, y ya sabemos lo que eso significa. Jesús dijo que un poquito de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, es suficiente. Si tienes suficiente fe como para orar, es suficiente para comenzar. Si no tuvieras fe, no rezarías. Ten fe en tu propia fe, y esa fe crecerá cada vez más, hasta que esté lista y, entonces, la obra será realizada. No seas incrédulo. Ten EFE Expresión de EFE Necesitas afirmar constantemente que crees en Dios, no meramente como un vago concepto abstracto, sino como un poder real, vivo y presente en la vida, siempre disponible para ser contactado mediante el pensamiento, un poder que nunca cambia y nunca falla. No se puede hacer demasiado énfasis en que no basta con dar esto por sentado. No basta con aceptar la verdad de una vez por todas, tienes que reafirmarla continuamente en pensamiento, y en palabras, si es necesario. Tienes que recordarte constantemente que aceptas esta posición, que crees en ella, y que tu convicción es lo suficientemente grande como para construir sobre ella tu vida y tus esperanzas. Todo esto es un tratamiento, y muy poderoso. Es el tratamiento lo que en realidad cambia el alma, al disolver esos miedos subconscientes que son la causa de todas tus dificultades. Y así, el inspirado escritor comienza su oración afirmando, lisa y llanamente, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como ves, él no se permite ningún tipo de duda al respecto. El salmista dice firmemente que Dios es, que no hay duda de que exista, y entonces enumera tres hechos concernientes a Dios. Explica que él es nuestro amparo y fortaleza, que es nuestra fuerza y que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este verso es realmente tremendo, ¿no les parece? Si podemos atravesar la corteza que tiende a ocultarnos el verdadero significado, y estudiamos estas palabras con una mente fresca, nos sorprenderemos. Noten que expone que Dios es nuestro amparo y fortaleza. No dice que ese puede ser el caso, o que es una esperanza piadosa sobre la que justificadamente podemos apoyarnos, sino que, sin mayores reparos, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Mucha gente le tiene gran temor a los pensamientos de otras personas, pero no hay necesidad alguna de tener tal miedo. Nada puede venir a nuestra experiencia a menos que primero entre a nuestra mentalidad, y nada puede incorporarse a nuestra mentalidad a menos que encuentre allí, algo similar a sí mismo a lo cual adherirse. En tanto que tu corazón esté realmente limpio de mala voluntad, estarás completamente a salvo. Por otra parte, el uso del poder del pensamiento con hostilidad hacia otros, solo podrá desembocar en un sufrimiento muy severo y en castigo para ti mismo. Según sea tu creencia, así se te cumplirá. Pensar mal de Pedro, Jacinto o José es pensar en el mal, y pensar en el mal, ipso facto, es llamarlo sobre ti mismo. Son muchos los que aprecian el poder de la fe pero lamentan no poseerlo, y temen que por eso tal vez no puedan hacer progreso alguno en la verdad. No hay necesidad de tal aprehensión. El desear la fe, de por sí, constituye la fe para el propósito de un acto metafísico o tratamiento, y eso es suficiente. Desasóciate de tus propias dudas. Quítales tu consentimiento, y ellas perderán todo el poder. Tú no eres tu mente, no eres tus pensamientos, no eres tus dudas. Di, sí, mi mente está llena de dudas, pero yo no lo estoy. No estoy consintiéndolo. Miedo Entre todas las bellas e íntimas oraciones de la Biblia, no hay ninguna que supere al maravilloso poema que llamamos Salmo 46. Este es un tratamiento inspirado que te permitirá superar cualquier clase de dificultades, si es que te puedes sintonizar con el nivel de conciencia que dicho Salmo alcanza. Es el supremo tratamiento bíblico contra el temor. Ahora bien, el objetivo de la oración o del tratamiento es justamente la elevación de conciencia, y orar correctamente es el instrumento que nos permite hacerlo. No podemos esperar a comenzar nuestra oración con una realización. Si desde ya obtuviéramos una realización, no estaríamos necesitando la ayuda de la oración, no requerimos una escalera para alcanzar la altura en la cual ya estamos. Se usa la escalera para poder alcanzar, paso a paso, una altura por encima del suelo a la que no podemos llegar con el esfuerzo muscular. Una oración eficaz es una escalera sobre la cual podemos elevarnos gradualmente, desde el bajo nivel del miedo, la duda y la dificultad, hacia la altura espiritual donde estas cosas desaparecen a la luz de la verdad. El miedo es lo contrario del amor, porque el miedo es el enemigo supremo de la humanidad. Todo el mundo reconoce este hecho hoy en día. Toda la psicología académica está volviendo su atención a la superación del temor, y la mayoría de las escuelas de filosofía también enseñan ahora que el miedo es lo que hay que hacer desaparecer. Y resulta que el miedo, simplemente, no es más que la ausencia de amor. El temor atormenta, pero el amor perfecto acaba con el temor. La única razón por la que tenemos miedo es que no amamos a Dios lo suficiente. Si realmente amáramos a Dios, siquiera la mitad de lo que nos amamos a nosotros mismos, no tendríamos nada que temer. Un gran místico afirmó, Amad a Dios, y haced lo que os plazca, sabiendo que con el amor de Dios en nuestros corazones, nuestras expresiones no podrían ser sino perfectas. Un vidente moderno nos dijo, Te puedes deshacer de la dificultad que sea, tan pronto como puedes amar a Dios, más de lo que amas al temor. El enojo, el despecho, el resentimiento y el temor son diferentes expresiones del miedo. La envidia, la malicia y la falta de caridad denotan falta de bondad. Si atas algo muy fuertemente alrededor de un miembro humano, éste se paralizará y terminará gangrenándose. Ahora bien, la ausencia de amor tiene exactamente el mismo efecto sobre el alma. La condenación, el resentimiento y la mala voluntad constituyen este tipo de limitación sobre el libre flujo de la vida. ¿Acaso nos debe sorprender que el mundo esté lleno de pecado, enfermedad y muerte? ¿Que hombres y mujeres se envejezcan, se cansen, se arruguen, se gasten y, finalmente, pierdan sus cuerpos? ¿Que la tierra sea desolada por guerras, hambrunas y pestes? Así comenzamos a ver la razón por la cual la enseñanza de Jesucristo, no importa bajo qué nombre haya sido dada, siempre ha puesto tanto énfasis en la importancia del amor. A menos que edifiquemos en nuestras propias almas una verdadera y práctica conciencia del amor, el resto de nuestras actividades serán inútiles. Si tenemos lo suficientemente desarrollada una conciencia impersonal del amor hacia todo, lo demás vendrá por añadidura. Muchos estudiantes han encontrado que cosas muy sorprendentes se les han manifestado después de trabajar tan solo unos pocos días sobre el amor. Todas las dificultades personales desaparecen después que las personas trabajan aunque sea un tiempo sobre el amor. Con el transcurrir de los meses, sus caras cambian de una manera sorprendente, ya que el cuerpo es, casi siempre, lo primero que responde a la liberación del miedo y del resentimiento. Hay personas que me han dicho que han notado como si les hubieran quitado 20 años de encima después de hacer tratamientos con el amor durante algunos días. Fórmula infalible La Biblia dice que Dios le ha dado dominio sobre todas las cosas, y esto es verdad cuando el hombre entiende la verdad. La verdad es que tus condiciones externas, tu entorno, son expresiones de tu forma de pensar, y nada más. No son causa, sino efecto. No vienen de primero, vienen después. Puedes cambiar tus pensamientos y sentimientos, y entonces, las cosas externas cambiarán de igual forma, indudablemente, no hay otra forma de trabajar. No eres feliz porque estás bien, sino al revés, estás bien porque eres feliz. No tienes fe porque las cosas están saliendo bien, sino al revés, las cosas están saliendo bien porque tienes fe. Estás deprimido, no porque te han caído muchos problemas, sino que te has metido en problemas porque te bajaste del estado de conciencia de la realización de la verdad. Por lo tanto, el secreto de la vida es controlar tu manera de pensar. Aceptar la enfermedad, los problemas y el fracaso como inevitables es una tontería, porque es justamente cuando los aceptas que estos males vienen a la existencia. El hombre no está limitado por su entorno. Él crea su entorno mediante sus creencias y sentimientos. Suponer lo contrario es como pensar que la cola puede menear al perro. Si has estado pensando que las condiciones externas son más fuertes que tú, y que pueden evitar que te expreses como era la intención de Dios que lo hicieras, repite muchas veces, el rabo no menea al perro, e inmediatamente invierte la creencia. Dios quiere que seas saludable, feliz y libre, y no debes aceptar nada que sea menos que esto. Afirma que Dios trabaja a través de ti, y créelo, y verás como nada se podrá interponer en tu camino. Construyendo y demoliendo Para solucionar un problema o traer algún bien a tu vida, tienes que elaborar un nuevo estado mental concerniente a la cuestión de tu interés. Pablo nos dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Indudablemente, una gran parte de lo que denominamos tratamiento es, en realidad, la edificación de una nueva actitud mental. Tienes que demoler el viejo concepto mental y construir cuidadosamente uno nuevo, de la misma manera que un viejo edificio tiene que ser demolido antes de que uno nuevo pueda levantarse en el mismo sitio. Mucha gente entiende todo, pero no lo demuestra porque no lo ejecuta en la práctica. Durante el tratamiento, estas personas construyen cuidadosamente la nueva estructura mental, pero tan pronto terminan el tratamiento, en vez de conservar fielmente intacta dicha estructura el tiempo suficiente para que se materialice en lo externo, rápidamente proceden a demolerla otra vez, porque se ponen a pensar negativamente. Es como si un albañil dedicara la mañana a construir una pared, y por la tarde la desbaratara. Es obvio que este albañil podría pasar años trabajando sin jamás lograr nada. Si te parece que te pasa esto, probablemente se debe a la misma causa, construcción seguida de demolición. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. 5. La llave de oro Lee este escrito varias veces, haz exactamente lo que dice y, si eres persistente, vencerás cualquier dificultad. El estudio y la investigación están bien en su propio momento y lugar, pero ninguno de los dos te sacará de una dificultad concreta. Nada salvo el trabajo práctico en tu propia conciencia hará eso. La oración científica es la llave de oro a la armonía y la felicidad. No necesitas apoyarte en lo que otros dicen, y no deberías hacerlo. Simplemente compruébalo por cuenta propia, y ve. Quienquiera que seas, dondequiera que puedas estar, la llave de oro a la armonía está en tus manos ahora. Esto se debe a que es Dios quien trabaja y no tú, de manera que tus limitaciones o debilidades particulares no tienen ninguna injerencia en este proceso. Eres únicamente el canal a través del cual la acción divina tiene lugar, y lo primero que debes hacer es quitarte del camino. El método de operación en sí es la misma simplicidad. Todo lo que tienes que hacer es dejar de pensar en la dificultad, cualquiera que sea, y sustituirla por el pensar en Dios. Esta es la regla completa, y si tan solo haces esto, el problema, sea lo que sea, desaparecerá. Podrá ser algo grande o pequeño, puede que se trate de salud, de finanzas, de una demanda legal, una pelea, un accidente o cualquier otro asunto, pero sea lo que sea, sencillamente deja de pensar en ello y, en su lugar, piensa en Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. La cuestión no podría ser más sencilla, ¿verdad? Sin embargo, nunca deja de surtir efecto. Para Dios todo es posible. Ponte a trabajar, practicando todo lo que sepas acerca de Dios. Dios es sabiduría, verdad, inconcebible amor. Dios está presente en todo lugar, tiene poder infinito, lo sabe todo, y así sucesivamente. No importa que puedas pensar que entiendes estas cosas muy bien, repásalas varias veces. La regla es pensar en Dios, y si piensas en tu dificultad, no estás pensando en Dios. Estar mirando solapadamente, en forma constante, para ver cómo está progresando la cuestión, es algo fatal, porque eso es pensar en el problema, cuando lo que tienes que hacer es pensar en Dios y en nada más. Tu objetivo es sacar de tu conciencia el pensamiento de la dificultad, al menos por algunos momentos, sustituyéndolo por el pensamiento de Dios. Si te puedes absorber tan completamente en esta consideración del mundo espiritual, olvidándote por un rato del problema por el que comenzaste a orar, encontrarás que el mismo ha entrado en una nueva perspectiva, en nuevas relaciones, de manera que ha dejado de ser un problema. A fin de aplicarle la llave de oro a una persona problemática o a una situación difícil, piensa, ahora voy a aplicarle la llave de oro a fulano, a su tano o a ese peligro que amenaza. Procede luego a sacar de tu mente todo pensamiento del uno, del otro o del peligro en cuestión, reemplazándolo por el pensamiento de Dios. De allí en adelante, con seguridad, él o ella, será, en algún grado, una mejor persona, más sabia y más espiritual. Una demanda pendiente o cualquier otra dificultad, probablemente se disolverá inofensivamente, sin llegar a una crisis, haciéndosele justicia a todos los implicados. Jehová Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. 2 Samuel 7.28 Se ha dicho que la llave de oro es sencilla, y claro que lo es, pero, por supuesto, no siempre es fácil activarla. Si estás aterrado o muy preocupado, puede que al principio te resulte difícil alejar tus pensamientos de las cosas materiales. Pero, a fuerza de repetir constantemente alguna afirmación de absoluta verdad que te guste, tal como, Dios es el único poder, yo soy un hijo de Dios, lleno y rodeado de la perfecta paz divina, Dios es amor, Dios me está guiando ahora o, quizás lo mejor y más sencillo de todo, simplemente Dios está conmigo, pronto encontrarás que tu mente se está aclarando. No luches, quédate quieto, pero sé persistente. Cada vez que encuentres que tu atención deambula, regresa de nuevo a Dios. No trates de pensar anticipadamente cuál será la solución a tu dificultad. Técnicamente, a esto se lo llama delinear y sólo retrasará la manifestación. Deja la cuestión de los medios y maneras estrictamente a Dios. Quieres salir de tu dificultad y eso es suficiente. Haz tu parte, que Dios nunca falla en hacer la suya. Copia del libro La llave de oro de Amher Fox. 6. La oración La oración es el vértice del ángulo sobre el cual descansa la enseñanza de la verdad, porque constituye el contacto directo que el hombre tiene con Dios. De vez en cuando, nos conviene revisar los principios que hacen que nuestras oraciones sean poderosas. 1. Ora diariamente En la oración, la práctica hace la perfección. El orar diariamente como una práctica, igual que en las demás actividades humanas, produce una habilidad en aumento para orar con éxito. 2. Ora sencillamente Tus oraciones carecerán de poder en la misma medida en que se conviertan en obras maestras literarias. Jesús nos indicó que nos dirigiéramos a Dios con la sencillez de un niñito. 3. Ora dulcemente En la oración, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Recuerda que estás comulgando con Dios, y a Él no hay que forzarlo a tomar una decisión. 4. Ora con fe Cree que la oración que estás haciendo es la que está siendo respondida. Jesús nos dijo que creyéramos que hemos recibido, y recibiríamos. 5. Afirma tu bien No tienes que rogarle a Dios que haga algo. Él ya ha provisto tu bien. Es tu privilegio, mediante la oración, traer ese bien a tu conciencia. 6. Da las gracias Dar gracias por el bien que esperas como resultado de tu oración es, en realidad, otra indicación de tu fe en Dios y en la oración. Si hay un camino que realmente conduce a la manifestación, éste se recorre mediante la alabanza y la acción de gracias. Jesús termina su magnífico Padre Nuestro con una alabanza a Dios, diciendo, Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La oración es siempre la respuesta. La oración es siempre la solución. Si cual sea la dificultad que afrontas, por complicado que pueda parecer tu problema, la oración no puede solucionar, puede arreglarlo todo maravillosamente. Desde luego, también debes dar los pasos prácticos que parezcan necesarios, y si no sabes qué pasos debes dar, la oración te los mostrará. La oración llevará a tu vida todo lo bueno, y hallará la vía y la forma de hacerlo. La oración siempre logra lo que parece imposible. No hay problema concebible que la oración, en algún momento, no sea capaz de resolver. Cuando recordamos que Dios es realmente todopoderoso, que no está sujeto a lo que llamamos tiempo, espacio o materia, ni a los caprichos de la naturaleza humana, resulta fácil ver que no pueden haber límites para el poder de la oración. Aun cuando te veas muy afectado por alguna condición, no debes sentirte tentado a decir, Es inútil que ore para resolver esto, porque estoy decidido a dar este paso mañana, pase lo que pase. Ora para resolver el problema, y cuando llegue el día de mañana, siempre tendrás la oportunidad de hacer lo que deseabas. Siempre podrás reflexionar mejor sobre tu decisión después de haber orado. Puedes orar cuando tienes un problema y resolverlo en cualquier periodo de tiempo, pero, desde luego, mientras más pronto lo afrontes, más fácil te resultará el trabajo. Insiste. Insiste en la paz mental, la salud y la felicidad. Estas cosas constituyen la voluntad de Dios para ti. La resignación es, en realidad, un pecado, pero tampoco seas demasiado impaciente. Si un viejo problema persiste, ora pidiendo inspiración e inteligencia. Si todo parece persistir, deja de luchar y dale gracias a Dios constantemente por ponerte en libertad. Usa exclusivamente este tratamiento por una semana. Si te sientes deprimido o desanimado, trabaja para realizar la vida y el júbilo y da gracias por estas cosas. Si estás nervioso o atemorizado, descarga la responsabilidad sobre Dios y dile que tú sabes que estás a salvo en sus manos. Si alguien te está dando problemas, ve solo la presencia de Dios donde quiera que la persona problemática parezca estar. Si quieres progresar más rápidamente, reclama entendimiento y afirma que el amor divino está trabajando a través de ti. Cualquiera sea tu problema, la oración no puede solucionar. Cualquiera sea tu carga, la oración puede disiparla. Cualquier cosa que te pueda faltar para completar tu vida, la oración te la puede suministrar. Recuerda que oras cada vez que piensas en Dios, llames a ese acto oración o no. Tú oras cada vez que lees la Biblia o cualquier libro espiritual, cuando meditas, y cada vez que afirmas que Dios piensa, habla o actúa a través de ti. Así vemos que cada vez que haces alguna de estas cosas, te acercas más a Dios, le imprimes un carácter espiritual a tu naturaleza. Para decirlo en la terminología moderna, estás limpiando el subconsciente. La gente suele preguntarse cuál es la mejor forma de cambiar la mente subconsciente, librarse del miedo y de otras cosas negativas que se encuentran en ella. La respuesta sigue siendo, la oración. La mejor forma de limpiar el subconsciente es afrontar cada dificultad, a medida que se presenta, mediante la oración, y regocijarse al saber que la práctica de la presencia de Dios es el gran libertador. Es la mejor y más poderosa forma de psiquiatría. Forma de orar. 1. Piensa en Dios. Revisa algunas de las cosas que sabes que son ciertas sobre él, su perfecta bondad, infinita inteligencia, ubicuidad, poder ilimitado, amor sin fronteras, etc. Afirma que Dios, que es todas estas cosas, está ahora contigo, y créelo. 2. Lee algunos versículos de las escrituras o algún fragmento de un libro espiritual que te ayude. 3. Afirma que en realidad es Dios quien ora a través de ti, y créelo. 4. Tien silencio que tú perdonas a todos los que parezcan necesitar tu perdón, sin excepciones ni reservas mentales, y hazlo con honestidad. 5. Pide a Dios que te perdone por todos los errores que hayas cometido, afirma que aceptas su perdón, y hazlo con honestidad. 6. Afirma que Dios ahora te inspira, te enseña y te cura, que él te da el mayor de todos los regalos, el mismo, porque al tenerlo, también lo tendrás todo. Si hay algo específico, grande o pequeño, que perturbe tu vida, afirma que él lo remediará, y créelo. 7. Agradece por el privilegio de visitar a Dios. Da gracias anticipadamente por la paz mental, la armonía y el crecimiento espiritual que esta oración te va a atraer, y hazlo de corazón. Manos en oración, de Adurero. Muchas maneras de orar. Es un error creer que hay una sola forma de orar. Hay muchas. Como regla, la mejor forma es la que más te atrae en el momento de rezar. El aspecto esencial a la hora de superar alguna dificultad, de resolver algún problema, es que tú debes estar más consciente de la presencia y la bondad de Dios que del problema. Cuando alcances este estado mental, cualquier miedo consciente que sientas, disminuirá ininterrumpidamente. La oración científica o el tratamiento consiste en alejar de la mente el problema, advirtiendo la omnipresencia de Dios. Esta es la manera más eficiente de orar, siempre que se pueda utilizar. Por supuesto, muchas personas aún no están preparadas para ese enfoque, no obstante, obtendrán excelentes resultados con formas ortodoxas de rezar, siempre y cuando insistan lo menos posible en los aspectos negativos. Por ejemplo, al rezar por un enfermo, evita enumerar y reiterar los síntomas. Pide que se cure y sane. Al orar por un soldado movilizado en la guerra, uno debe rezar por su seguridad y su bienestar. No le pidas a Dios que lo proteja de las balas, la metralla y otros peligros, de hacerlo así, estará subrayando los aspectos negativos. Ese error no dañará al soldado de ninguna manera, pero disminuirá notablemente tu poder de ayudarlo. Pídele al amor divino que esté con él en todo momento, y ten fe en que así será. Los estudiantes de la verdad que emplean la oración científica, pueden ser utilizarla de diversas maneras. La llave de oro es la mejor cuando afrontas una dificultad concreta de la cual quieres librarte. La gente obtiene asombrosos resultados ante cualquier problema, utilizando cualquiera de estas formas. Ojear la Biblia al azar hasta tropezar con un fragmento inspirador ha originado, con frecuencia, extraordinarios resultados. Ora pausadamente. No te extiendas mucho en tu oración. Espera, de verdad, resultados. Oración afirmativa. La forma afirmativa de la oración debería ser usada para todo trabajo de sanación, pero es sólo una manera de orar. Jesús usó las invocaciones muy a menudo, aunque no siempre, y el uso frecuente de esta forma es esencial para el crecimiento del alma. No ha de confundirse con la oración suplicante, en la que el sujeto le suplica y lloriquea a Dios, como un esclavo lo hace con su amo. Esto siempre es un error. La más alta de todas las formas de oración es la verdadera contemplación, en la que el pensamiento y el pensador se vuelven uno. Esta es la unidad del místico, pero es raramente experimentada en las primeras etapas. Oren de la manera que les resulte más fácil, ya que la forma más fácil siempre es la mejor. Orar cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Seamos perfectamente claros. La oración sí cambia las cosas. Mucha gente dice que orar es bueno porque nos da valor y fortaleza para afrontar los problemas. Dicen también que la plegaria suele librar al hombre de la dificultad, por el sencillo recurso de darle confianza en sí mismo, confianza que, de otra manera, no habría tenido. Claro está, que esto no es una verdad espiritual. La realidad es que ver la presencia de Dios donde parece estar el problema no nos da simplemente el valor para encarar el problema, lo transforma en armonía. La oración sana el cuerpo cambiando los tejidos y lo hace cambiando primero la mente que forma esos tejidos. La oración cambia el entorno alterándolo de hecho, no meramente cambiando nuestra actitud hacia el mismo. La oración le da la salvación al ser humano, cambiando de raíz su naturaleza, no se limita a optimizar lo que ya es. La oración despeja el camino hacia cosas nuevas y mejores, no repara las cosas viejas. El cuerpo, el ambiente, el mismo universo, son maleables bajo la fuerza de nuestro pensamiento y siempre reflejan nuestras creencias sinceras. Siete puntos de la oración. La solución siempre es la oración. La oración siempre conquista lo que parece imposible. No hay problema concebible que la oración, en algún momento, no sea capaz de resolver. Afirma que Dios te inspira, te enseña y te cura, ahora. Afirma que Él te da el mayor de todos los regalos, el mismo, porque al tenerlo, tú también lo tendrás todo. Si hay algo específico, grande o pequeño, que perturba tu vida, afirma que Él lo remediará y créelo. Uno, cuando oras, te conectas con la casa del poder. Dos, cuando haces de la oración diaria un hábito, se convierte en una cuerda irrompible a la que puedes asir tu vida. Tres, la oración más poderosa de todas es una visita desinteresada a Dios. Cuatro, cuando la oración se convierte en una carga o, incluso, en una obligación, es hora de renunciar a ella. Cinco, si estás preocupado o tu mente parece negada, ensaya una búsqueda al azar en la Biblia o en tu libro espiritual favorito. Seis, ser receptivo ante Dios. No trates siempre de decirle cosas. Tranquilízate y reconoce que yo soy Dios. Siete, ora con calma. No trates de apresurar al Señor. Si puedes librarte de la sensación de urgencia, tus manifestaciones llegarán mucho antes de lo esperado. ¿Cómo orar? Ahora bien, ¿cómo realiza la oración el cambio de conciencia que necesitamos? O dicho de otra manera, ¿cómo se hace un tratamiento? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el repetir meramente una secuencia de palabras rara vez sirve de algo. Sería mejor que nada, si estuvieras tan atemorizado o preocupado que no pudieras hacer otra cosa. De hecho, puede que aferrarse a una sola frase sea lo único que te salve en una gran emergencia, pero afortunadamente, tales condiciones extremas son excepcionales. Es el cambio en los sentimientos y en la convicción lo que importa. Cualquier medio que pueda dar origen a esto, y aquel que lo haga lo más rápido posible, será el mejor tratamiento. Todo aquello que eleve tu conciencia desde el nivel inferior de problemas al nivel superior de liberación es un tratamiento. En muchos casos, es suficiente la repetición tranquila y cabal de ciertas afirmaciones de la verdad, tales como, yo estoy rodeado por el amor y la paz de Dios, o la inteligencia divina abre mi camino. A veces, especialmente si eres fiel a la oración y meditación diaria, el mero sondeo momentáneo hacia Dios aclarará la dificultad más formidable con la velocidad del relámpago, explorando con el pensamiento, es decir, sin pronunciar palabra alguna. Leer una página de algún libro espiritual que te atraiga o, por encima de todo, algunos versos o un capítulo de la Biblia, a menudo constituye un tratamiento muy poderoso. Es por esta razón que la Biblia incluye en sus páginas muchas oraciones y tratamientos. Cambia la mente. Cuando enfrentamos un problema, lo único que necesitamos hacer es cambiar nuestra mente con respecto al asunto en cuestión, y logramos esto recordándonos la verdad espiritual acerca de ello. Esto se hace hasta que se obtiene algún grado de realización. A menudo, no es posible lograr esto en un intento, por lo que habremos de repetirlo tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la meta. Un tratamiento espiritual es una operación definitiva. Comiénzala, termínala, y entonces déjala tranquila hasta la próxima vez que la trabajes, por lo general, al día siguiente. No estés hurgando la cuestión, sino que trata de olvidarla. Recuerda que para Dios no hay problema difícil y que para Él las condiciones no tienen ninguna importancia. Mientras aplicas el tratamiento, niégate terminantemente a concederle cualquier poder a la dificultad o a admitir por un instante que la curación no se producirá. En esto consiste la esterilización o asepsia quirúrgica. No lo dejes. Nunca dejes un tratamiento ni admitas que ha fallado. Si sientes que has tratado lo suficiente, o al menos que has hecho todo lo posible, afirma la armonía divina y olvídalo, pero no lo dejes. He tenido manifestaciones hasta un año después de hacer el último tratamiento pidiéndolas, pero no los había cancelado. En cuanto a cuestiones que no son urgentes, es una práctica excelente hacerles un tratamiento y dejarlas, como quien dice, elevar la cometa y cortar la cuerda. Tu tratamiento será tan efectivo como pienses que lo es. Si las condiciones no son de tu agrado, si sientes que no le estás sacando el mejor partido a la vida, cambia tus creencias. Tus creencias actuales deben estar equivocadas si no están produciendo armonía y satisfacción, así que cámbialas, que los resultados cambiarán también. Lo primero que tienes que comenzar a realizar es que no hay nada que la oración no pueda lograr. Tienes que conducir los asuntos de tu alma como si se tratara de un negocio. Es mucha la gente religiosa que no se da cuenta de que el asunto del crecimiento religioso exige tanto orden, método y organización inteligente para tener éxito como lo exige cualquier empresa comercial o de ingeniería, u otra actividad importante. Tan grande es el poder de la oración, que no sólo te sacará de cualquier dificultad en la que estés, sino que las cosas que produjeron en ti dicha dificultad también serán totalmente desbaratadas para siempre, junto con todos los pensamientos y temores asociados, y toda consecuencia o efecto colateral que pueda surgir del problema será igualmente atendido y solucionado. Una oración nunca termina, sigue reverberando para siempre en tu alma. Formula la verdad del ser vinculada al problema, cree que es cierta, pase lo que pase, aférrate a ella aunque la hora en que esperabas la respuesta haya pasado, y te sorprenderás ante el maravilloso bien que recibirás a última hora. Siempre serán pocas todas las veces que nos recordemos que lo que llamamos sentido común es una expresión de la sabiduría divina. Debemos aprender a ver a Dios en nuestros hechos y en nuestras palabras, al igual que en nuestros pensamientos. La oración es siempre la solución. La oración está produciendo cambios constantemente en lo aparentemente imposible, y no hay un problema concebible que, en algún momento u otro, no pueda ser resuelto por la oración. Esta es la verdadera ley de la oración científica. Es retirarte por motu propio de la condición limitada y entrar al ámbito espiritual donde se hallan la liberación y el dominio. Cuando le quites tu atención a las limitaciones y la lleves a lo espiritual, entonces estarás en un estado de conciencia en que las limitaciones ya no tendrán más poder. Tu oración funciona cambiando la parte subconsciente de tu mente, lo cual elimina el temor y destruye las ideas falsas que han causado el problema. Toda condición en tu vida es el reflejo de una creencia en el subconsciente. Resultados de la oración La oración que funciona es simple, directa y espontánea. Jesús dijo que en la oración debemos acercarnos a Dios, de la misma manera que los niños se acercan a sus padres. Las oraciones cortas casi siempre son mejores que las largas. Ora muchas veces al día, aunque solo sea por un momento. Recuerda que orar significa pensar en Dios. Si piensas en ti, en tus problemas o en otra persona, en ese momento no estás orando. Si tu interés principal es tu desarrollo espiritual y consideras que las condiciones externas solo son incidentales, esas condiciones mejorarán mucho más rápido que si estás interesado sobre todo en mejorar tus condiciones y consideras tu crecimiento espiritual como un factor secundario. La paz mental, un cuerpo sano y un entorno armonioso son importantes porque son la prueba de la comprensión espiritual. Recuerda que la gran casa del poder espiritual es la Biblia. Si tuviéramos que establecer alguna regla con respecto a la oración, esta sería que debemos ser persistentes, siempre deberíamos sentir que la oración que estamos elevando es la que producirá una demostración, pero también deberíamos estar dispuestos a orar de nuevo si la demostración no se presenta. La persistencia en la oración siempre trae resultados. Los hombres deberían orar siempre, sin desmayar, dijo Jesús. Ora callada y sinceramente durante un tiempo razonable, y entonces, déjalo y espera resultados. Haz algo completamente distinto. Lee un buen libro o revista seglar, ocúpate de tus asuntos del diario bregar, o acuéstate a dormir si ya es de noche. Una bella demostración llegará cuando sea el momento apropiado. Un hombre bien conocido fue curado de tuberculosis al usar solamente la singular afirmación de Dios es amor. Por supuesto que repitió inteligentemente dicha frase, hasta que realizó a cabalidad algo de lo que esas palabras deben significar. Todos recordamos el cuento de Alí Babá y la cueva. Si uno no conocía las palabras exactas, era imposible abrir la puerta. El pensamiento podía ser justamente el requerido, pero a menos que se pronunciaran exactamente las palabras, ábrete sésamo, la puerta permanecía cerrada. Ábrete cebada. Ábrete trigo. Ábrete grano, de nada servían. Las palabras mágicas eran ábrete sésamo, y las demás eran inútiles. Ahora bien, en el tratamiento ocurre exactamente lo opuesto. No es la palabra sino el pensamiento en la mente lo que cuenta. Mientras el pensamiento sea el correcto, podremos utilizar el lenguaje que consideremos de utilidad para el propósito que tenemos entre manos. Nuestros tratamientos son oraciones, no sortilegios. A menudo, hasta resulta mejor prescindir por completo de las palabras, ya que obstruyen la vía e intercalan un peligroso momento de retraso. Cuando Dios visita a su gente, corre por cuenta de ésta darle la bienvenida inmediatamente y experimentarle, sin elucubraciones intelectuales del asunto. Nunca debemos dejar a Dios esperando. La gente a veces dice, le voy a conceder media hora a este caso o, tal vez, repasaré los siete principales aspectos de Dios. Todas estas cosas son excelentes, pero si resulta que habiendo transcurrido tres minutos, o cuando has terminado con el segundo aspecto, la paloma desciende, has de recibirla instantáneamente con los brazos abiertos. Pensar, primero voy a terminar mi tratamiento sería darle la espalda. Por supuesto, este sentimiento de la verdadera presencia de Dios es, de por sí, el tratamiento perfecto, el fin ante el cual todas nuestras afirmaciones no son más que medios. Oración científica. La oración científica o tratamiento espiritual, en verdad, consiste en elevar tu conciencia por encima del nivel en que se encuentra el problema. Si tan solo te puedes elevar lo suficiente en pensamiento, el problema se disolverá por sí mismo. Ese es, en verdad, el único problema que tienes, elevarte en conciencia. Cuanto más difícil sea el problema que te ocupe, lo cual indica cuán profundamente está enraizado en tu pensamiento, tanto más alto tendrás que elevarte. Lo que se llama un pequeño problema cederá ante una leve elevación de conciencia. Lo que se denomina una dificultad seria requerirá de una elevación relativamente mayor. Lo que se considera un peligro terrible o un problema irremediable necesitará de una considerable elevación de conciencia para ser superado, pero esa es la única diferencia. No pierdas tiempo tratando de enderezar tus problemas o los de otra gente, manipulando el pensamiento, eso no te lleva a ninguna parte. Eleva tu conciencia y la acción de Dios hará el resto. Jesús curó enfermos y reformó a muchos pecadores elevando su conciencia por encima de la imagen que ellos presentaban. Controló los vientos y las olas de la misma manera. Resucitó muertos porque fue capaz de elevarse en conciencia tan alto como era necesario para hacer esto. Para elevar tu conciencia tienes que retirar tu atención de la imagen, categóricamente, y entonces, concentrarte suavemente en la verdad espiritual. Esto lo podrás hacer leyendo la Biblia o cualquier libro espiritual que te guste, repasando algún himno o poema que te ayude de esta manera, o mediante el uso de una o más afirmaciones, como te plazca. Conozco mucha gente que alcanzó la necesaria elevación de conciencia ojeando la Biblia al azar. Un hombre que conozco se salvó en un terrible naufragio leyendo el Salmo 91. Otro hombre se sanó a sí mismo de una supuesta enfermedad incurable trabajando sobre la afirmación Dios es amor, hasta que fue capaz de realizar algo de lo que esa grandiosa afirmación significa en realidad. Si trabajas con afirmaciones, ten cuidado de no ponerte tenso. Pero no hay razón alguna para que no puedas emplear todos estos métodos en forma alternada, como también cualquier otro que se te pueda ocurrir. A veces una conversación con una persona espiritual te dará justo la elevación que necesitas. Lo que importa no es cómo te eleves, sino que lo hagas. Te puse sobre las alas de las águilas y te traje a mí. Tomemos un simple ejemplo, supongamos que ha ocurrido un accidente en la calle, y vemos a un hombre que se ha cortado una arteria por la cual brota la sangre a chorros. Lo natural es que, si no se le pone un torniquete a esa herida, la víctima morirá en pocos minutos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué actitud mental debemos asumir? La respuesta es muy sencilla. Tan pronto tengamos conciencia de lo que ha pasado, debemos volverle la otra mejilla, conociendo la verdad de la omnipresencia de Dios, y con serenidad afirmar mentalmente que Él se manifiesta en todas las cosas, y que así puede hacerlo en este caso. Si aceptamos esta verdad plenamente, como Jesús lo hacía, el milagro de la curación tendrá lugar enseguida. Sin embargo, es muy probable que la mayoría de nosotros no haya alcanzado suficiente desarrollo espiritual como para obtener tales resultados, por lo cual, demostrando en dónde estamos, debemos tomar las medidas usuales para salvarle la vida al hombre, improvisando un torniquete. O supongamos también que un niño cae en un canal al tiempo que pasamos. Igualmente, lo que debemos hacer es decir un decreto, y una vez más, si tenemos suficiente poder espiritual, el niño se verá sano y salvo, pero si no, entonces tendremos que salvarle del mejor modo posible, sumergiéndonos si es necesario, a la par que oramos. ¿Cómo lograr una manifestación? He aquí una manera de solucionar un problema mediante la oración científica o, como decimos en metafísica, de lograr una manifestación. Quédate solo y permanece callado por algunos momentos. Esto es muy importante. No te esfuerces en pensar correctamente o en encontrar el pensamiento correcto, sino que permanece en silencio. Recuerda lo que dice la Biblia, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, Salmo 46 horas y 10 minutos. Durante esta etapa, es importante no pensar en tu problema, sino darle tu atención a Dios. En otras palabras, no trates de solucionar tu problema directamente, lo cual sería usar la fuerza de voluntad, más bien intéresate en pensar en la naturaleza de Dios. Entonces, demanda la cosa que necesitas, una sanación o algún bien en particular que te haga falta. Pídelo callada y confiadamente, como pedirías algo a lo cual tienes derecho. Luego, da gracias por el hecho ya logrado, como lo haría si alguien te diera un regalo. Jesús dijo que todo lo que pidierais orando, crid que lo recibiréis, y os vendrá, Marcos 11 24. Mantener silencio. No hables acerca de tus oraciones, mantén tus asuntos espirituales en privado. No le digas a nadie que estás orando para tal o cual cosa, o de tal y cual manera. Mantén en secreto los asuntos de tu alma. Cuando logres una demostración, no salgas corriendo inmediatamente a decírselo a todo el mundo. Mantén el silencio hasta que haya tenido tiempo de cristalizarse. Cuando Jesús curaba a las personas, les decía, ahora ve y no se lo digas a nadie. Como Dios es amor, Él nunca castiga o amenaza a nadie. La acción de Dios se produce solamente para sanar, confortar e inspirar. Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más felices, pacíficos y sanos somos. De hecho, los problemas y las enfermedades son, en realidad, la manera en que nos hacemos conscientes de que hemos perdido el sentido de la presencia de Dios. Cuando cometemos errores o actuamos mal, el castigo que atraemos sobre nosotros mismos es la consecuencia natural de la ley que hemos quebrantado, y continuaremos sufriendo hasta que dejemos de quebrantar la ley. Este es un arreglo sensato y misericordioso, ya que no podríamos aprender de ninguna otra forma. Una estufa al rojo vivo te quemará la mano si la tocas. Eso es algo bueno, porque si no lo hiciera, quizás algún día, inadvertidamente, pondrías la mano en el fuego y se te quemaría antes de que te dieras cuenta. Dios es amor y es el único poder. 7. Dios. La idea de Dios es lo que controla toda nuestra vida. Es la idea que uno tiene de Dios lo que gobierna la salud, la clase de negocios en los que uno se mete, la clase de ciudad en la que uno vive, el tipo de gobierno que uno tiene. Es el concepto que el hombre tiene de Dios lo que gobierna su vida de principio a fin. Aun aquellos que profesan no creer en Dios, encontrarán que sus vidas están gobernadas por ese concepto concerniente a Dios. No obstante, con la excepción de los antiguos profetas, nunca antes el concepto que el ser humano tiene de Dios se ha elevado a tales alturas o lo ha hecho de forma tan rápida. Es por cuenta de esta transición de lo viejo a lo nuevo que vemos tanta confusión y desorden en el mundo. Y en cuanto al individuo en particular, cuando el Cristo nazca en su alma, toda la imagen externa comenzará a deshacerse. Los místicos, esos sabios de la antigüedad, testificaron que cuando cualquier hombre o mujer logra un concepto más elevado de Dios, entonces sus asuntos personales cambian para mejor, mucho mejor de lo que nadie se hubiera podido imaginar. Pero ni por un segundo piensen que las dificultades mundiales se van a terminar en unos pocos meses o años. El desorden continuará durante algunos años más, y en algunos lugares se pondrá aún peor. Sin embargo, eventualmente, las viejas controversias se asentarán y el nuevo mundo entrará gradualmente, la nueva era del desarrollo espiritual y el entendimiento. La mayoría de los que leen esto lo verán ocurrir. El cambio será mucho mayor de lo que hubieran podido soñar. Dios es espíritu. Dios es espíritu, ¿pero qué significa eso? Bueno, espíritu es aquello que no puede ser destruido, dañado, herido ni degradado o ensuciado en forma alguna. El espíritu no puede deteriorarse, no puede envejecer ni cansarse, no puede conocer el pecado, la condenación, el resentimiento o la decepción. Es lo opuesto a la materia. La materia se está deteriorando continuamente. La ropa que te pones no deja de gastarse. El edificio donde vives está envejeciendo, tu propio cuerpo en sí está decayendo, y algún día, todas estas cosas serán polvo. Claro que para que estas cosas pasen transcurrirá bastante tiempo según nuestras ideas, pero de que pasará, pasará. Hubo un tiempo en que grandes ciudades, pletóricas de edificios imponentes y espléndidos monumentos, florecían en África y Asia, ciudades de las que hasta sus huellas han desaparecido, ya que se han unificado con las arenas del desierto. Esto es inevitable porque la materia siempre se está deteriorando. Se como una flor y se cortado, y huye como la sombra y no permanezcas. Esto en realidad es algo espléndido, porque quiere decir que el mundo está siendo renovado constantemente. Es algo espléndido que las cosas viejas desaparezcan, a fin de que cosas nuevas, más limpias y mejores, puedan ocupar su lugar. Si la ropa no se gastara, mucha gente continuaría vistiéndose con esta durante muchos años hasta que se saturara de polvo. En cambio, conseguimos ropa nueva a intervalos frecuentes. Si los automóviles no se deterioraran, todavía estaríamos usando los modelos primitivos de hace 30 años. Jamás deberíamos apegarnos mentalmente a objetos materiales. Por el contrario, deberíamos estar siempre listos para cambiarlos y mejorarlos. La materia se gasta, pero el espíritu no, porque el espíritu es sustancia. Horvath Spencer define sustancia como aquello que no está sujeto a la discordia o degeneración. El diccionario Webster dice que espíritu es aquello que subyace a toda manifestación externa, la real o inmutable esencia o naturaleza, aquello en que están inherentes las cualidades, aquello que constituye todo lo que es. Todo esto sólo puede aplicarse a cosas espirituales. Ustedes son espíritu. Sus cuerpos son espirituales. El espíritu no puede morir ni nunca murió. Tu verdadero ser nunca nació. Eres espíritu divino, eterno, inmutable en tu verdadera naturaleza. Todo el universo es una creación espiritual, pero la vemos de una manera limitada, y esa manera limitada es lo que conocemos como materia. Ustedes han visto una ventana hecha con vidrio ondulado, y saben que si miran a la calle a través de dicha ventana, todo lucirá distorsionado. Los transeúntes y los automóviles se verán torcidos y distorsionados de una manera fea y absurda. Sin embargo, saben que tales cosas en realidad están bien de por sí y que la distorsión es producto de que las están viendo de la manera incorrecta. De igual modo, el daño, la descomposición, el pecado, la enfermedad, la muerte y todo aquello que denominamos materia, es producto de nuestra manera falsa de ver. Nuestra falsa visión causa que nos conozcamos a nosotros mismos sólo desde un aparente nacimiento a una aparente muerte, pero esto también es ilusión. Esta visión distorsionada del espíritu es, en realidad, lo que conocemos como materia. La Biblia se refiere a esta distorsión como la mente carnal. La materia es irreal en el sentido filosófico. Por supuesto que no es una alucinación, pero no es la cosa externa y separada que aparenta ser. La vida es un estado de conciencia, y el mundo que vemos a nuestro alrededor es parte de nuestra conciencia. Estamos conscientes de ciertos objetos y de ciertas ocurrencias, pero los mismos son experiencias mentales a las que, sin saberlo, les damos una existencia objetiva. Los objetos materiales a menudo parecen ser bellos. La belleza de la naturaleza y la belleza del arte le son familiares a todos, pero tal belleza es, en realidad, el espíritu o la verdad brillando a través de la materia, y no es debido a ella. Cuanto más delgado sea el velo de la materia, tanta mayor belleza habremos de observar. En un bello paisaje, el velo de la materia, la limitación de nuestro pensamiento, es comparativamente delgado, mientras que en un feo arrabal, dicho velo es bastante grueso, esa es la única diferencia. Toda belleza, todo bien, todo gozo, no es más que la presencia de Dios aprendida a través del velo de la materia. Cuando algo parece estar dañado, sucio o deteriorándose, es el momento de realizar el aspecto de Dios como espíritu. Si puedes realizar la presencia del espíritu donde el problema parece estar, la condición malsana comenzará a mejorar, y si tu realización es lo suficientemente clara, la condición será sanada completamente. Cuando Jesús vio al hombre con la mano tuyida, realizó que en verdad dicha mano era espiritual, y la mano se sanó. Cuando la gente dijo que Lázaro estaba muerto, Jesús realizó que el hombre verdadero es espíritu y no muere, y Lázaro salió caminando, vivo. Cuando realizas que cualquier cosa que ves no es materia realmente, sino una idea espiritual vista en forma limitada, esa cosa cambia para mejor. No importa que sea algo viviente, como lo sería una parte de tu cuerpo, un animal o una planta, o si es lo que llamamos un objeto inanimado, la ley es la misma. Los llamados objetos inanimados son en realidad ideas espirituales. Una mesa, una silla, tu reloj, tus zapatos, tu casa, el puente George Washington, son todas ideas espirituales vistas en la limitada y nublada forma que llamamos materia. Ustedes no son una idea espiritual, son una individualización de Dios, pero las cosas si son ideas espirituales, sean grandes o pequeñas. Un animal es una maravillosa agrupación de ideas de Dios, en las que la inteligencia es un componente principal, pero no es una individualización. Si encuentras que el último par de páginas son difíciles de seguir, ignóralas mientras tanto y estudia el resto de este capítulo. Tarde o temprano verás estas cosas claramente, por tu propia cuenta. No teorices mucho acerca de esta cuestión, antes bien, realiza algunos experimentos prácticos. Cuando algo te está dando problemas, afirma y trata de realizar aquello que en realidad es una idea espiritual y observa lo que pasa. Si un automóvil o cualquier otra clase de mecanismo te está dando problemas, trata de hacerle un tratamiento. Sé que esto le sonará absurdo a personas que no están familiarizadas con la ley espiritual, por les digo, no sean tercos e intentenlo. Individualización. La verdadera idea de Dios está individualizada en el ser humano. Dios mora en el hombre. Dios se expresa a sí mismo en el ser humano, no solamente en los profetas y videntes de antaño o en algún punto del futuro distante, sino en gente ordinaria de todos los días como nosotros, aquí y ahora. Una vez que la humanidad haya aprendido este verdadero concepto de Dios, la mayoría de los males del presente serán echados a la basura, a la oscuridad, para nunca volver a ser vistos de nuevo. La historia, como la conocemos, es en gran parte una crónica de las faltas y debilidades de la humanidad, pero eso se debe a que el ser humano ha buscado a Dios fuera de sí mismo. El hombre ha ido en contra de las enseñanzas de Jesucristo y ha tratado de encontrar a Dios en otro lugar diferente a su propio corazón. En esta era de la segunda venida del Cristo todo eso va a cambiar. Conocer a Dios le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. En la Biblia, el nombre de cualquier cosa denota su carácter o naturaleza. La naturaleza de Dios es el bien perfecto, omnipresente y todopoderoso, y el ilimitado amor. Conocer esto representa ser puesto en lo alto, por encima de todas las dificultades, haber sido sacado fuera de ellas y llevado a la libertad, seguridad y felicidad. En el lenguaje bíblico, conocer algo no es una mera percepción intelectual, sino que entraña un cierto grado de comprensión y realización. Es así como vemos que cuando, por cuenta de la oración, hemos logrado cierta apreciación real de la totalidad de Dios, nuestros problemas desaparecen. Dios no está separado. Todo mal es producto de creer que se está separado de Dios, no una separación en sí, ya que no puede haber separación real, sino una creencia en la separación. Si resurrección significa algo, debe ser que tarde o temprano nosotros tendremos que hacer lo mismo, y eso es exactamente lo que significa. Tenemos que llevar a cabo la misma demostración que Jesús realizó. Y si no es aquí y ahora, entonces será en alguna otra parte y en algún otro momento. Jesús no hizo el trabajo para toda la raza humana de una vez por todas. Él era el señalador del camino. Todos tenemos libre albedrío y determinación. Sufrimos solo por cuenta de nuestros propios errores, no por los de otra persona. La obra de Jesús en el Calvario y en la Resurrección hizo posible que lo pudiéramos realizar por nosotros mismos y cada uno tiene que hacerlo por cuenta propia. En manos de Dios. A veces, la gente habla de dejar un problema en manos de Dios. Por supuesto, eso es excelente, sobre todo cuando no parece haber otra cosa que hacer. Sin embargo, uno debe preocuparse por entender el verdadero significado de la frase. Dejar algo en manos de Dios no quiere decir pasárselo sencillamente a Dios y luego olvidarse por completo del asunto, o peor aún, permitirse pensar negativamente sobre el asunto de vez en cuando. Lo que significa es que cada vez que la cuestión invade nuestra mente, debemos afirmar que Dios está resolviendo el problema a su manera y que todo saldrá bien. Si usted sigue este método, tarde o temprano llegará la manifestación. La mejor manera de sembrar una planta consiste en hundir el bulbo en la tierra, en un lugar apropiado, donde el suelo sea el adecuado, haya suficiente humedad, y donde más tarde, cuando la planta germine, reciba mucho sol. Así se trabaja en armonía con las leyes de la naturaleza. Tirar el bulbo en un cajón y olvidarse del mismo es una cosa bien distinta. No es dejárselo a la naturaleza, sino todo lo contrario. El primer método es creativo, el segundo, no. Lo mismo sucede con los problemas. Dejarlos en manos de Dios es una actividad viva, espiritual. Poder de Dios. Nunca olvides que una vez que Dios hace su trabajo en ti, nunca lo pierdes, ya que queda como una condición permanente, se te queda grabado. A menudo pasa que cuando aprendes una materia terrenal y, quizás, hasta logras una maestría sobre ella por un tiempo, encuentras que con el correr de los años se te olvida, especialmente si te has desconectado, pero nunca perderás nada que te venga en cuestiones espirituales. Podrás olvidar a Dios de vez en cuando, ya que esto es muy humano, pero entonces también te encontrarás en dificultades de vez en cuando, lo cual te recordará y te hará pensar, ese fue el mismo error que cometí antes, y rápidamente volverás a Dios una vez más, restableciendo tu contacto con Él, con lo cual el problema desaparecerá. La experiencia te ha enseñado a no tratar de hacer estas cosas por ti mismo, sino sencillamente ver a Dios haciéndolas. Este es uno de los puntos más importantes concerniente a la oración. La oración más poderosa es sencillamente ver a Dios haciendo el trabajo y regocijarse en ello. Esta es la mejor manera de evitar la tensión, la fuerza de voluntad y, por lo tanto, de obtener resultados. Cuando regresamos a Dios en nuestro corazón, y eso es lo que estamos haciendo en momentos como este, el poder de Dios comienza inmediatamente a expresarse en nuestras vidas, el miedo empieza a desaparecer y, entonces, se da la manifestación. Nunca olviden que sólo Dios puede responder a la oración, nosotros no podemos. Creo que, sin riesgo a equivocarnos, podríamos decir que la razón de que la mayoría de las personas no reciba respuestas a sus oraciones es porque reza demasiado fuerte. Esto no es dejárselo a Dios, que es la única manera de obtener resultados. Recuerden que el único pecado fundamental es, básicamente, la falta de fe en Dios. Lo único que realmente importa es darle todo el poder a Dios en todo momento. Observate, sin ansiedad, para ver si en realidad le estás dando todo el poder a Dios. Cuando haces esto, el temor comienza a disolverse. Es buenísimo cuando nos olvidamos de Dios por algún tiempo, o no le damos todo el poder, y dejamos que los problemas vengan. Si no vinieran, seguiríamos indefinidamente comportándonos así. El hecho de que surjan los problemas cada vez que nos olvidamos de Dios o dejamos de darle todo el poder, es la mayor bendición que tiene la raza humana. Este hecho, de por sí, es lo que hace que mucha gente se resbale y se pierda por completo. Todo aquello que nos traiga de regreso a Dios es bueno en su totalidad. Dios está en nosotros. Todos creemos que el amor de Dios es invencible y que su inteligencia, su conocimiento y su poder son infinitos, que cuida de nosotros a un grado que desafía la imaginación, y que cada uno de nosotros es igual de precioso ante sus ojos. Sin embargo, en muchos casos, la sanación y la armonía no resultan de este conocimiento. ¿Por qué? En la mayoría de los casos es porque hemos olvidado que estas cualidades tienen que estar encarnadas en nosotros antes de que puedan aparecer en nuestras vidas. No basta saber que existen en Dios. Debemos tratar de expresarlas en nuestra vida personal antes de que puedan hacer algo por nosotros. El amor divino será todopoderoso para sanarnos y ayudarnos en tanto estemos expresando amor divino en nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. La sabiduría divina nos guiará en la medida en que oremos pidiendo guía, estemos honestamente preparados para hacer la voluntad de Dios y tratemos de vivir la vida crística. El poder divino será potente en nuestra vida en igual proporción a la fe que tengamos en él. La única manera de conocer a Dios es buscando expresarlo en nuestra vida. Aspectos y atributos de Dios Ahora, hagamos una pausa para considerar todo lo que Dios es. Repasemos brevemente los principales aspectos y atributos de Dios como ustedes los conocen y entonces consideremos que este ser infinito es nuestro refugio. O sea, que este ilimitado poder de sabiduría y amor es un refugio al cual podemos acudir ante cualquier clase de dificultad. Muchas almas devotas han pensado en Dios como un distante potentado que vive en el cielo, al que hay que tenerle terror y espanto, pero la Biblia dice, por el contrario, que Dios es un refugio para aquellos que tienen dificultades. Dice entonces que este poder omnipotente es nada más y nada menos que nuestra fortaleza. Esto reafirma aún más vívidamente la idea. Dios no es meramente un poder sin par que vendrá a rescatarnos, sino que él será en sí mismo nuestra propia fortaleza, operando a través de nosotros para superar las dificultades cuando lo invoquemos en la forma correcta. Todo estudiante de la verdad tiene que entender que Dios siempre actúa a través de nosotros, cambiando nuestra conciencia. En la metafísica divina aprendemos que Dios nunca nos hace algo a nosotros ni hace algo por nosotros, sino siempre a través de nosotros. Dios en los negocios. Una gran parte de lo que llamamos problemas de negocios consiste, en realidad, en negociar con otra gente. Todo el arte de la venta, por supuesto, es negociación entre vendedor y comprador. Y la venta exitosa es llevar dicha negociación a un término satisfactorio para ambas partes. El secreto de una negociación exitosa puede ser sintetizado en esto, ve a Dios en ambos lados de la mesa. Proclama que Dios está trabajando a través de ti y de la persona con la que estás tratando. No intentes salirte con la tuya por la fuerza de voluntad, por el contrario, afirma que la voluntad de Dios se manifiesta en ese asunto en particular. Recuerda que tu manera de hacer las cosas puede no ser lo que más te convenga. Lo que hoy deseas puede que la semana entrante sea un engorro o hasta una desgracia. No trates de ser más listo que la otra persona, de persuadirla contra su voluntad o de tomarle siquiera la más mínima ventaja. Sencillamente, enuncia tu caso honestamente al máximo de tus habilidades, haz solo lo que consideras que es correcto y sabe que Dios está viviendo y trabajando en tu vida. Entonces, si no concretas esa venta, harás una mejor en su lugar. Si no logras el arreglo que querías realizar hoy, uno mejor se presentará mañana. Nunca te permitas estar presionado, tenso o más ansioso de la cuenta. Dios nunca está apurado y trabaja sin esfuerzo. Al tratar con el prójimo, pon a Dios en ambos lados de la mesa y el resultado será un verdadero éxito para ambas partes. Vibración de la palabra Dios. Ese Dios que estamos mencionándote, o sea, esa energía luminosa, perfecta, altísima, es inamovible. Es, pues, principio. Ustedes ya saben que un principio no cambia. No importa donde ni cuando piensen en Dios, producen el estado perfecto, la luz brillante, las vibraciones de alta frecuencia, porque esa palabra Dios, en cualquier idioma que se pronuncie, ya tiene adheridos todos los pensamientos de perfección, de poder, de altura, de amor, que le han dado todas las humanidades desde eones atrás. Dice un gran filósofo, que si Dios no existiera, el hombre ya lo habría inventado. Y eso es, porque cuando pensamos en esa palabra, nos envuelven esas altísimas vibraciones. Si ustedes aplican la lógica, ven que aquel que dice ser ateo y que no cree en Dios, miente. Basta que él pronuncie esa palabra para que se produzcan las vibraciones en él. Lo que le pasa a la gente, a los ateos, etc., es que la piensan sin fe, sin creer que sean posibles para ellos mismos esas manifestaciones mágicas y milagrosas que estamos describiéndoles. Pero en cuanto haya un aparato o una máquina que retrate y reproduzca la imagen de una vibración y lo que la misma causa, ya nadie podrá dejar de creer en Dios, porque él es la vibración o la energía más alta que pueda concebir cualquier ser humano. Eso es todo. Por supuesto, mientras más alta y mayor frecuencia desarrolla esa vibración, realiza la reunión de elementos positivos, bellos y puros. Mientras más cualidades reúne, más alta es, y como pensamos en Dios como el conjunto de perfecciones, pues resulta ser siempre todo lo más grande y perfecto que podemos concebir o conocer. Bueno, eso es lo que llamamos en metafísica el punto de referencia. En todo lo que ocurra, en toda enfermedad, calamidad, problema, usa el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Pensar en Dios, o sea, en lo más alto, positivo y perfecto, para poner a vibrar la situación a tono con lo mejor. Ese punto de referencia es la verdad de la situación que estamos atravesando, esa verdad que liberta porque eleva la frecuencia vibratoria. Lo que yo llamo cheques al portador, son afirmaciones, frases cortas, que actúan como recordatorios del punto de referencia, que polarizan instantáneamente en lo positivo. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre Señor. Esta maravillosa sentencia resume la verdad esencial de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Sabemos que Dios es el único poder, cuando trabajamos, es realmente Dios quien lo hace a través de nosotros. Así como el pianista produce música por medio de sus dedos, de la misma manera puede pensarse que la humanidad es como los dedos de Dios. Suyo es el poder. Cuando tengas algo que hacer, sostén el pensamiento de que es realmente la divina inteligencia la que está trabajando a través de ti y realizarás las tareas más difíciles. El cambio maravilloso que recae sobre nosotros a medida que vamos realizando gradualmente lo que realmente significa la omnipresencia de Dios, transfigurará toda fase de nuestras vidas, convirtiendo el pesar en júbilo, la edad en juventud y la opacidad en vida y luz. Esta es la gloria. Omnipresencia. No conozco mejor forma de nombrar lo que solemos llamar metafísica, o la religión enseñada por Jesucristo, que denominarla la práctica de la presencia de Dios. Esa designación, si se entiende inteligentemente, lo incluye todo. Si se practica a diario, es la clave de la salud, la felicidad, la libertad y el progreso espiritual. Es muy sencillo y es más poderoso de lo que la mente humana puede concebir. Esta misma sencillez es la que hace que la mayoría de las personas pierda de vista el concepto, el cual consiste en, primero creer, y luego, comprender gradualmente, cada vez más, que Dios es el único poder y que todo aquello de lo que podemos tener conciencia es parte de su propia expresión. Eso es todo, simple, pero, por supuesto, difícil, porque arrastramos durante toda la vida hábitos de pensar erróneos que debemos superar. No puede haber oración mejor ni más eficaz que sentarse tranquilamente a meditar sobre esta verdad, la mayor de todas, que es la única y total verdad que lo abarca todo. Hazlo tranquilamente, sin tensiones, tantas veces como lo creas oportuno, aunque sea por unos instantes cada vez. No debes tratar de sanar nada al hacer esto, hay otras ocasiones para sanar. Piensa simplemente en la verdad de que Dios es la única presencia y el único poder. Piensa activamente, dándole vueltas en tu mente a este tema y observándolo desde distintos ángulos. No te esfuerces excesivamente en busca de comprensión, medita sencillamente sobre esta gran verdad y sobre algunas de las innumerables consecuencias que debe causar el hecho de que es cierta. Por tu propio bien, disfruta al repasar la verdad, que es la naturaleza de Dios, y comprende que llegará cuando no la esperes. Con el paso del tiempo, esta comprensión será más clara y más frecuente, y descubrirás que las condiciones exteriores mejoran continuamente. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo 6.33 Santo es el Señor. Esta frase aparece varias veces en la Biblia y se imprime en letras mayúsculas, indicando una importancia poco común. Ahora bien, ¿qué quieren decir estas palabras tan importantes? Bueno, no contienen otra cosa que la llave maestra de la vida. Santo es el Señor significa que en la vida no existe otra cosa que la autoexpresión de Dios, eso y nada más. De esto se desprende naturalmente que tú mismo, y todas las condiciones de tu vida en la actualidad, sencillamente, son partes de la manifestación o autoexpresión de Dios y, por ende, tienen que ser perfectas, bellas y armoniosas. Puede que a la mente humana limitada no le parezca, pero, no obstante, esta es la verdad del ser. Esta no es una mera verdad abstracta, sino una cuestión extremadamente práctica, porque saberlo y tener fe en ello rápidamente aclara cualquier clase de dificultad que pueda estar molestándote. En vez de ser una mera especulación académica, es el más poderoso agente sanador que existe. Sanará tu cuerpo, reajustará todo tipo de dificultad con otras personas, solucionará todos tus problemas de negocios, te traerá inspiración y valentía, y te trasladará a tu lugar verdadero, si es que todavía no lo has encontrado. Estas palabras estaban inscritas en una corona de oro que se colocaba sobre la mitra del sumo sacerdote, y una profecía posterior decía que, en el día del triunfo, estas palabras estarían grabadas sobre las campanillas de los caballos. Por supuesto, tú mismo eres un sumo sacerdote en realidad, como lo fue Aarón, siempre que te ocupas de realizar la presencia de Dios allí donde parece haber una condición negativa, y será en tu día triunfal, cuando tu oración sea respondida, que las palabras se verán en las campanillas de los caballos. Tú conoces esos caballos, y, en ese momento, los tres caballos inferiores habrán sido redimidos para siempre. Una campana es una proclamación, una citatoria. Las campanas de las iglesias tañan para proclamar que un servicio está a punto de comenzar en la iglesia y para convocar a la gente. Las campanas utilizadas para propósitos seculares tienen la misma importancia esencial. Las campanas sobre tus caballos proclamarán el poder de la oración, y convocarán a otra gente al pensamiento superior, porque cuando vean los cambios que te han sobrevenido, se apurarán a conseguir las mismas bendiciones. No aceptes los problemas a su valor nominal. Realiza la santidad de Dios dondequiera que parezca haber problemas. Ten fe en ello y todo saldrá bien. 8. LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS Los cuatro jinetes del apocalipsis figuran entre los más importantes de los grandes símbolos bíblicos, porque nos dan la clave de la naturaleza del ser humano como nosotros lo conocemos. Cuando entiendan estos símbolos completamente, entenderán su propia estructura y serán capaces de darle inicio al trabajo de lograr el dominio sobre sí mismos y su medio ambiente. Existe otra razón por la cual es importante entender los cuatro jinetes. Ellos conforman un ejemplo típico de la manera en que la Biblia hace uso del principio general del simbolismo. Cuando hayan comprendido su completo significado, al darse cuenta de cómo la Biblia habla sobre los caballos, por ejemplo, a fin de enseñar la verdad psicológica y espiritual, habrán alcanzado la maestría sobre el plan general de la alegoría bíblica. La Biblia no fue escrita en el estilo de un libro moderno. La misma tiene un método enteramente propio de comunicar el conocimiento mediante símbolos pictóricos, ya que era la única manera en que podía darse el conocimiento a las personas de todas las edades en diferentes partes del mundo y de diferentes grados de desarrollo espiritual. Un planteamiento directo moderno le resulta atractivo a una clase particular de personas, pero un símbolo le interesa a cualquier ser humano, y cada uno recibe la información exactamente en la medida en que está preparado para recibirla. Los cuatro jinetes del apocalipsis de Víctor Vasnetsov. Predicciones del futuro. La Biblia no está llena de predicciones. La Biblia no se ocupa de lo que va a pasar en el futuro. Si esto pudiera hacerse, denotaría que no tenemos libre albedrío. Si el futuro ya estuviera preparado, como un rollo de película empacado en su caja, ¿qué propósito tendría orar o estudiar metafísica? ¿Por qué entonces le dedicaría Jesús tantas horas a la oración si no se pudiera cambiar nada? Claro que se puede cambiar el futuro y el presente mediante la oración. Sin duda, es la actitud hacia la oración lo que arma algo o lo desarma, enferma o cura, entristece o alegra, mantiene a alguien en estado de estupidez o sabiduría. Cuatro cuerpos del ser humano. Los cuatro jinetes del apocalipsis representan las cuatro partes o elementos de nuestra naturaleza humana tal cual la conocemos hoy. En cuanto al conocimiento propio de nuestra encarnación actual, estamos compuestos por cuatro partes. Primero de todo está el cuerpo físico, aquello que vemos cuando nos miramos al espejo. Le sigue la naturaleza sentimental o emocional, esta es una parte extremadamente importante y aunque no podemos ver los sentimientos, estamos tremendamente conscientes de ellos. En tercer lugar está la mente, tampoco podemos verla, pero estamos bastante conscientes de su existencia, ya que allí están contenidos todos los conocimientos que poseemos, sean importantes o no y por último, está la naturaleza espiritual, o el verdadero ser eterno, el verdadero yo, el yo soy, el Cristo interno, la chispa divina o como quieran llamarlo. Esta es la verdadera identidad, la cual es eterna. Casi todos creen en su existencia, pero la mayoría de la gente tiene muy poca conciencia de la chispa divina como una realidad. Los estudiantes de metafísica están conscientes que, al final, llegará la hora en que los primeros tres cuerpos se fundirán en el cuarto y que todos habremos de saber, en vez de creer, que la naturaleza espiritual lo es todo. Mientras tanto, no obstante, este no es el caso, por lo que nos encontramos viviendo con estos cuatro elementos de nuestra naturaleza, que la Biblia llama los cuatro caballos. El caballo pálido. Consideraremos al primer caballo como el caballo pálido, que quiere decir del color del terror. Puede que ustedes hayan visto el terror dibujado en algún rostro humano, y no me refiero solo al nerviosismo o miedo moderado, sino al terror. No es un cuadro placentero. La piel adquiere una clase de color gris ceniciento, y ese es el color del caballo pálido, cuyo jinete tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía, Apocalipsis 6-8. El caballo pálido representa el cuerpo físico, y aquí se nos dice que el que cabalga sobre este caballo, es perseguido por la muerte y el Hades, o el infierno. Si ustedes son esta clase de jinete, si tan solo viven para su cuerpo físico, no les espera otra cosa que el infierno, ya sea en este plano o en cualquier otro. Esa gente que solo vive para el cuerpo es merecedora de lástima. El cuerpo es el más cruel de los capataces, cuando se le permite que sea el que manda. La persona que vive solo para la comida, la bebida y la sensualidad, no trae a su vida más que mal y destrucción en este plano. Recuerden que la persona que vive para el cuerpo no puede regenerarse, por lo que se pone más vieja cada año. Esto quiere decir que el cuerpo va progresivamente fallando, sin contar con otros recursos. Para esa persona, la tercera edad trae decrepitud, vacío y, probablemente, dolor e incomodidad también. Esta persona ha cabalgado sobre el caballo pálido, y el infierno tiene que seguir a dicho jinete. Pero el caballo pálido no solo representa al cuerpo físico, simboliza también todas las demás cosas físicas, lo que la Biblia llama, en algunas instancias, el mundo, dinero, posición, honores materiales, etc. Si ponen al dinero antes que nada, están cabalgando sobre el caballo pálido, aunque no sean glotones o sensualistas. El dinero es su dios y, probablemente, lo obtendrán, pero les pesará, ya que el infierno los perseguirá. ¿Por qué adorar al dinero? Una vez que han comprado algo de comida, algo de vestimenta, han pagado su alquiler y han obtenido algunas otras cosas, que más les puede dar el dinero. Hay millonarios caminando por la quinta avenida, que se encuentran con que no hay nada, ni siquiera un artículo, que ellos realmente necesiten ni que el dinero pueda comprar. No pueden entrar a ninguna tienda con un cheque en blanco y comprar paz mental, un cuerpo sano, una amistad, lealtad o, por encima de todo, un contacto con Dios. Otras personas, si bien no les interesa el dinero, anhelan honores y distinciones mundanas. Quieren ser importantes o, lo que sería más acertado, ser consideradas importante. Desean ser la cabeza de algo, ser admiradas. No piensan en el bien que podrían hacer en el mundo, sino en cuanto honor podrían recibir. Ellas también cabalgan sobre el caballo pálido, y el infierno las persigue. Si pudieran leer los corazones de aquellos que ocupan los puestos de poder, les sorprendería cuán a menudo descubrirían desilusión y mortificación, ya que el caballo pálido siempre obra de acuerdo a su conducta. Si un individuo acepta un nombramiento importante porque honestamente quiere servir a otros y glorificar a Dios, esta persona no cabalga sobre el caballo pálido. En este caso, si las cosas salen mal, si es incomprendido o maltratado, no le importará. No se entristecerá, porque estaba tratando de hacer el trabajo de Dios, que, de por sí, es todo un éxito. Aquel que vive para beber y comer, el sensualista y el drogadicto, aquel que vive para el dinero o para los honores mundanos, es el jinete del caballo pálido. Caballo rojo. A continuación, estudiemos el caballo rojo, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6.4. ¿Qué es el caballo rojo? Es la naturaleza emocional, los sentimientos. La mente humana está formada por dos partes, intelecto y sentimiento, y nada más. Toda idea que puedan pensar está compuesta de dos partes, un contenido de conocimiento y un contenido emocional, de manera que siempre obtienen estas dos cosas, conocimiento y sentimiento. El conocimiento pertenece al intelecto y, por supuesto, el sentimiento pertenece a la naturaleza emocional. En algunas ideas, el contenido de conocimiento es mucho mayor que el contenido emocional, y en otras ideas, la proporción es inversa. En el caso de las matemáticas, el contenido emocional está totalmente ausente. Nadie se pone emotivo por saber que dos lados cualquiera de un triángulo, si se juntan, son mayores que el tercer lado, o que cuando dos líneas rectas se cruzan, los ángulos verticalmente opuestos son iguales. Un pequeño contenido emocional sí existe, porque el conocimiento definitivo y certero siempre le proporciona algo de satisfacción a la mente, así como también hay una cierta belleza en estas verdades matemáticas. Pero sigue siendo verdad que, para la mayoría de la gente, tendría muy poco sentimentalismo. En el lado opuesto de la escala están los pensamientos conectados con la religión y la política. Todos sabemos cuán llenos de sentimiento, por no decir prejuicios, están ambos tópicos. Son tan fuertes los sentimientos que a estos respectos tiene la gente, que por lo general son declarados tabú en reuniones sociales. No obstante, la cantidad de conocimiento real que la mayoría de la gente tiene sobre estos dos temas es sorprendentemente pequeña. Por ejemplo, si bien es poca la gente que realmente ha estudiado la doctrina de una religión en particular a la que pertenece, no obstante, tiene fuertes sentimientos sobre la misma, como para rechazar la crítica más leve que se le haga a dicha institución. Poca gente ha considerado cuidadosamente los principios políticos que subyacen a su propio partido político, y tampoco se ha tomado el trabajo de familiarizarse con mucha información sobre la materia, lo que no impide que sean agitados partidarios. Sobre estas y otras cuestiones, las personas tienen un cúmulo de sentimientos apenas iluminada por el intelecto. El contenido intelectual de tales pensamientos es muy pequeño. Es muy peligroso permitirle a las emociones que asuman el control, con sentir que el caballo rojo se desboque con ustedes encima, ya que les socavará la salud y les arruinará la vida en todos sus aspectos. El caballo rojo es tan peligroso como el caballo pálido, pero, por supuesto, no es tan ruin, por lo que desbarata más vidas. Un adulto es una persona que tiene control de sus sentimientos. Una persona que no puede controlar su sentimiento sigue siendo todavía un niño, aunque tenga 100 años de edad. Esto no quiere decir que las emociones o sentimientos sean, de por sí, algo malo. Esto significa que lo malo es la emoción descontrolada. Es más, tan malo es no tener casi emociones como tener demasiadas. La gente que es emocionalmente débil por lo general no llega a nada. Son esas personas extremadamente solícitas que nunca son consideradas para nada o siquiera notadas. Nadie sabe o a nadie le importa si tales personas están o no en el salón. Pareciera como si esas personas entraran accidentalmente a la vida, flotando a la deriva, como llevadas por la corriente a un negocio donde no llegan a nada, al interior de un matrimonio y, finalmente, al interior de la tumba, y todo, aparentemente, de forma más o menos inadvertida. Una fuerte naturaleza emocional es como un poderoso automóvil. Si lo controlas, es algo tremendo y te llevará dondequiera que desees ir, ya sea a través de los terrenos más escabrosos o a la cima de una montaña, porque está lleno de potencia. Pero si no lo controlas, si no entiendes cómo manejarlo, o si eres estúpido y aceleras cuando deberías frenar, el automóvil se autodestruye contigo dentro, precisamente porque es muy poderoso. Si te consigues un auto viejo y destartalado que apenas puede circular a baja velocidad, no llegarás a ninguna parte, pero tampoco causarás daño alguno. Aún si te vas de frente contra una pared, se detendrá sin mayores consecuencias. Una naturaleza emocional fuerte constituye una dote espléndida si tú eres quien manda, pero si es ella la que te domina a ti, te encontrarás cabalgando sobre el caballo rojo, y si estás montado en este caballo, mejor es que desmontes tan pronto como te sea posible. Es que no hay salvación para tal jinete. ¿Cómo saber si estás cabalgando sobre el caballo rojo? Bueno, si te enojas por cosas sin importancia, si te enfureces y te indignas por tonterías, particularmente cuando se trata de asuntos que no te incumben, si te molestas por cosas que lees en los periódicos, si estás tratando de corregir la vida ajena y te alteras por eso, entonces estás cabalgando sobre el caballo rojo, y es mejor que te bajes cuanto antes. El momento en que aprendas a controlar tus sentimientos será el momento en que comenzarás a hacer algo de tu vida. El sentimentalismo mata. El sentimentalismo generalmente constituye un atajo hacia la tristeza y el fracaso. Es más mortal que el gas venenoso, más cruel que la Inquisición, más sutil que el amor propio. El sentimentalismo en realidad significa pretensión. Es hacer creer que sigue viva una emoción que, en realidad, está muerta. Significa pretender que algo es estupendo, jubiloso o que vale la pena, cuando en verdad es todo lo contrario. Esto es una pérdida de tiempo, un desperdicio de la sustancia del alma con la que se reviste una mentira. Y lo peor de todo es que el sentimentalismo nos impide la realización del bien en determinado momento. El sentimentalismo, usualmente, pretende que algo de felicidad sea perdido más allá de toda recuperación, o si no, nos convence de que adoremos una abstracción irreal de algún tipo, bajo el pretexto de que las condiciones actuales no merecen que les dediquemos tiempo ni atención. Vive en el presente y deja que el pasado muerto entierre a sus muertos. Nada bueno que jamás haya existido está fuera de alcance cuando se entiende la naturaleza espiritual del ser. Ocúpate de que hoy y mañana estén llenos de belleza y alegría, y esto lo puedes hacer mediante los tratamientos. Recuerda que la gente nunca se vuelve sentimental sobre el bien presente, goza de él y, por ende, glorifica a Dios. Cuando la gente se lamenta, es siempre por algo que, supuestamente, está fuera de alcance. No hay experiencia buena que esté fuera de tu alcance, porque Dios mismo está contigo. Caballo negro. Cuando llegamos al caballo negro, encontramos que dice, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, Apocalipsis 6, 5-6. Esto es un símbolo de carestía o escasez, quiere decir que no hay suficiente para todos y, por lo tanto, que las cosas tienen que ser racionadas. El caballo negro representa el intelecto, y si tú cabalgas sobre éste, obtendrás la carestía o inanición del alma. Muy poca gente cabalga sobre el caballo negro en comparación con los que cabalgan sobre el rojo, pero algunos lo hacen, y el mundo civilizado en conjunto, lo ha estado cabalgando durante varios siglos. Cabalgar sobre el caballo negro no quiere decir tener un buen intelecto. Esto último no es del todo malo. De hecho, mucha gente, particularmente en el mundo religioso, estaría mucho mejor si tuviera un poco más de intelecto. Cabalgar sobre el caballo negro es dejar que tu intelecto te domine, excluyendo la naturaleza emocional y, especialmente, la espiritual. Es algo muy bueno tener un intelecto bien entrenado y pulido por el uso, pero es un verdadero infortunio dejar que el mismo mande. Hay gente que dice que el universo puede ser entendido intelectualmente, que todo acerca de Dios se puede poner en términos simples y puede ser explicado con precisión a punta de palabras. Esto es absurdo, pues, en realidad, es un intento por definir lo infinito, y como dice Spinoza, definir a Dios es negarlo. Otra gente dogmatiza y afirma que lo único que existe es la materia, que la mente es una secreción de la materia, por lo tanto, que la mente no puede dominar a la materia, y que el ser humano no puede sobrevivir a la muerte porque no puede llevarse su cuerpo consigo. Esta gente asegura que el cerebro piensa, y que cuando el cerebro se pudre en la tumba, el pensador no puede estar vivo. Hay personas que se resentirían si se las denominase materialistas, pero expresan que no pueden creer en la oración porque las leyes de la naturaleza son deterministas y que, por ende, la oración no tiene posibilidad alguna de cambiar nada. Todas estas personas están cabalgando sobre el caballo negro, y sufren de hambre y carestía, porque esas creencias cerradas las privan de todo entendimiento y crecimiento espiritual. El intelecto es algo excelente, e indudablemente no podríamos vivir en este plano sin él, pero sólo puede trabajar con cosas tridimensionales, se descompone si se lo lleva más allá de eso. Necesitamos del intelecto para comprar y vender, para construir edificios y carreteras, para hacer nuestro trabajo diario, etc. Pero a medida que nos acercamos a Dios, abandonamos el territorio del intelecto y nos adentramos en la región de lo espiritual, donde los valores son la perfección y la dimensión es el infinito. La verdad acerca de Dios está más allá del intelecto, y se requiere de la naturaleza espiritual para entenderla. El instrumento del intelecto es la razón, y si bien es verdad que todo aquello que contradiga la razón no puede ser verdad, las verdades religiosas van más allá del pensamiento racional. El intelecto no puede darte la verdad sobre Dios, y suponer que lo puede hacer es como tratar de usar un termómetro para pesar un paquete, o tratar de usar una báscula para medir la temperatura de la habitación. Cuando haces esto, estás confundiendo tus instrumentos. Si tratas de vivir sin el conocimiento de Dios, sin la oración o contacto espiritual, será inevitable que tarde o temprano te encuentres en una condición de desilusión y desazón, ya que tal es el destino del jinete del caballo negro. En el siglo XIX, muchos hombres de ciencia no creían en nada que no pudiera ser metido en un tubo de ensayo o examinado bajo el microscopio. Estos científicos materialistas cabalgaron sobre el caballo negro, pero, actualmente, algunos de los más eminentes científicos están comenzando a reconocer la existencia de cosas espirituales. La civilización occidental, definitivamente, ha estado cabalgando sobre el caballo negro desde que se terminó la Edad Media. El renacimiento redescubrió el intelecto, lo cual fue un logro espléndido, pero la civilización occidental no mantuvo al intelecto en su lugar, se le permitió que asumiera la posición de mando. Desde entonces, nuestra educación ha sido predominantemente intelectual, en detrimento de otras cosas. Este ha sido el caso, especialmente desde que la Edad Moderna comenzó con la invención de una máquina a vapor comercialmente práctica a mitades del siglo XVIII. La Segunda Guerra Mundial, que en realidad no fue sino una continuación de la primera, se debió directamente a esta política. La humanidad ha desarrollado un conocimiento intelectual y científico superior, y con creces, al entendimiento moral y espiritual de la raza. Este desarrollo le ha dado al ser humano el poder de, por ejemplo, fabricar poderosos explosivos, construir submarinos y aviones, etc. Pero debido a que su desarrollo espiritual se ha quedado tan rezagado detrás de sus logros intelectuales, el hombre usa estas cosas para la destrucción y la tiranía. De haberse mantenido parejo el entendimiento de la verdadera religión con los descubrimientos científicos, tal conocimiento sería utilizado en pos de la iluminación y la felicidad de la humanidad, en vez de ser usado para su destrucción. Todo esto constituye cabalgar sobre el caballo negro. El jinete del caballo negro es como un piloto que se pasa el día entero carreteando por la pista, sin despegar jamás. Ahora bien, no se construyó el avión para carretear por la pista. Hasta el automóvil más viejo y barato se mueve mejor sobre la tierra que el mejor de los aviones. El avión no está construido para la tierra sino para volar por el cielo, y hasta que no despegue se encontrará fuera de su elemento. Caballo blanco. Finalmente llegamos al caballo blanco, y aquí encontramos la solución a todos nuestros problemas. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer, Apocalipsis 6 2. El caballo blanco es la naturaleza espiritual, y el hombre o mujer que cabalga sobre el caballo blanco recibe libertad, gozo, felicidad y armonía, porque el caballo blanco es la realización de la presencia de Dios. Cuando ponen a Dios primero en su vida, cuando rehusan limitar a Dios, cuando dejan de decir que Dios no puede hacer algo, cuando confían en Dios con la totalidad de su corazón, están cabalgando sobre el caballo blanco, y es sólo cuestión de tiempo para que sean libres, para que amanezca el día y las sombras se retiren en desbandada. El caballo blanco los transportará a la salud, la libertad y la autoexpresión, a un conocimiento de Dios y, finalmente, a la realización de él. Sobre el caballo blanco cabalgarán como vencedores para continuar venciendo. Palabra hablada. Se nos dicen dos cosas muy interesantes acerca del jinete del caballo blanco. La Biblia afirma que aquel que montaba sobre dicho caballo tenía un arco. El arco y la flecha constituyen un símbolo antiguo de la palabra hablada. La palabra hablada hace que pasen cosas. Cuando pronuncian un decreto, disparan una flecha, la cual va hacia donde apuntaron y no se puede hacer que regrese, como tampoco puede regresar vacía. Dens cuenta de que el decreto no necesita ser pronunciado audiblemente. Por lo general, la oración silente es más poderosa que la oración audible, pero si se les dificulta la concentración porque están preocupados o temerosos, encontrarán que es más fácil orar audiblemente. El jinete del caballo blanco pronuncia el decreto. El jinete del caballo blanco lleva una corona en la cabeza y la corona siempre ha sido el símbolo de la victoria. Quienquiera que gane en una pelea, obtendrá la corona. Los griegos acostumbraban darle una corona de laurel al ganador de una carrera y a lo largo de toda la historia, los reyes han sido coronados. La corona es un símbolo de victoria y el jinete del caballo blanco es siempre el vencedor. Esta es la historia de los cuatro jinetes del apocalipsis. Si quieren paz mental, si desean sanación, felicidad, prosperidad y libertad, y, por encima de todo, si aspiran a un entendimiento de Dios, solo les queda un camino, cabalgar sobre el caballo blanco. Si solo les interesan las cosas materiales, si están dejando que sus emociones hagan con ustedes lo que les pléis, o si están tratando de juzgar los valores eternos mediante estándares intelectuales finitos, están cabalgando en uno de los otros caballos, y lo único que pueden obtener son problemas. El defecto fatal del imperio romano fue que cabalgó sobre el caballo pálido, y sabemos lo que le pasó a este imperio. Por cerca de 400 años, nuestra propia civilización ha estado cabalgando sobre el caballo negro, y podemos ver lo que le ha pasado. Sin embargo, creo que la humanidad está lista, o casi lista, para treparse sobre el caballo blanco, y todos debemos ayudarla a hacerlo en cualquier forma que nos sea posible, ya sea por medio de la oración o el ejemplo personal. El jinete del caballo blanco cabalga victorioso para continuar con las victorias. Constitución cuádruple. Es así como está constituida la naturaleza humana según la conocemos. Pareciera que tenemos cuatro elementos, pero, como estudiantes de metafísica, sabemos que solo uno de estos es real y eterno, por supuesto, este es la naturaleza espiritual. Uno de estos días se darán cuenta de ello, y entonces, los otros elementos se desvanecerán en la nada, dejándolos espirituales, completos y perfectos. Tal evento, no obstante, no acontecerá todavía por lo que, mientras tanto, deben ocuparse de entender su naturaleza cuádruple a fin de que la puedan controlar. Bestias del Apocalipsis. Sobre esta constitución cuádruple del ser humano, también aparecen en la Biblia otras enseñanzas expuestas de diferentes maneras. Por ejemplo, las cuatro bestias del Apocalipsis, Apocalipsis 4, 6-9, Ezequiel 1-10, 10-14, son, en realidad, los cuatro caballos, considerados de un modo muy interesante. Encontramos aquí un león, un becerro, también un bueyo, un toro, una tercera bestia con el rostro de un hombre, y un águila volando. En estos pasajes, la segunda bestia, semejante a un becerro, representa el cuerpo y el plano físico en general, y toma el lugar del caballo pálido. La tercera bestia tenía rostro como de hombre, y simboliza el intelecto o el caballo negro. En la tradición se considera que la cara, y especialmente la frente, representan el intelecto, así como el corazón es símbolo de los sentimientos. La cuarta bestia era semejante a un águila volando, o el caballo rojo. La primera bestia era semejante a un león y representa la naturaleza espiritual, el caballo blanco. Estas diferentes referencias en la Biblia no son meras repeticiones o reiteraciones, ya que cada una se acerca al tema desde un ángulo ligeramente diferente, por lo que nos da un conocimiento adicional. Vemos aquí, por ejemplo, que la naturaleza emocional es expresada por un águila, esto simboliza a escorpio en el zodíaco. Escorpio puede ser representado por un reptil, a veces un escorpión y a veces una víbora, o por un águila. La lección aquí, una vez más, es que la naturaleza emocional tiene que ser redimida mediante la transmutación de lo inferior a lo superior, de manera que el que una vez fue reptil se convierta en un águila que se eleve a las alturas. Solo entonces tendrán el dominio sobre dicha naturaleza. Verán que esta es una aseveración mucho más completa y elevada sobre el tema, que la mera comparación con el caballo rojo, aunque esta última fue impactante y útil para comenzar. México en el apocalipsis. Es interesante notar aquí que el símbolo de un águila con la víbora en su pico, conquistando a la víbora, se usa todavía en México. Una vieja leyenda azteca narra que, cuando este pueblo llegó a la nueva tierra que es hoy el México moderno, tenía que marchar hasta encontrar a un águila devorando una víbora. En dicho punto habrían de construir su ciudad, y así fue como se escogió el sitio donde actualmente se halla la ciudad de México. Sin lugar a dudas, los aztecas derivaron esta leyenda de sus ancestros atlantes, y el verdadero significado de la misma sería la ciudad. La verdadera conciencia solo puede ser construida cuando la naturaleza emocional ha sido transmutada. El buey, a veces un becerro o un toro, es, obviamente, símbolo de la materialidad, tradicionalmente opaco, pesado y terreno, fue usado en el viejo mundo para la útil, aunque común, tarea de tirar del arado. El buey no se encumbra como el águila, ni piensa como la cabeza del hombre, ni lleva la vida real de un león. El león, el rey de las bestias, representa bien la naturaleza espiritual, y tiene su correspondencia en el caballo blanco. Estas cuatro bestias están en el trono de Dios donde hay un mar de vidrio semejante al cristal, Apocalipsis 4 6. Nosotros estamos siempre en el trono de Dios, aunque no lo sepamos, ya que él está en todas partes, y nuestra separación de él, aunque parezca trágica, es solo una separación por creencia. El mar de vidrio representa un mar tan liso como una plancha de vidrio, y esta es la conciencia que se ha separado del miedo, que ha sometido al buey, que ha transmutado al reptil en águila, que ha redimido al intelecto, y que ha entronizado al león. Mitología azteca. Sitio donde se posó el águila. Nueve el niño de las maravillas. Traducción, Juan Rodríguez. Corrección, estilo y tematización, Rubén Sedeño. Por extraño que te parezca, existe un poder espiritual que es capaz de transformar tu vida tan contundentemente, que cuando el proceso se realice completamente, tus propios amigos apenas te reconocerán, de hecho, difícilmente podrás reconocerte a ti mismo. Te sentarás y te preguntarás, ¿puedo ser realmente el hombre o la mujer que recuerdo vagamente? ¿Quién estuvo bajo mi nombre seis meses o seis años atrás? ¿Era realmente esa persona? ¿Sería posible que fuera esa persona que fui? La verdad es que, en un sentido, tú eres en realidad la misma persona, pero en otro sentido, verás que eres totalmente diferente. Este intenso pero real poder espiritual puede sacarte del medio del fracaso, la rutina, la miseria y el desasosiego, y, en un abrir y cerrar de ojos, como dijo San Pedro, resolver tus problemas, suavizar tus dificultades, liberarte de tus enredos y situarte claro, seguro y alegre sobre el camino de la libertad y la oportunidad. Te puedes levantar de la cama del inválido, hacerte fuerte y saludable una vez más, y liberarte para salir al mundo y moldear tu vida como tú lo desees. Puedes abrir de golpe la puerta de la prisión y liberar al cautivo. Puedes untarte del mágico bálsamo sanador para curar al golpeado y a cualquier corazón roto. Poder espiritual. El poder espiritual puede enseñarte todas las cosas que necesitas saber, solamente si estás receptivo y deseas aprender. Te puede inspirar con nuevos pensamientos e ideas. Para que tu trabajo sea verdaderamente original, puede impartir nuevas y maravillosas clases de conocimiento, sabiduría gloriosa, asuntos fantásticos no enseñados por ninguna escuela o escritos en ningún libro. Puede hacer por ti lo más maravilloso e importante en todas las etapas de tu vida. Puede lograr que encuentres tú lugar exacto en la vida y hacer que te posiciones en él. Puede realizar que encuentres los amigos perfectos para ti, espíritus afines contigo que estén interesados en tus mismos ideales y quieran las mismas cosas que tú. Puede conseguir que estés en el lugar ideal que tanto deseas. Puede suministrarte la prosperidad que producirá tu libertad económica, libertad que podrá hacer que te dirijas al lugar que tu alma decida. Este poder espiritual, como correctamente lo he llamado, es, sin embargo, muy real, no es simplemente una abstracción imaginaria, sino la cosa más práctica que existe. La existencia de este poder es ya bien conocida por miles de personas en el mundo de hoy, y ha sido conocida por ciertos seres iluminados durante decenas de miles de años. Este poder no es menos que el poder primario del ser. Descubrir este poder es el derecho natural de todos los seres humanos. Es tu derecho y privilegio hacer contacto con él y permitirle que trabaje a través de tu cuerpo, mente y estado de ser, así que no necesitas arrastrarte más sobre la tierra entre limitaciones y dificultades, porque puedes remontarte en las alas como un águila al reino del dominio espiritual y la bienaventuranza. De forma natural se preguntarán, ¿pero dónde se puede contactar este maravilloso poder espiritual? ¿Dónde lo podríamos encontrar? ¿Cómo se puede poner en acción? La respuesta es perfectamente simple, el poder espiritual se encuentra dentro de tu propia conciencia, el último lugar donde la mayoría de la gente lo buscaría. Justamente dentro de nuestra propia mente descansa una fuente de energía más grande que la electricidad, más potente que un alto explosivo, de forma ilimitada e inagotable. Solamente tienes que hacer contacto consciente con este poder para que trabaje en tus asuntos, y todos los resultados maravillosos enumerados pueden ser tuyos. Este es el significado real de ciertos dichos de la Biblia como, el reino de Dios está dentro de ti y busca primero el reino de Dios, y todo lo demás te será dado por añadidura. El niño en la Biblia. En la Biblia, el ser interno, la luz interior o ideal espiritual, es presentado como un niño, y, a través de las escrituras, el niño significa siempre eso. El simbolismo bíblico tiene su propia lógica muy hermosa, y así como el alma siempre es simbolizada como una mujer, así mismo es descrito el niño. Tu descubrimiento consciente de que tienes este poder espiritual dentro de ti, y tu determinación para hacer uso del mismo, representa el nacimiento de este niño en ti. Es fácil ver cuán acertado es el símbolo. Un infante recién nacido en conciencia es una entidad débil y sin consistencia, como cualquier bebé, y como todo infante, requiere ser criado con cuidado y protegido durante sus primeros días de nacido. Después de un tiempo, sin embargo, según pasan las semanas, el niño crece y cada vez se hace más fuerte y grande, hasta que llega el tiempo en que puede cuidarse a sí mismo, después crece y crece en sabiduría y estatura, hasta que no necesita depender del cuidado de su madre, entonces, el niño llega al estado adulto y se invierte en las condiciones, pues él paga su deuda encargándose del cuidado de su madre. Así que tu habilidad para conectar el poder espiritual dentro de ti, frágil y débil al principio, se desarrollará gradualmente hasta que te encuentres permitiéndole a ese poder espiritual, que tenga tu vida completamente bajo su exclusivo cuidado. Jesús es el niño La historia de Jesús, que es la figura central de la Biblia, ejemplifica perfectamente esta verdad. Él es descrito como nacido de una virgen, en un pesebre, pobre, y nosotros sabemos cómo creció para ser el salvador del mundo. Ahora, en el simbolismo de la Biblia, el alma virgen significa el alma que busca sólo a Dios, y es en esta condición de alma en la cual el niño o poder espiritual nace, cuando hemos alcanzado esa etapa en la que, a través de la sabiduría o debido al sufrimiento, estamos preparados para poner a Dios primero, por delante de todas las cosas que suceden. El Cristo niño nació en un pesebre, aunque todo el mundo había anticipado que, cuando llegara, lo haría en un palacio. Nosotros, que apreciamos profundamente el significado de esta creencia, nos sentimos conmovidos porque una vez más se está naciendo en su pesebre. Aquí tenemos un indicio inspirado de que este hecho no impedirá su crecimiento como el salvador de nuestro propio mundo individual. Isaías y el niño La Biblia, directa o indirectamente, tiene mucho que decir en materia del nacimiento y crecimiento del niño y lo que puede significar para nosotros. Una de las aseveraciones más importantes en este sentido está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 2, 6 y 7, y nos iluminará ampliamente considerar esta afirmación en algunos detalles. Isaías dice, el pueblo que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz, aquellos que habitaban en tierra de sombras y muerte, sobre ellos ha brillado la luz. Esto es una descripción maravillosa de lo que sucede cuando el poder espiritual, el niño, nace como el alma. Caminar en la oscuridad física o moral es habitar en la sombra de la muerte, la muerte de la alegría, la esperanza o del respeto propio. Describe muy bien la condición de muchas personas antes de que la luz brille en sus vidas fatigadas y desoladas, y el profeta se alza en un himno de alegría eufórica a medida que contempla la liberación producida por el poder espiritual, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y por nombre será llamado maravilloso, consejero, el Dios. Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de la Paz. Isaías, según Miguel Ángel, Capilla Sistina. El gobierno estará sobre sus hombros. La descripción comienza dando la síntesis sobre este asunto, completa, concisa y sencillamente, el gobierno estará sobre sus hombros. Esto realmente abarca todo sobre el asunto. Esta afirmación, entendida correctamente, relata toda la historia sin necesidad de ningún otro comentario. Significa que una vez hayas contactado el poder espiritual dentro de ti, y hayas permitido que tome todas las responsabilidades por ti, dirigirá y gobernará todos los asuntos, desde el más grande hasta el más pequeño, sin problemas para ti. El gobierno estará sobre sus hombros. Estás cansado, golpeado, preocupado, deprimido, débil y enfermo porque has estado tratando de llevar el gobierno sobre tus propios hombros, la carga es demasiado para ti, y has perdido la salud. Ahora, inmediatamente, entrega tu propio gobierno, la carga de vivir, sanar tu cuerpo o borrar tus errores, al niño, el incansable, el todopoderoso, el omnisciente, el todo ingenio, asunto que él asume con alegría, y tus dificultades comenzarán a desaparecer. Influencia del nombre. El profeta continúa hablando del nombre de el niño. Si sabemos algo del simbolismo bíblico, ahora vamos a aprender algo fundamental, porque, en la Biblia, el nombre de algo significa el carácter o la naturaleza de esa cosa. Así nos damos cuenta de que un nombre no es meramente una etiqueta arbitraria, sino un jeroglífico del alma, y nos han dado unos cinco nombres o cualidades del niño. Primeramente, Isaías dice que el niño es maravilloso, y esta es, de hecho, la cualidad más sobresaliente, el niño es un niño de las maravillas. La palabra maravilloso usada aquí requiere un examen cuidadoso. De la forma en que se ha empleado este término en la Biblia, implica, sencilla y naturalmente, que es milagroso, solamente eso y nada más, porque tienes que saber que la Biblia, desde la primera página hasta la última, enseña cómo hacer milagros. La Biblia dice, repetidamente, que los milagros pueden suceder, que, de hecho, suceden, y ofrece historias detalladas y circunstanciales de muchos casos específicos. Explica muchas veces que los milagros siempre ocurrirán, si crees que son posibles, siempre y cuando estés dispuesto a reconocer e invocar el poder de Dios. Milagros Durante las últimas generaciones, se han realizado muchos esfuerzos para divorciar las enseñanzas de la Biblia de la creencia en los milagros. Se han hecho intentos para demostrar que, de alguna forma inexplicable, la Biblia puede ser verdadera y útil, pero que son falsas las alusiones a milagros. En otras palabras, que puede ser un conjunto de verdades edificantes y, a la vez, de mentiras. De hecho, un famoso crítico de la Biblia dijo, simplemente, los milagros no ocurren, rechazando así el asunto completamente con el correspondiente ademán de su mano. La obvia réplica a esto es que, si los milagros no ocurrieran en la Biblia, ésta sería un mero revoltijo de fábulas inútiles y sin sentido. Pero estos sí ocurren. Galileo afirmó, refiriéndose a otra controversia, y sin embargo, se mueve, así que, dándole término a esta discusión, podríamos decir, puede que los milagros no existan, sin embargo, suceden. Milagroso Ahora bien, simplemente recuerda la primera cualidad que Isaías le da a el niño, es un niño de las maravillas, eso quiere decir que es un niño milagroso, un realizador de milagros. Esto significa que tan pronto como el niño de las maravillas nazca en tu conciencia, los milagros vendrán a tu vida, milagros reales. Esto quiere decir que no te resignarás a las circunstancias, y si se te presentan, te encontrarás frente a ellas con más valor y con una mente más clara. Significa que sucederá un milagro, que el niño de las maravillas, no en sentido figurativo o metafísico, sino natural y literal, en el significado más práctico del término, obrará milagros en tu vida. El niño de las maravillas hará todas estas cosas, no importa cuáles sean tus condiciones presentes. No está en ninguna forma limitado o sujeto por tus circunstancias actuales. Puntualmente, el niño de las maravillas puede sacarte de cualquier situación y colocarte en una diferente. El niño de las maravillas es milagroso. Consejero infalible. Tomemos ahora el segundo calificativo que el profeta nos da en relación a este niño de las maravillas. Él lo llama consejero, y un consejero es alguien que da consejos o guía, por lo tanto, una vez que el niño ha nacido, tú no tienes por qué carecer de lo que él posee, el niño será tu consejero infalible. Si estás preocupado porque no sabes si dar un paso o no, aceptar o rechazar una oferta de negocio, firmar o no firmar un documento importante, formar parte o disolver una asociación, renunciar o no a tu posición, irte de viaje o quedarte en casa, confiar o desconfiar de alguien, decir o no decir algo, el niño de las maravillas será tu consejero, y el niño de las maravillas nunca se equivoca. Dios todopoderoso. Es en el tercer punto que el profeta nos revela quién es realmente el niño de las maravillas. No es menor que Dios mismo, es el Dios todopoderoso, como Isaías nos recuerda, y verdaderamente es el poder espiritual que transforma, transmuta y modifica, es Dios mismo, siempre presente en ti y siempre a disposición, una vez hayas aceptado y comprendido este poder espiritual. Porque él es Dios, y el trabajo de el niño te independiza de todas las condiciones. El cuarto nombre que el profeta le atribuye al niño es, Padre Eterno. Este punto establece nuestra relación con Dios en términos inconfundibles. Como Jesús claramente señaló, Dios es nuestro Padre, no meramente nuestro Creador, y nosotros, como hijos de un que necesitamos para el cuerpo y el alma. Pero ya que tenemos que establecer por nosotros mismos la conciencia de este hecho, y como nuestras realizaciones son la medida justa de nuestra comprensión al respecto, nuestro concepto del hecho divino es el fruto de nuestra propia alma, y podría ser llamado nuestro niño. Príncipe de la Paz. Finalmente, en el quinto punto recibimos lo que quizás es el nombre más importante de todos. Aquí el niño es llamado el Príncipe de la Paz. Solo trata de realizar un poco lo que este título puede significar para ti en la práctica, nada menos que el niño de las maravillas, el poder espiritual, nacido en tu propia alma, como el Príncipe de la Paz. Ahora piensa, ¿qué significaría para ti, poder tener la perfecta paz del alma? Si tu alma estuviera verdaderamente en paz, ¿qué podría ir mal en tu vida? Si realmente tuvieras paz en tu alma, ¿estaría tu cuerpo verdaderamente enfermo? Si tuvieras paz en tu alma, cuán fácil sería encontrar tu verdadero lugar en el mundo, significaría prosperidad y felicidad, cuán fácil, rápida y eficientemente ejecutarías tus trabajos, trabajos que no has hecho anteriormente y que realizarías en menos de la mitad del tiempo usual. Por supuesto, todos saben que esto seguiría a la obtención de la paz del alma, pero hay mucho más en esto. Lo que tú quizás no sabes, es que una vez has alcanzado la verdadera paz del alma, has hecho posible que el verdadero poder espiritual, el niño de las maravillas, te enseñe cosas nuevas, mucho más allá del alcance de tu comprensión presente, facilitando tu realización en este mundo, en cosas que nadie hubiera creído que fueran posibles. Ahora bien, está en la naturaleza del niño de las maravillas dar esa misma paz del alma, y por esta función es llamado el príncipe de la paz. Isaías continúa, diciéndonos que este asunto del niño de las maravillas se convierte en manifestaciones sin límites, y una vez que éstas comienzan, paralelamente, la conciencia sigue elevándose cada vez más, aumentando y expandiéndose más y más en dirección a realizar los días de perfección, su imperio no tendrá límites, y en adelante, no habrá sino paz para el hijo de David y para su reino. Él lo establece y lo sostiene por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El trono de David es, por supuesto, Jerusalén, que es Urusalén, la ciudad de la paz, esta misma paz de la que hemos estado hablando. Jerusalén es, simbólicamente, la conciencia despierta. En efecto, no hay final para el crecimiento de ese reino ni posibilidad de que espíritus débiles, miedosos, incrédulos, deprimidos, vivan en él. El profeta recalca el asunto con una afirmación definitiva, así será por el amor celoso del Señor. Lo esencial de todo el asunto es justamente que, el gobierno tiene que estar sobre los hombros del niño de las maravillas. 10. El Cristo. Para ser perfectamente claros a este respecto, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es el Cristo? El Cristo no es Jesús. Jesús fue el hombre que expresó el Cristo más plenamente que ningún otro ser humano. El Cristo es la presencia activa de Dios, la encarnación de Dios, en hombres y mujeres vivientes. Esto es el Cristo, y es eterno. En la historia de todas las razas, el Cristo cósmico ha encarnado en el hombre, Bude, Moisés, Elías, y muchos otros líderes y maestros, pero nunca al grado en que se manifestó el Cristo en Jesús. La razón es que Jesús, más que ningún otro, se concienció del poder crístico. No obstante, en esta nueva era, el Cristo cósmico entrará en millones de hombres y mujeres que están preparados para recibirlo. Esta será la segunda venida del Cristo para ellos. En un sentido muy real, el Cristo yace dormido en las mentes y corazones de hombres y mujeres por doquier, esperando por ese chispazo de reconocimiento que nosotros llamamos la segunda venida del Cristo. Mientras tanto, cada vez que saludamos al Cristo en otra persona, estamos acercando ese día más a nosotros mismos. Y despertándole, le dijeron, Maestro, no tienes cuidado de que perezcamos. Marcos 4.38 Jesús y sus discípulos se habían embarcado en un bote para cruzar un lago. Como a menudo ocurre en lagos y pequeñas extensiones de agua, surgió una tormenta de repente. Sus discípulos se llenaron de miedo y aprensión porque el viento era tan fuerte que el bote se estaba inundando rápidamente, pero Jesús dormía. El primer pensamiento de los discípulos fue despertar al Maestro o el Cristo, porque pensaban que tenían ante sí una situación que estaba más allá de todo control. El Maestro se levantó y le dijo al mar, Calla, enmudece, y la tormenta cesó. Luego, se volvió hacia sus discípulos y les preguntó, ¿a dónde les quedó la fe que están tan amedrentados? El Cristo duerme ahora en cada uno de nosotros, hasta que nos hacemos conscientes de que a Dios no lo encontraremos en la lejanía, sino en la cercanía, pues mora dentro de nosotros. Cuando las tormentas o los problemas de la vida te asedien, y parezca que tu nave está a punto de zozobrar, entonces será el momento propicio para que despiertes al Cristo en tu interior. Recuerda que Dios en ti es capaz de hacerle frente a la dificultad que sea, traer paz y armonía a cualquier situación. Luego, el Cristo te murmurará, Paz, aquiétate. Que cese tu temeroso temblar. Prosigue el relato bíblico diciendo, que no solo cesó la tormenta, sino que sobrevino una gran calma. Esto es exactamente lo que ocurre cuando despertamos al Cristo interno. Hemos echado nuestra carga sobre Dios. Cesa la tormenta y una gran calma nos invade, la paz que sobrepasa todo entendimiento. A menudo oímos la expresión, saludar al Cristo en alguien o ver al Cristo en él, y puede que nos preguntemos, ¿qué significa eso en realidad? Cada cual tiene un ser divino espiritual y perfecto, pero al que nunca se lo ve en este plano. Ese es el verdadero hombre, el hombre de Dios, y es lo que hoy en día llamamos el Cristo interno. Es el verdadero tú, el verdadero el o ella. Ahora bien, cuando permaneces en la presencia del Cristo interno y lo realizas dentro de ti mismo o de cualquier otra persona, las apariencias externas inmediatamente comienzan a mejorar. Tanto el grado como la pauta del cambio dependerán de la cantidad de veces que el Cristo interno sea saludado o realizado, y del grado de realización que se haya alcanzado. Este saludo al Cristo no requiere más que un momento, y nunca deja de beneficiar tanto al que saluda como al que es saludado. Cuando alguien parece estar portándose mal, o cuando escuchas malas noticias acerca de esa persona, saluda a su Cristo en lugar de aceptar la apariencia. Cuando una condición dada parece ser inarmónica, trátese de un órgano del cuerpo, de un asunto de negocios o de cualquier otra cosa, ve a Dios trabajando en ello, mejor aún, aplícale la llave de oro, y este saludo al Cristo lo sanará. Si alguien te desagrada, saluda calladamente al Cristo en él, y afirma en voz alta lo que te parezca mejor. Si alguien dice que está enfermo, saluda al Cristo en él, que es, en realidad, su espíritu perfecto, y rehúsa aceptar el enunciado negativo. Si alguien expresa algo contra el carácter de otro, saluda al Cristo en él, y no discutas la cuestión ni la repitas, por supuesto. Cuanto más saludes al Cristo en otros, tanto más pronto lo encontrarás en ti. Dios es alma. Dios es alma, y esta alma se escribe con a mayúscula. No confundas esto con el alma que se escribe con a minúscula, que es lo que la psicología moderna llama la psiquis, y que es otro nombre para tu mente humana, que comprende tu intelecto y tus sentimientos. Alma es ese aspecto divino en virtud del cual Dios es capaz de individualizarse a sí mismo. La palabra individual significa indiviso. La mayoría de la gente parece creer que significa exactamente lo contrario. A ellos les sugiere separatividad, pero están errados. Individuo quiere decir indiviso, y Dios tiene el poder de individualizarse a sí mismo, como quien dice, sin desmenuzarse en partes. Dios se individualiza a sí mismo como el ser humano, por lo que todos somos, en realidad, una individualización de Dios. Dios puede individualizarse a sí mismo en un número infinito de seres distintos, o unidades de conciencia, y, sin embargo, no estar separado en forma alguna. Sólo Dios puede hacer esto, porque es espíritu. La materia no puede ser individualizada, sólo puede ser desmenuzada. El espíritu, no obstante, puede ser individualizado, y esta posibilidad es el aspecto de Dios que llamamos alma. Esta será una idea bastante nueva para mucha gente, nuestro entrenamiento acostumbrado nos prepara solamente para entender la materia, por lo que deberías pensar al respecto muchas veces hasta que estés satisfecho de que lo entiendes a cabalidad. Así que tu verdadero ser, el Cristo interno, el hombre espiritual, el yo soy o la chispa divina, como se lo llama en diferentes formas, es una individualización de Dios. Ustedes son la presencia de Dios en el punto en que se encuentran. Por supuesto, esto no significa que eres un absurdo y pequeño Dios personal. Eres una individualización del único Dios uno. El ser humano puede ser comparado, muy apropiadamente, con una bombilla eléctrica. La corriente eléctrica está presente en todas las partes del circuito, pero brilla, o podríamos decir, figuradamente, que se hace autoconsciente en la lámpara. De igual modo, la mente divina se hace autoconsciente en ustedes, y eso es lo que son. Jesús, que le enseñaba a los pobladores de un país vinícola, dijo, yo soy la vid, vosotros, los pámpanos. Obviamente, la vida en los pámpanos es la vida común a toda la vid, expresada en ese lugar en particular, y si un pámpano es desprendido de la vid, se muere. Ahora bien, el ser humano no puede en realidad estar separado de Dios, pero sí puede estar separado en creencia humana, y cuando se da la creencia en la separación, le sigue la creencia en la muerte, en un mayor o menor grado. Los grados menores son lo que llamamos enfermedad, depresión, desánimo y ancianidad. En grado mayor, se convierten en la creencia en la muerte, propiamente dicha, cuando perdemos el cuerpo en su totalidad y desaparecemos de este plano, dejando la forma física atrás. El pensamiento de muerte es, en realidad, una carga de temor extremadamente aguda. Me gustaría advertirle al lector que este no es un tema cuya maestría se logre rápidamente. Será necesario releer muchas veces este asunto, orar mucho pidiendo iluminación para entenderlo completamente, y uno debería estar en guardia para no saltar a conclusiones precipitadas. Caer en cuenta, en alguna medida, de que eres una individualización de Dios, de ninguna manera podría hacerte egotista o vanidoso. Por el contrario, te daría una verdadera humildad, al mismo tiempo, una verdadera autoconfianza, y, por supuesto, es el único camino para superar el miedo. Algunos egipcios de la antigüedad hablaban del ser humano como de un rayo del sol, y la misma idea parece haberse les ocurrido a ciertos aborígenes americanos. Esta es una idea maravillosa y expresa la verdad bellamente. Si trabajas regularmente realizando esta unicidad con Dios, cambiarás para mejor, lo cual será aparente en todo reconocimiento que se te haga. Tu cuerpo y mente apenas serán reconocibles. La gente dirá que no eres tú, que tienes que ser un hermano más joven, y cuán superior eres a tu hermano mayor. Por otra parte, si piensas negativamente de ti mismo, si crees que eres un miserable pecador y sigues repitiéndolo, esa será la mejor manera de convertirte en tal hermano mayor. El aspecto de Dios como alma es el que hay que realizar cuando eres llamado a llevar a cabo alguna tarea o asumir alguna responsabilidad que parece demasiado grande para ti. Por ejemplo, en un negocio, un oficinista puede ser llamado de repente a asumir el puesto de gerente, quizás permanentemente, y siente miedo, porque no se considera capaz de hacerlo. O en un barco en el mar, un suboficial inexperto, debido a una serie de accidentes, puede ser llamado repentinamente a asumir el mando de la nave. En ambos casos, la persona en cuestión debería trabajar sobre el aspecto de Dios como alma, cayendo en cuenta de que él es una individualización de Dios y que, por lo tanto, Dios trabaja a través de él. Si la persona logra esto lo suficientemente claro, se sorprenderá de cuán bien marchará todo, y él mismo habrá entrado en una categoría superior de trabajo. Cuando realizas que eres uno con Dios, la tarea se convierte en nuestra cuestión en vez de mi cuestión, porque Dios es tu socio. Por supuesto, cuando entras a esta sociedad, constituye una parte esencial del contrato que practiques la regla de oro. Todos aquellos con quienes trates deberán recibir un trato justo, lo cual significa que los habrás de tratar exactamente como desearías que te trataran a ti si la cuestión fuera a la inversa. Los dedos del gran pianista no están en el asunto por cuenta propia, como quien dice. Los dedos no son independientes, son parte del pianista. Ellos tocan sobre las teclas y no tienen que preocuparse por pensar que notas deben tocar o cuestionarse si serán capaces de hacerlo. Saben que se encontrarán a sí mismos tocando las notas correctas, porque el maestro toca a través de ellos o por medio de ellos. Dios es Dios. 11 Elioso. Elioso es tu verdadera identidad. Elioso es tu nombre verdadero y este nombre tiene poder. Elioso es espíritu divino, tu verdadero ser eterno, nunca ha nacido y nunca morirá. Elioso nunca envejece, nunca se preocupa, no peca ni teme. Sin embargo, este oso está enraizado a través de nuestra conciencia, por lo que puedes usarlo mal como lo hace mucha gente. Tienes libre albedrío y el poder de escoger si lo usarás constructiva o destructivamente. Puedes asociar Elioso a su verdadera naturaleza y experimentar un gran poder, o puedes usarlo mal, representándote a ti mismo en muchas formas limitadas. Yo soy es la palabra de poder, es la presencia de Dios en ti. Te asegura que puedes ir directamente a Dios, que no necesitas intermediario alguno. Quiere decir que tú puedes ir a Dios directamente. Cada vez que dices yo soy, estás usando el poder de Dios para traer ciertas cosas a tu vida, y lo que traigas dependerá de cómo usas Elioso y lo que le anexes. Las primeras cuatro palabras de la Biblia son, en el principio, Dios. Este hecho es muy significativo porque indica que Dios tiene que ser el principio de todo aquello que valga la pena. En el caso que nos ocupa, da inicio a la Biblia, y el texto continúa tratando sobre la creación del universo, mostrando que Dios, por supuesto, es el verdadero comienzo de todas las cosas. Si tomas este pensamiento, en el principio, Dios y lo conviertes en la llave tonal de tu vida entera, habrás encontrado el secreto del éxito. Si haces de este principio la llave tonal de cualquier empresa en particular, esa empresa deberá tener éxito, y así será. El problema con mucha gente es que la llave tonal de su vida en sí es, en el principio, yo. No siempre está consciente de esto. Como regla general, ni siquiera lo sospecha, pero el hecho queda. La verdadera causa de la inarmonía en el mundo es que muchos individuos, grupos y naciones piensan en términos de en el principio, yo. El ponerte como el centro de todo solo puede traerte desánimo, depresión y fracaso. Trabajar con Dios como centro, no nominalmente, sino de hecho, tiene que traerte el éxito, ya que Dios es vida creativa. La Biblia dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, lo primero y lo último. Esto significa que allí donde Dios es el principio encontrarás que también es el fin, que tu demostración será completa, perfecta y final. El verdadero tú es el Cristo interno o el yo soy. Cuando tu cuerpo manifiesta dolores o problemas, puedes zanjar esta situación de la mejor manera posible sabiendo que es una entidad separada de ti, deberías hacer lo mismo con tu mente. Di cada mañana, no soy mi cuerpo, no soy mis pensamientos, no soy mis sentimientos. Yo soy, espíritu divino, una individualización de Dios. Darte cuenta de que no eres uno con tu mentalidad actual, que esta no es más que un instrumento tuyo, te abre la posibilidad de cambiar para mejor de manera expedita. Cuando te resulta difícil manejarte, piensa, yo pretendo pensar correctamente, pero el mí no quiere hacerlo, sin embargo, el mí tendrá que hacer lo que yo quiero, yo soy el jefe. Por supuesto que el mí puede resultar muy problemático, pero tan pronto como manejes objetivamente la situación, sabrá que está derrotado y rápidamente se rendirá. Yo me quiero levantar, pero el mí se quiere quedar en la cama. O él me dice que tiene indigestión, cuando yo sé que tengo dominio sobre mi cuerpo. O el mí, está dolido e iracundo, y quiere golpear de vuelta, aunque yo estoy determinado a perdonar. O él me dice que el negocio se fue a pique, cuando yo sé que Dios es mi fuente de provisión. Así es como se libra la batalla en la conciencia, y mientras sigue insistiendo con que yo soy divino, yo soy la propia expresión de Dios, tengo que ganar, y lo haré. Lámina de Leosoy, Rubén Sedeño y Virginia Damario. Yo soy perfecto. Ser sensible es bueno, porque uno se conciencia de mil cosas bellas o interesantes, allí donde la persona obtusa no ve nada. Si bien nuestros amigos de piel gruesa evitan sufrir mucho, también se pierden las mejoras cosas que la vida tiene para ofrecer. Para hacer cualquier trabajo creativo, tienes que ser sensible, porque el trabajador creativo es un aparato receptor sintonizado con la mente divina. Es proverbial la sensibilidad de los artistas. Un tenor mundialmente famoso, que se preocupaba casi hasta morir por cosas sin importancia, se echó a llorar en mi despacho y dijo que Dios era cruel al haberlo hecho tan sensible. Le contesté, si tuvieras la piel de un rinoceronte, serías un hombre más feliz, pero no estarías cantando en el Metropolitan. Sin embargo, mucha gente es, en efecto, demasiado sensible, responde a toda clase de vibraciones desagradables que no le competen. Nos entrenamos para reducir este tipo de situaciones a un mínimo, pero deberíamos tener cuidado de repeler solamente las cosas negativas, permaneciendo abiertos a la verdad, a lo bello y a lo bueno. He aquí una afirmación que, de usarla con inteligencia, te evitará mucho bombardeo innecesario de pensamientos negativos, yo soy positivo en todo. En un circuito eléctrico, se dice que cualquier punto en particular es positivo con respecto a cualquier punto que esté por debajo, y negativo con respecto a cualquier punto que esté por arriba. La corriente siempre se mueve del positivo al negativo, nunca en la dirección opuesta. Ahora bien, si eres positivo en este sentido con respecto a todo, nada negativo podrá regresar a ti. Por otra parte, eres receptivo a todo lo bueno, a la inspiración directa de Dios, a las oraciones de otra gente, y a todas las vibraciones bellas e interesantes del universo. Las primeras dos o tres reuniones metafísicas que dirigí me dejaron fatigado y deprimido. Al reflexionar al respecto, caí en cuenta de que me había abierto a todos los conflictos mentales en el auditorio, y al usar la afirmación arriba detallada, superé este problema en el lapso de pocos días. Yo soy el que soy, palabras clave de la Biblia. Yo soy el que soy es uno de los principales nombres con que la Biblia se refiere a Dios. Significa el ser incondicional, el gran poder creativo absolutamente ilimitado. Es un intento, un intento muy exitoso, de expresar, hasta donde es posible hacerlo con el lenguaje, la infinitud de Dios. Yo soy significa tú, el individuo. Es una aseveración o afirmación de existencia y necesita algún tipo de calificativo. Decimos, por ejemplo, soy un hombre o soy una mujer, soy estadounidense o soy español, soy un abogado o soy un panadero, soy republicano o soy demócrata. En todos los casos señalamos una importante realidad sobre nosotros y, hasta ese punto, nos limitamos, pero no negativamente, sino en un sentido positivo y constructivo. Si yo soy estadounidense, no soy español, si soy un hombre, no soy una mujer, etc. Ahora bien, Dios es absolutamente ilimitado, y la única frase que puede expresar ese estado es yo soy el que soy. ¿Yo soy, que yo soy? Puro ser incondicional, ilimitado y sin ninguna especificación. Afirmar que Dios es algo particular implicaría una limitación, o al menos una circunscripción, y Dios es ilimitado. Al ser humano le corresponde ser algo en particular y no tratar de serlo todo, porque él es una individualización. Si tú utilizas a la vez todas las notas del pentagrama, sólo obtendrás un ruido confuso. La música consiste en la selección y el ordenamiento especial de ciertas notas. En el universo de Dios, cada uno de nosotros tiene su puesto, y nos toca encontrar nuestro verdadero puesto, expresarlo e interpretar correctamente nuestro papel en la gran orquesta. Pero Dios es el gran director y también toda la orquesta, ilimitado, sin principio ni fin. Derecho de conciencia. Nadie te puede quitar lo que te pertenece por derecho de conciencia, como tampoco te puede privar de lo que, en verdad, te corresponde por el mismo derecho supremo. Por lo tanto, harás bien en no acumular tesoros en la tierra sino, más bien, acumularlos en el cielo, esto es, el entendimiento de la ley espiritual. Si acudes a las cosas externas, pasajeras y mutables, ya sea para alcanzar felicidad o para obtener seguridad, no estás poniendo a Dios de primero. Si pones a Dios de primero en tu vida, encontrarás que nada de lo que haces te causará ansiedad, pues donde esté tu tesoro, también estará tu corazón. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Este mandamiento o ley de la vida va un paso más allá. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Ustedes saben eso realmente, por supuesto, que no pueden tomar el nombre del Señor en vano. Si tratan de hacerlo, fallarán, porque cuando toman el nombre de Dios en sí y lo usan, las consecuencias tienen que producirse inmediatamente. Estamos constantemente tratando de tomar el nombre de Dios en vano. No estamos hablando aquí de simplemente mencionar el nombre de Dios. Mucha gente usa el nombre de Dios muy a la ligera, pero este mandamiento o ley de la vida significa mucho más que eso, porque el nombre de Dios no es simplemente su sonido, sino nuestra convicción respecto a Dios. ¿Qué crees que es la naturaleza de Dios? ¿Cómo crees que Dios es? Esta es la pregunta más importante de todas, porque tu idea de Dios determinará la totalidad de tu vida. Desde la médula de tus huesos hasta el lugar más recóndito a donde llega tu influencia, todo está determinado por tu verdadera creencia en la naturaleza de Dios. Lo que importa es lo que en realidad crees de Dios. Si dices, la verdad que la cuestión es tan vaga que no sé realmente lo que pienso acerca de Dios, y este es el caso de mucha gente, eso dejará tu vida a la deriva, en forma vaga e indeterminada. Tu concepción de la naturaleza de Dios es lo que compone la totalidad de tu vida, te consigue la clase de amigos y enemigos que tienes, y la clase de gente que conoces. De todas las cosas importantes que se deberían atender, lo que más importa es tu idea de Dios, porque ésta lo determina todo. No puedes tomar eso en vano. Tu idea de Dios no es el nombre que le das a Dios. De hecho, no importa cómo lo llames. En castellano decimos Dios, los alemanes, God, los ingleses, God, los franceses, Le Bon Dieu, en sánscrito es Shive, el resplandeciente, y así sucesivamente. Estos son tan solo nombres. El verdadero nombre de Dios para ti es tu idea de Dios, no la mía, no la que tu padre o tu madre te enseñaron, no la idea del cura de la parroquia, sino tu propia, honesta y real idea de Dios. Dicha idea gobernará toda tu vida. Ese es el nombre de Dios para ti, y no lo puedes tomar en vano. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando expresa, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No lo puedes hacer. Si tu idea de Dios es una idea elevada que se aproxima a la verdad, te irá bien. Si tu idea de Dios es falsa, bien alejada de la verdad, no te irá bien. Esto es una verdad en ti, en las naciones, las iglesias y las razas. Todo está determinado por tu idea de la naturaleza de Dios. A veces te hacen la siguiente pregunta, ¿crees en Dios? Pero esa pregunta y su respuesta no tienen significado alguno hasta que puedes decir en qué clase de Dios crees. Entonces cobra significado. No hay nadie que no crea en algo. Los llamados ateos o materialistas siempre creen en las leyes de la naturaleza. Supongo que los ateos más militantes de la actualidad son los marxistas, los que se autodenominan seguidores de Marx, aunque probablemente Marx los excomulgaría a todos si regresara. En el gobierno ruso existe un departamento antidios, o solían tenerlo. Sin embargo, todos ellos creían de la forma más patética en las leyes de la naturaleza. De manera que tales personas sencillamente llamaban a Dios con el nombre de naturaleza, y eso es todo. Todos estos materialistas creen en las leyes de la química y la física, creen en la ingeniería, dicen que el cerebro segrega pensamientos, así como el hígado segrega la bilis, y que las leyes de la naturaleza son inmutables, y demás. Creen en las leyes de la naturaleza, y esa es su idea de Dios. Por ejemplo, hay gente, en ciertas partes de África, que toma un coco y, poniéndole un par de cuentas adentro, lo llama Dios. Ellos creen en eso, y esa es su idea de Dios. He conocido gente ortodoxa que creía realmente que Dios era un anciano que vivía arriba, en las nubes, muy parecido a un obispo que una vez conocieron, pero este moraba en el cielo. Esa era su idea de Dios. Hay aún mucha más gente, considerada del mismo tipo, que piensa que Dios es un comité de tres hombres, esa es su idea de Dios. De este modo, puedes ver que la única pregunta inteligente es, ¿en qué clase de Dios crees tú, aún para aquellos que no gustan de la palabra Dios? Dios. Y no puedes creer en alguna clase de Dios sin obtener el resultado correspondiente. Si dices que no sabes cómo es Dios, obtienes como resultado todo tipo de confusión y bamboleo en tu vida. Ahora bien, sea cual fuere la idea de Dios que tengas, ese es el nombre de Dios para ti y no puede fallar en producir su efecto. No puedes tomar el nombre del Señor en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. 12. Meditación. A los estudiantes de la verdad se los exhorta constantemente a practicar la meditación sobre cosas divinas y, sin duda, no hay una forma de oración más poderosa que la práctica de la presencia de Dios. En su forma más efectiva, es la manera más rápida de salir del pecado, la enfermedad y la inarmonía. Pero, desafortunadamente, mucha gente tiene arraigada la idea de que no puede meditar. No soy lo suficientemente espiritual, dicen, o no tengo entrenamiento mental en esa dirección y así se desconectan de la manera más rápida de crecer espiritualmente. Ahora bien, el hecho es que todo el mundo puede meditar y, de hecho, lo hace. Hasta las personas que aparentan ser muy materialistas meditan constantemente, solo que no lo hacen sobre cosas divinas. Miles de personas meditan profundamente sobre el tema del béisbol durante la temporada, sin caer en cuenta de que lo están haciendo. Lo que generalmente pasa es algo así, Juan Pérez se levanta por la mañana e inmediatamente recoge todos los problemas de la vida donde los dejó antes de acostarse a dormir. Baja a desayunar y establece una conversación sobre cuestiones familiares, problemas domésticos, etc. En el andén del metro compra un periódico, lee los titulares de la primera página y se involucra en la política doméstica y exterior del país o en el crimen más reciente. Luego llega el tren, se acomoda en un asiento, busca la sección de deportes, ubica las columnas del béisbol y lee detenidamente durante 10 o 15 minutos, al tiempo que se da un cambio en él. Gradualmente, a medida que lee sobre los juegos de pelota y se absorbe en lo que lee, todos los demás temas desaparecen de su mente, problemas en el hogar, en el trabajo, la política, crímenes, se olvida de todo esto. Deja de leer el periódico y se va en la contemplación de lo que leyó. Piensa en los jugadores prominentes, critica a los gerentes de su equipo favorito, posiblemente piensa en ciertos cambios que le gustaría que se realizaran en las reglas del juego y muchas otras cosas a lo largo de este hilo de pensamiento. Cuando menos se acuerda, ya han transcurrido 30 o 40 minutos y ha llegado a su destino. He aquí un excelente ejemplo de lo que es una meditación de primera clase, salvo que fue realizada sobre el tema del béisbol en vez de ser hecha sobre cosas divinas. Este hombre leyó sobre lo que le interesaba durante 10 o 15 minutos, alejándose así de otros pensamientos. Habiendo hecho esto, procedió a pensar en su tema de interés hasta que se absorbió en él mismo. Su técnica fue perfecta. Si lo imitaras, pero leyendo un libro espiritual durante 10 o 15 minutos, pensando en Dios, tomando, quizás, uno por uno, los siete principales aspectos de Dios, pensando en tu ser espiritual, en la verdad del ser, en la forma que fuese, tú también realizarías una bella meditación. Si haces esto, no fallarás en alcanzar resultados notables. Hay tres grados de intensidad en la oración. El primero, y el más fácil, consiste en orar en voz alta, lo que generalmente se denomina tratamiento audible. El segundo grado, que es un poco más difícil para mucha gente pero que también es mucho más poderoso, es pensar reconociendo la presencia de Dios doquiera que parezca haber problemas. Esto es meditación, y una buena manera de meditar es leer un verso de la Biblia o un párrafo de un libro espiritual, y dejar que la mente trabaje sobre él. Se alcanza el tercer grado cuando el pensamiento y el pensador se convierten en uno, y se da una vívida realización de la verdad. Esto es llamado contemplación, pero no le es posible a mucha gente alcanzar este estadio todavía y, por otra parte, uno nunca debería tratar de alcanzarlo. En el momento correcto se dará espontáneamente y no se puede obligar a que ocurra antes del momento oportuno. La mayoría de los problemas prácticos pueden ser solucionados mediante la suficiente oración audible o mediante la meditación. Medita. Todo aquel que piensa, puede. Encara los hechos con tranquilidad y, entonces, podrás cambiarlos. Quejarse es una señal definitiva de debilidad. No te quejes, cambia la condición. Las dos claves del éxito son la originalidad y el trabajo duro. Dios te dará la primera mediante la oración, la segunda depende de ti. Si no tienes confianza en ti mismo, estarás derrotado antes de comenzar. Criticar a otros es asegurar el fracaso. Nunca te sientas mal porque te envidien, es la máxima adulación que te pueden hacer. Nadie siente jamás envidia de un tonto. Nunca fracasamos porque somos demasiado aptos. Fracasamos porque no somos lo suficientemente aptos. Reconocer el fracaso inteligentemente es el primer paso hacia el éxito. Reconoce el éxito con una acción de gracias y construye más éxito. Estás sano porque estás feliz, no feliz porque estás sano. Un cuerpo saludable es el resultado de una mente feliz. No importa dónde te encuentras hoy, lo que cuenta es la dirección en la que te estás moviendo y la velocidad a la cual estás viajando. Si no tienes tiempo para la oración y la meditación, tendrás mucho tiempo para la enfermedad y los problemas. El tonto más grande de todos es el ser humano que se preocupa por las cosas externas y descuida su propio desarrollo espiritual. Para solucionar cualquier problema, elévate un poquito más en conciencia. Orar por inspiración es tan importante como sanar una condición. Cuando peleas con una dificultad y la antagonizas, ella se devuelve y te golpea. No luches con el error, porque no existe. Lo primero es la paz mental, y todo lo demás la seguirá. Dios estará listo en el momento en que tú estés listo. Dios no está interesado en tu historia pasada, sino en lo que eres ahora. Hoy es el día de tu salvación. 13. Cambiando la marea de problemas. Y con Dios caminó Noé. Génesis 6 9. La historia de Noé y el arca es uno de los relatos más importantes de toda la Biblia, y supongo que es uno de los más conocidos. Gente que sabe poco de la Biblia, al menos conoce la historia de Noé y el diluvio. ¿Por qué es tan importante la alegoría de Noé y el diluvio? Pues, porque es la historia de nuestras vidas. Es otro bosquejo para vivir, que contiene tremendas verdades psicológicas y metafísicas. Nos muestra la manera de sobreponernos a las mayores dificultades que se suscitan en el camino. En realidad, la narración tiene algún fundamento histórico porque en la historia del mundo han habido varias inundaciones grandes. Una de estas ocurrió en el remoto pasado, cuando la Atlántida, un vasto continente ubicado en el Océano Atlántico, se hundió, destruyendo una gran civilización. De la misma manera, el mar Mediterráneo fue creado por un terremoto y una inundación que barrió desde lo que ahora es el Estrecho de Gibraltar. El desierto de Sáhara fue una vez el lecho de un océano, como también lo fue la parte suroccidental de Estados Unidos. En el Gran Cañón, la naturaleza nos ofrece una imagen viviente de lo que pasó allí en los últimos cinco millones de años. Las paredes erosionadas del cañón revelan fósiles marinos incrustados, indicando que esta área, que en la actualidad se yergue dos. 500 metros por encima del nivel del mar, estuvo una vez bajo el agua. Una de estas grandes inundaciones es lo que subyace tras la leyenda de Noé y el Arca. El relato bíblico comienza diciendo que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente sobre cosas malas. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Nuestros amigos fundamentalistas solían pensar que Dios Todopoderoso había hecho al hombre a modo de experimento, y le salió mal, Dios se desilusionó y se encolerizó. Sin embargo, Dios no experimenta ni necesita averiguar nada, porque es omnisapiente. Dios no puede usar la lógica deductiva. A Dios no puede dolerle el corazón. Jehová, en este texto, significa la chispa divina dentro del ser humano. Es debido a que tenemos la chispa divina en nosotros que nunca podemos aceptar el mal. El miedo llega a la gente, dando lugar al crimen y al pecado, y las cosas van de mal en peor. Debido a que la chispa divina está en nosotros, nos rebelamos contra el mal y la limitación. Gracias a Dios por eso. Revelarse contra el mal es algo espléndido. Se ha dicho que rebelarse contra el tirano es obediencia a Dios. No puede haber mayor tirano que las leyes que hacemos por cuenta propia y las consecuentes limitaciones con que nos rodeamos. El nombre María significa rebelión, insurrección contra la limitación, y María se convierte en la madre del niño Cristo. Así que eso que te disgusta y dice, ya no quiero más esta enfermedad. No la acepto más. Yo no debería expresar esta carencia o experimentar este odio es justamente lo que hace que se manifieste el poder del Cristo que viene a ti para cambiar las cosas rápidamente. M aquí en esta tierra rodeado de miedo y limitación. Ya no aguanto más este mal. Lo voy a cambiar. Ese es el Señor Dios, Jehová, arrepintiéndose de haber hecho al hombre. De manera que le dice a Noé que construya un arca, que es una salida de las dificultades. Hombres de oración. Lo realmente importante en la historia de Noé y el arca es el significado espiritual que subyace, pues se trata de una narración que ilustra grandes verdades espirituales alrededor de un hombre sabio que siempre está orando. En la Biblia siempre encontrarán que, cuando un hombre se sobrepone a alguna dificultad, es un hombre que ora. Es ese ser que tiene su Biblia abierta y gastada, que no la guarda en ninguna biblioteca. Él ora. Como recordarán, Daniel solía orar tres veces al día. Moisés era un gran orador, como también lo era Abraham. Jesús se pasaba noches y días enteros en oración. Toda esta gente invertía mucho tiempo en la búsqueda de Dios, y en esta enseñanza, Noé era uno de ellos. Noé, por supuesto, representa a todo ser humano. Representa la intuición espiritual, la chispa divina dentro de ustedes. El arca de Noé. Notable estructura. El arca es una de las estructuras más notables que aparecen en la Biblia. Era un barco grande y representa el estado mental que uno construye cuando hay problemas alrededor. En vez de aceptar los problemas, ceder ante ellos, pensar que son inevitables, tratar de escaparse, las personas pueden construir un arca, un santuario mental de pensamiento sobre la verdad espiritual. En la narración, las cosas comienzan a ir mal en el mundo. Había mucha maldad. Las personas tenían pensamientos negativos y se comportaban mal. Se tenían celos unas con otras y se mataban entre sí. Grande era el miedo que se generaba al tiempo que se erosionaba su fe en Dios. En términos generales, actuaban bastante parecido a la manera en que las generaciones lo han hecho desde el tiempo de Jesús. Noé era uno de esos pocos individuos que caminaba con Dios, que realizaba la presencia y el poder de Dios. Él sentía que los problemas se avecinaban. Puede que no reciban siempre una advertencia cuando hay un peligro inminente, porque, por lo general, se encuentran demasiado en el ajetreo de la vida diaria, pero el ser divino siempre trata de hacer llegar dicha advertencia. Noé se dio cuenta de este problema y puso manos a la obra para construir el arca. Sus amigos y vecinos pensaban que él era un tonto. A quien se le ocurre construir un barco lejos del mar, se reían y se burlaban de él. Cuando tienes la enseñanza espiritual, pero te pones a creer y a hacerle caso a lo que otra persona te dice, dejando que te convenza, de seguro que fracasas. Si tienes un propósito y un plan especial que viene de Dios, habrá gente que te eche en cara a que eres un tonto si crees en eso, y te dirán, oh, yo traté de hacer eso muchas veces y descubrí que no servía para nada, y te transmitirán esa clase de desánimo. Pero Noé no hizo caso, siguió trabajando sobre sus maderos y, finalmente, terminó el arca. Ahora, si Noé no hubiera sido un hombre que caminaba con Dios, que recibía inspiración directa, hubiera esperado a que el problema llegara. Entonces, hubiera estado tentado a construir un rompeolas, un dique o una gran casa sobre pilotes. O puede que hubiera estado tentado a ir por allí, tirándole salvavidas a la gente. Pero ninguna de estas cosas hubiera servido para nada en la arremetida de problemas que sumergieron al mundo. El trabajo era demasiado grande para un pensar tan limitado. Combatir un mar tan vasto de problemas hubiera sido meramente una pérdida de tiempo. Bajo la guía divina, Noé construyó un barco que flotó por encima de los problemas. Elemento agua. El agua, como sabemos, representa las emociones humanas. Esta inundación de agua simboliza nuestra vida diaria con nuestros temores, problemas y dificultades. Por ejemplo, si son amenazados con una enfermedad fatal y el doctor dijo, me temo que no hay esperanzas, entonces las aguas han cubierto la faz de la tierra en cuanto a lo que a ustedes concierne. El gran diluvio ha caído sobre ustedes. Si están encarando la ruina financiera, entonces las aguas de la inundación han cubierto la faz de la tierra. Si están terriblemente desilusionados y se sienten tremendamente vejados por alguien a quien aman o estiman mucho, entonces las aguas han cubierto la faz de la tierra. Su única esperanza es construir un arca y meterse en ella. Cuando no saben para dónde ir, ese es el momento en que tienen que meterse en el arca. Eso fue lo que hizo Noé. Mirar solo al cielo. Algo notable en cuanto a esta arca que construyó Noé fue que tenía una sola ventana. No era ningún pequeño ojo de huella a un lado de la nave y tampoco se trataba de una claraboya. Noé se estaba preparando para una fuerte lluvia y probablemente había tenido algo de experiencia con claraboyas y goteras. La única ventana estaba tan arriba como lo permitiera el techo más alto. ¿Por qué estaba la ventana allí? Pues, por lo que he denominado la llave de oro. Fue hecha de esta manera para que Noé y aquellos que lo acompañaban en el arca se vieran en la obligación de mirar al cielo hacia arriba. Esa era la única manera en que podían mirar hacia afuera. De este modo, no podían enfocar la mirada en la inundación y llenarse de más espanto. La llave de oro nos dice que pensemos en Dios en vez pensar en el problema. No obstante, bien conocemos la hormigueante tendencia a echar una miradita para ver cómo se está desenvolviendo el diluvio. Oramos un minuto, Dios es la única presencia y el único poder, y al minuto siguiente pensamos y decimos, subió el agua 20 centímetros más, no hay solución todavía. Entonces volvemos de nuevo a orar, Dios es la única presencia aquí y ahora, y seguidamente nos enfocamos de vuelta en la dificultad, el agua ya subió un metro más. Esto está empeorando. Así es como algunas personas ven la ayuda espiritual, verificando todos sus achaques y sufrimientos. Deben dejar de prestarle atención a los problemas que los rodean. Tienen que ver para otro lado. Lo que la mayoría de la gente dice ante un dilema es, yo sé que esto no lo voy a sobrellevar. Es que no hay escape. ¿Cómo fue que nos metimos en esto? Al igual que Noé, con paso firme y seguro, tienen que alejarse del problema y mirar solo hacia el cielo. En otras palabras, deben elevar la conciencia mediante la oración científica y la práctica de la presencia de Dios. Cuando estén en una dificultad, aléjense de ella y practiquen la presencia de Dios. Contemplen a Dios. Dejen de regodearse en sus pecados. Hay sectas y movimientos que incitan a la gente a hablar de sus pecados, pero eso es un error. Hablar de esto solamente los enraiza más firmemente en el inconsciente y los vuelve más difíciles de erradicar. Hagan la paz con Dios. Aléjense de la inundación. Paralelismo con los jinetes del apocalipsis. Hay toda clase de detalles interesantes y significativos en el relato del arca. Por ejemplo, Noé tenía tres hijos. Noé y sus tres hijos suman cuatro. Esto sugiere un paralelismo con los cuatro jinetes del apocalipsis. Noé es el jinete del caballo blanco y representa al ser espiritual. Sem, Cam y Jafet son los otros tres jinetes que simbolizan el cuerpo, el intelecto y la naturaleza emocional. La Biblia no deja de hablarnos de nuestra propia constitución a fin de que podamos alcanzar la paz, la armonía, la salud y el desarrollo espiritual. Hombre, conócete a ti mismo. Noé y sus tres hijos trajeron consigo a sus esposas. Esto denota un equilibrio entre los principios masculino y femenino, o sea, los aspectos de conocimiento y sentimiento. La persona que es todo sentimiento, con poca inteligencia, no es más que otro tonto emocional. Y aquel que es meramente intelecto, sin sentimiento alguno, adolece del equilibrio apropiado, por lo que la plena expresión de vida estará restringida de una manera u otra. Animales en el arca. La parte de la historia que trata de la entrada de todos los animales al arca siempre es la delicia de los niños. De todo animal limpio tomará siete parejas, su macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Me imagino que si algunos maestros modernos de religión hubieran escrito esta historia, hubieran dejado afuera a los animales no limpios. Sin embargo, todo ser humano está lleno de animales limpios y no limpios. Es por esa razón que la Biblia los pone en el arca. El error consistiría en tratar de meterse en el arca solo con los animales limpios. Los animales no limpios también deben entrar y ser redimidos. Todos estos animales representan los diversos instintos, facultades, propensiones y poderes del ser humano. Los animales no limpios son las facultades y poderes que todavía no hemos redimido, la sensualidad, la avaricia, los celos, la codicia, el miedo, etc. Son estas las cosas que han destruido y arruinado a un sinnúmero de personas que han tratado de dejarlas fuera del arca y han fallado. Los animales no limpios vienen en pares, denotando los aspectos positivo y negativo, tienes que redimir lo negativo realizando lo positivo y constructivo, hasta que lo negativo se disuelva. Los animales limpios son las facultades espirituales que ya hemos redimido al usarlas para el bien. Hay siete de cada uno de los animales limpios, porque el número siete, en la Biblia, significa interés espiritual. Por supuesto, esto se refiere a las cosas en nosotros que estamos usando para una expresión más amplia y para el logro divino. Los animales limpios son el bien en nosotros, el amor, la sabiduría, la comprensión y el altruismo. Nuestros pensamientos están muy bien representados por animales. Algunos son pensamientos que se arrastran por el suelo. No puedo hacerlo, no soy lo suficientemente fuerte, soy demasiado viejo, son pensamientos que se arrastran por el suelo como las serpientes y culebras. Por otra parte, tenemos los que se elevan por el aire, creo en Dios, por lo que sí puedo y lo haré, me voy a sobreponer a esto, nada de lo que tengo que enfrentar es tan fuerte como Dios en mí. Fue así como las cosas que se arrastraban por el suelo y las aves que volaban por el aire entraron en el arca. Igualmente lo hicieron el ganado y las bestias del campo, que simbolizan nuestros pensamientos ordinarios diarios, pensamientos útiles como las vacas y las ovejas. Finalmente, tenemos las bestias salvajes, que son los pensamientos indiscretos. Es así como todas las bestias en el arca expresan las cosas que están dentro de nosotros mismos. Los animales entrando en el arca de Noé, de Pieter Bruegel el joven. El diluvio. Cayó la lluvia y el diluvio cubrió toda la tierra. Estoy seguro de que muchos de ustedes han experimentado ese diluvio al menos una vez en su vida, cuando no podían ver una salida y parecía que no había esperanza. Eso le pasó a Noé y a los que iban en el arca. Cambiando la marea de problemas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana. No pierdan de vista el número que se usa aquí. En la Biblia, 40 significa un periodo indefinido de tiempo, lo suficientemente largo como para lograr algo en particular. Con la ventana abierta, ¿qué hizo Noé? Hizo lo que tanta gente hace, envió afuera al cuervo. Nos echamos aún más problemas cuando enviamos afuera el pensamiento errado. Es inútil enviar al cuervo para que sobrevuele la inundación, porque el cuervo quiere decir un pensamiento negativo. Esta idea es expresada en el poema El cuervo, de Edgar Allan Poe, dijo el cuervo, nunca más. Dicho cuervo puede ser la crítica hacia otros, la autocrítica, o, si tan solo no hubiera hecho tal y cual cosa, o puede ser autolástima, indignación, odio. Las dos formas más letales del cuervo del pensamiento equivocado son el resentimiento y la dominación. Sea como fuere, Noé envió al cuervo y, por supuesto, nada logró. Sencillamente iba hacia adelante y hacia atrás, iba y venía, daba vueltas en redondo, y seguía el mismo problema, mientras Noé caía más hondo de lo que jamás había caído antes. Tuvo que pasar entonces siete días, un nuevo ciclo completo de conciencia trabajando, para sobreponerse a la acción del cuervo. Tomó entonces Noé a la paloma y la lanzó hacia afuera. La paloma representa el sentido de paz. Noé hizo un tratamiento, se elevó en conciencia y lloró. Pero no realizó su manifestación inmediatamente, y siete días más pasaron. Muchos de nosotros nos hubiéramos rendido. Hubiéramos dicho, que tonto fue el siquiera tener esperanzas. No obstante, Noé, el jinete del caballo blanco, regresó de nuevo, como si nada. Si se niegan a ser intimidados por las dificultades, ganarán. Noé trabajó durante siete días más, y volvió a enviar a la paloma. Entonces llegamos a uno de los momentos más dramáticos de la literatura. Es tan dramático como ese pasaje en el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, cuando Crusoe, después de semanas de soledad y algo de desesperación de no volver a ver jamás a otro ser humano, ve, no a la persona, sino las pisadas en la arena. En esta narración de Noé, el drama es el regreso de la paloma con la hojita de olivo en el pico. Esa noche, después de un día de trabajo, la paloma regresó a Noé, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Entonces, después de otros siete días, volvió a enviar la paloma, la cual no volvió ya más a él. La manifestación había sido realizada. Recompensa por persistencia. Hay que ponerse en el lugar de Noé. Durante días y meses no había visto más que agua. El Oroy trabajó en su conciencia para elevarla por encima de la dificultad, y nada parecía cambiar. Aún después de haber obtenido algún sentimiento de paz en cuanto al problema, y de haber enviado a la paloma, parecía que su condición no cambiaba. Pero, con la persistencia en la oración y con el conocimiento sostenido de que, en tanto uno se mantenga en el arca de la propia conciencia espiritualizada, no hay daño que pueda sobrevenir, finalmente, se producirán resultados. Y así, el retorno de la paloma significa la realización que obtienen de la presencia de Dios como resultado de sus oraciones y meditaciones. Cuando finalmente realizan que han contactado a Dios, reciben las buenas nuevas, la rama de olivo. Gran sello. La rama de olivo es un símbolo importante para el pueblo estadounidense, porque en el gran escudo de los Estados Unidos, el águila la empuña en una de sus garras. Los hombres que redactaron la constitución de los Estados Unidos, que escribieron la declaración de la independencia y la pusieron en ejecución, y que más tarde ordenaron y diseñaron el gran escudo, eran, en muchas instancias, hombres inspirados en el conocimiento consciente, y estos símbolos fueron tejidos en la tela de los inicios de esta gran nación. La cabeza del águila está afeitada para representar el contacto directo con Dios. El águila empuña la rama de olivo con su garra para simbolizar que esta república fue creada para traer esta verdad al mundo, y que el pueblo estadounidense, tanto como todas las naciones que aceptaban esta enseñanza, tenían el poder de alcanzar su paz y su realización divina. Si ustedes aceptan la verdad y se aferran a ella, pueden enviar la paloma desde el arca, y después de siete días, dos veces siete o tres veces siete, regresará trayendo la rama de olivo. Arcoiris. Después que las aguas se calmaron, apareció un arcoiris en el cielo. La gran catástrofe fue seguida por el delicado regalo de Dios, el arcoiris. ¿Qué podía ser más bello? Y junto con cualquier arcoiris viene ese sentimiento de calma que se produce después de toda tormenta, un sentimiento de gozo y felicidad por estar vivo. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por los siglos hasta siempre. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. He aquí una promesa definitiva, y una promesa, en la Biblia, quiere decir cumplimiento de la ley espiritual. El arcoiris no tiene final, y la ciencia nos dice que uno nunca encontrará el final del arcoiris en el exterior, porque el arcoiris está en el ojo del observador. La salida crística está en sus propias conciencias. El arcoiris es un símbolo similar al multicolor abrigo de José, y representa el cuerpo etérico. Es el aura humana, retratada en muchas pinturas religiosas como un halo alrededor de la cabeza. El cuerpo etérico de ustedes está coloreado de acuerdo con sus pensamientos habituales. De hecho, algunas personas lo pueden ver, aquellos que tienen visión etérica. Cuando están logrando un desarrollo espiritual, dando de su tiempo diariamente a la oración y meditación, emiten los más bellos colores. Cuando el ser humano ha realizado suficientemente un trabajo espiritual como para detener un diluvio y hacer que la tierra se seque, entonces ha alcanzado ese abrigo de múltiples colores del cual se habla aquí como el arcoiris. El siguiente capítulo del Génesis se refiere a cómo se emborracha Noé con vino. Esto está relacionado con la profanación de los misterios. No fue hasta que Jesús realizó su ministerio que el mundo estuvo preparado para esta enseñanza. Antes del tiempo de Jesús, estaba prohibido dar el conocimiento secreto. Esto no puede ocurrir hoy, pero es posible usar esta enseñanza de la verdad no para contactar a Dios, no para servir a la humanidad, sino meramente para obtener cosas. Si utilizan este conocimiento sólo para objetivos egoístas, abrogarán su propósito y sólo se harán daño. Claro que necesitamos cosas, muchas cosas. Jesús sabía esto y por eso se tomó el trabajo de decir, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Salir sólo por los panes y los peces es una profanación de los misterios en el sentido moderno. El relato de Noé y el arca es un ejemplo perfecto de la técnica para hacerle frente a un problema grande. Noé representa nuestro ser espiritual, y el arca simboliza el estado mental que construimos cuando vemos que se acercan los problemas. En vez de aceptar la dificultad o doblegarnos y tratar de escaparnos de ella, construimos un arca, un santuario mental, un sosegado estado mental, mediante la oración. Construimos lo que técnicamente llamamos, en esta enseñanza, un estado de conciencia. En dicha conciencia, el miedo tendrá muy poco poder, siempre y cuando permanezcamos en el arca. En dicha arca, continúan ustedes en quietud y sosiego, confiados en que la demostración se está produciendo. Rehusan contemplar el diluvio y, por ende, a llenarse de miedo. Rehusan enviar el cuervo de pensamientos oscuros y negativos. Esperan a que la paloma de la paz regrese a sus almas. Mientras tanto, continúan orando. Puede que requiera algunos días de oración, o hasta semanas, pero eventualmente lograrán un sentimiento de paz. Esos serán los siete días, y ese será el fin de un problema que nunca jamás tendrán que volver a enfrentar. La embriaguez de Noé, por Miguel Ángel, Capilla Sistina. 14.4 Oraciones Esenciales. El Verbo Poderoso. Yo soy Espíritu Divino. En Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Yo soy parte de la autoexpresión de Dios, y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia, de manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único Hacedor. Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente, y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto, en la forma apropiada, en el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos, con la grandeza del omnipotente. Mis plegarias son manufacturas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en nombre de Dios mismo, y no pueden retornar a mi vacías. Lograrán lo que yo deseo, y prosperarán en aquello a lo que las envío. Doy gracias a Dios por esto. Tratamiento para desarrollar el amor divino. Mi alma está llena de amor divino. Estoy rodeado de amor divino. Irradio amor y paz a todo el mundo. Tengo amor divino consciente. Dios es amor, y no hay nada que exista salvo Dios y su autoexpresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor divino, por lo tanto, no me puedo encontrar con nada que no sea expresión del amor divino. Jamás ocurre nada, salvo por la autoexpresión del amor divino. Todo esto es verdad ahora. Este es el caso verdadero, el verdadero estado de las cosas. Yo no tengo que tratar de hacer que esto suceda, sino que lo observo ocurriendo ya. El amor divino es la naturaleza presente del ser. Solo existe el amor divino y yo sé eso. Entiendo a la perfección lo que el amor divino es. Tengo la realización consciente del amor divino. El amor de Dios arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy una lámpara de Dios, irradiando amor divino a todos aquellos con quienes me encuentre, a todos aquellos en quienes piense. Perdono a todo aquel que necesite mi perdón. El amor divino llena mi corazón, y todo está bien. Ahora irradio amor a todo el universo sin excluir a nadie. Experimento el amor divino. Demuestro el amor divino. Le doy gracias a Dios por esto. El amor divino nunca falla. El amor divino resuelve cualquier problema. La presencia. Dios es la única presencia y el único poder. Dios está plenamente presente aquí, conmigo, ahora. Dios es la única presencia, todo lo demás no es más que sombras. Dios es el bien perfecto, y Dios es únicamente causa de bien perfecto. Dios nunca envía enfermedades, problemas, accidentes, tentaciones ni muerte, como tampoco autoriza tales cosas. Las atraemos sobre nosotros mismos como consecuencia de nuestro pensar equivocado. Dios, el bien, sólo puede causar el bien. Una misma fuente no puede producir aguas dulces y amargas. Yo soy espíritu divino. Yo soy el hijo de Dios. En Dios vivo, me muevo y tengo mi ser, por lo que no tengo miedo. Estoy rodeado por la paz de Dios y todo está bien. No le temo a la gente, no le temo a las cosas, no le temo a las circunstancias, no me temo a mí mismo, ya que Dios está conmigo. La paz de Dios llena mi alma y no tengo temor. Habito en la presencia de Dios y ningún temor puede tocarme. Yo no temo al pasado, no le temo al presente, no le temo al futuro, porque Dios está conmigo. El Padre Eterno es mi morada y me sostiene en sus brazos eternos. Nada me puede tocar jamás que no sea la acción directa de Dios mismo, y Dios es amor. Dios es vida, entiendo eso y lo expreso. Dios es verdad, entiendo eso y lo expreso. Dios es amor divino, entiendo eso y lo expreso. Yo envío pensamientos de paz, amor y salud a todo el universo, a los árboles, plantas y todo lo que crece, a todos los animales, aves y peces, a cada hombre, mujer y niño en la tierra, sin distinción alguna. Si alguien alguna vez me ha dañado o hecho algún daño, lo perdono voluntaria y completamente ahora, todo ese asunto terminó para siempre. Lo suelto y lo dejo ir. Soy libre y Él es libre. Si hay algún resentimiento en mí, se lo entrego a mi Cristo interno y me libero. Dios es la sabiduría infinita y esa sabiduría es mía. Esa sabiduría me dirige y me guía, de manera que no puedo cometer más errores. Cristo en mí es lámpara a mis pies. Dios es vida infinita y dicha vida es mi suministro, por lo que no tendré necesidad de nada. Dios me creó y me sostiene. El amor divino lo ha previsto y provisto todo. Una sola mente, un solo poder, un solo principio, un Dios, una ley, un elemento. Él está más cerca de mí que mis pies, que mis manos, que mi propia respiración. Yo soy Espíritu Divino, el Hijo de Dios y en la presencia de Dios vivo eternamente. Le doy gracias a Dios por la armonía perfecta. Imagen y semejanza de Dios. Dios es vida infinita. Dios es amor ilimitado. Dios es inteligencia infinita. Dios es sabiduría insondable. Dios es belleza indescriptible. Dios es principio inalterado de bien perfecto. Dios es el alma del hombre. Yo soy la imagen y semejanza de Dios y tengo el poder de la palabra. Cuando pronuncio dicha palabra, la misma sale y no puede regresar vacía. Logra aquello a lo cual la envío. Dicha palabra sale cargada con el poder de Dios. Ahora pronuncio la palabra en tu nombre y en el mío. Invoco el poder del Cristo sanador y digo que el pleno poder de Dios ahora está despierto en mí, llenando mi alma de paz, vida y gozo. Dios es luz y esa luz llena mi alma. Mi alma es como la zarza ardiente que ardía con el poder de Dios y no se consumía. No hay rincones oscuros, ni complejos o neurosis, ni temores ni dudas, ni viejas cosas opacas. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Dios es vida y esa vida construye todas y cada una de las células de mi cuerpo. La marea de la vida divina fluye a través de mi cuerpo, barriendo hacia afuera cualquier toxina o cuerpo extraño que no debiera estar allí. Reforma, recrea y regenera cada órgano y tejido y lo carga con su propia vida divina. Afirmo que la paz de Dios me rodea y me llena, que la paz va conmigo como un pilar de luz por el día y un pilar de fuego por la noche. Habito en esa paz, en esa salud y en esa armonía. Afirmo que el poder de Dios va delante de mí y endereza mi camino. Me despeja la vida hacia la verdadera prosperidad, la liberación y el crecimiento espiritual ilimitado. Afirmo que Dios traerá a mi vida a la gente correcta que me puede ayudar y hacerme feliz y que aquellos a quienes no deseo, desaparecerán de mi vida y prosperarán en alguna otra parte. Afirmo que todo lo que Dios es, está ahora operando para ponerme en mi lugar verdadero. Lo externo no es más que una imagen y el poder de Dios está cambiando mi imagen ahora y poniéndome en mi lugar verdadero. Una presencia, un poder y una mente. Un Dios, una ley, un elemento. Yo soy parte de esa presencia divina y en esa presencia habito para siempre. Y se me hará en la medida de la fe que tenga. 15. Perdón. Perdónanos nuestras ofensas. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase es el punto central del Padre nuestro, la clave estratégica de todo el tratamiento. Habiéndonos dicho lo que Dios es, lo que el hombre es, cómo trabaja el universo, cómo debemos realizar nuestra labor, cuál es nuestro verdadero alimento o suministro, así como la forma en que podemos obtenerlo, llega entonces el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es el problema central de la vida, se inmiscuye con el sentido de la separación de Dios, y es la mayor tragedia de la experiencia humana, ya que los pecados tienen que ver con el egoísmo. Es esencialmente un intento de lograr algún supuesto bien al que uno no tiene derecho. Es un sentido de existencia personal aislada y egocéntrica, mientras la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro verdadero ser está en unicidad con Dios, indiviso de él, expresando sus ideas, atestiguando su naturaleza. En vista de que todos somos uno con el gran todo del cual espiritualmente formamos parte, resulta que somos uno con todos los seres humanos. El mal, el pecado, la caída del hombre, de hecho son, en esencia, intentos de negar esta verdad. Tratamos de vivir separados de Dios. Tratamos de actuar como si pudiéramos tener planes, propósitos e intereses distintos a los de él. Si todo esto fuera verdad, significaría que la existencia no es una y armoniosa, sino un caos de competencia y lucha. Pero, por supuesto, esto no es verdad, y en ello estriba el gozo de la vida. Así como nosotros perdonamos. A medida que repetimos inteligentemente el Padre nuestro, de repente, como que nos levantan por los pies y nos someten, de manera que no nos queda más remedio que encarar este problema de estar separados de Dios. Tenemos que perdonar a todo el mundo. Noten que Jesús no dice, perdóname por mis ofensas y yo perdonaré a otros. Nos obliga a declarar que ya hemos perdonado de hecho, y hace que nuestra demanda por perdón dependa de eso. No creo que haya nadie tan loco como para tratar de buscar el reino de Dios sin desear ser perdonado de su propio sentimiento de culpa. Estamos atrapados en la posición ineludible de que no podemos demandar nuestra propia liberación a menos que hayamos liberado a nuestro hermano. Como quieras que actúen los hombres contigo, igualmente actúa tú con ellos, Lucas 6 31. El perdonar a otros te pone en la puerta del cielo. Tienes que deshacerte de todo resentimiento y condenación hacia otros, e igualmente, de toda autocondenación y remordimiento. Tienes que perdonarte a ti mismo, pero no podrás hacerlo hasta que no hayas perdonado a otros primero. Por supuesto, nada en el mundo sería más fácil que perdonar a las personas que no nos han hecho mucho daño. Pero la ley del ser requiere de nosotros que perdonemos no solamente estas frivolidades, sino precisamente esas cosas que son tan difíciles de perdonar que al principio parece imposible hacerlo. Por eso, el Padre nuestro hace que nuestro propio escape de la culpa y la limitación dependa justamente de esto. Si nuestras oraciones no están siendo respondidas, busquemos en nuestra conciencia y veamos si no hay alguna circunstancia vieja por allí que nos hace sentir resentimiento. Busquemos y veamos si en realidad no estamos cultivando la aversión hacia algún individuo o grupo de personas. Si este es el caso, entonces, tenemos que llevar a cabo un acto de perdón, y cuando lo hayamos hecho, probablemente tendremos una manifestación. Si al presente no puedes perdonar, tu milagro no ocurrirá hasta que puedas hacerlo, e igualmente, tendrás que posponer la conclusión de tu enunciado del Padre nuestro. Si perdonas a los demás sus ofensas, Dios te perdonará a ti también. Liberar a otros trae como consecuencia la liberación de uno mismo, porque el resentimiento es una forma de atadura. Es una verdad cósmica que se requieren dos personas para hacer un prisionero, el prisionero y el carcelero. No existe eso de ser prisionero por cuenta propia. Es más, el carcelero está tan preso como el reo a su cargo. Cuando se sostiene un resentimiento contra alguien, se está vinculado a dicha persona por una cadena mental. Se está unido por un vínculo cósmico a aquello que más se odia. Precisamente con esa persona que quizás es la que más te disgusta en el mundo entero, te estás conectando por medio de un gancho más fuerte que el acero. ¿Es eso lo que deseas? ¿Es esa la condición en la que deseas seguir viviendo? Recuerda que perteneces a aquello con lo que te vinculas en pensamiento, y en algún momento u otro, si dicho eslabón perdura, el objeto de tu resentimiento regresará a tu vida, tal vez para causar más estragos. Nadie puede darse este lujo, por lo que tienes que cortar de plano todos los nexos de esta índole mediante un claro acto de perdón. Tienes que aflojarlo y dejarlo ir. Por medio del perdón, te liberas a ti mismo y salvas tu propia alma. En vista de que la ley del amor trabaja de igual manera para todos, ayudas a que el otro salve su alma también. Es bien sencillo poner en práctica la técnica del perdón, cuando entiendes cómo hacerlo. Lo único esencial es estar dispuesto a perdonar. Con tal que tengas el deseo de perdonar al que te ha agraviado, la mayor parte del trabajo ya se habrá consumado. ¿Cómo perdonar? El método para perdonar es el siguiente. 1. Apártate del mundanal ruido y aquiétate. 2. Repite cualquier oración o tratamiento que te atraiga, o lee un capítulo de la Biblia. 3. Luego di calmadamente, yo, plena y libremente, perdono a, mencionando el nombre del transgresor de la ley, lo suelto y lo dejo ir. Perdono completamente todo el asunto en cuestión. En lo que a mí concierne, esto se ha terminado para siempre, le entrego el peso del resentimiento al Cristo dentro de mí. Él queda ahora en libertad, y yo también. Deseo que le vaya bien en todas las fases de su vida. Este incidente está terminado. La verdad crística nos ha liberado a ambos. Gracias Padre. 4. Ponte de pie y continúa con tus asuntos. Bajo ninguna circunstancia habrás de repetir este acto de perdón, porque lo has hecho de una vez por todas, y hacerlo una segunda vez sería repudiar tácitamente su propio trabajo. Más tarde, cuando la memoria del ofensor o de la transgresión vuelva a presentarse en tu mente, bendice brevemente al transgresor y despide al pensamiento. Haz esto tantas veces como regrese el pensamiento a tu mente. Al transcurrir algunos días, se te irá olvidando cada vez más y más, hasta que te olvidarás de ello por completo. Luego, quizás después de un intervalo, ya sea corto o largo, es posible que el viejo problema regrese una vez más a la memoria, pero observarás que ahora toda la amargura y el resentimiento han desaparecido, y que ambos son libres con la perfecta liberación de los hijos de Dios. Todo el mundo debería practicar el perdón, por lo general, diariamente, como cuestión de hábito. Cuando realicen sus oraciones diarias, emitan una amnistía general, perdonando a todos aquellos que los hayan ofendido de la manera que sea. La ley del perdón. Es una ley mental inquebrantable que uno tiene que perdonar a otros, si quiere superar las dificultades y lograr un verdadero progreso espiritual. Quizás, la importancia vital del perdón no sea obvia a primera vista, pero puedes estar seguro de que no es simple coincidencia que todo gran maestro espiritual, comenzando por Jesucristo, haya insistido tan enérgicamente en el perdón. Debes perdonar las injurias, pero no sólo de palabra o como una cuestión formal, sino sinceramente, de corazón, así es. Tú no perdonas por el bien de la otra persona, sino por tu propio bien. Para esa persona, el perdón no significará gran cosa, a menos que fije una serie de valores a partir de tu perdón, pero para ti tendrá una gran significación. El resentimiento, la condenación, la ira, el deseo de ver a alguien castigado, son cosas que corrompen tu alma, por muy astutamente que disimules esos sentimientos. Como esas cosas tienen un contenido emocional más vigoroso de lo que cualquiera sospecharía, afianzan tus problemas, los remachan, los encadenan a muchos otros problemas que en realidad no tienen nada que ver con los agravios originales. Perdonar no significa que debas simpatizar con el delincuente o que quieras conocerlo, sino que debes desearle el bien. Por supuesto, no debes convertirte en una alfombra que todo el mundo pisa, no debes permitir que te maltraten. Debes librar tus propias batallas y librarlas con oraciones, justicia y buena voluntad. No importa que puedas olvidar la injuria o no, aunque si dejas de pensar en ella, probablemente la olvidarás, pero si debes perdonar. 16. Los 15 puntos. Para saber si realmente estoy en el sendero. 1. Si siempre busco lo mejor en cada persona, situación y cosa. 2. Si resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo, y vivo solamente en el presente y en el futuro. 3. Si perdono a todo el mundo sin excepción, no importa lo que hayan hecho, y luego me perdono a mí mismo de todo corazón. 4. Si considero que mi trabajo es sagrado, y lo llevo a cabo al máximo de mis posibilidades, me guste o no. 5. Si tomo todas las medidas para manifestar un cuerpo sano y un ambiente armonioso para mí mismo. 6. Si me esfuerzo por hacer que mi vida sea de tanto servicio a otros como sea posible, sin interferencia o algarabía alguna. 7. Si aprovecho cada oportunidad sabiamente para divulgar el conocimiento de la verdad entre los demás. 8. Si disciplinadamente me refreno de toda la crítica personal, y me abstengo totalmente de contar o escuchar chismes. 9. Si le dedico al menos un cuarto de hora al día a la oración y meditación. 10. Si leo al menos siete versículos de la Biblia todos los días. 11. Si específicamente demando el entendimiento espiritual para mí mismo todos los días. 12. Si me entreno a mí mismo para darle a Dios el primer pensamiento al despertar. 13. Si pronuncio la palabra para todo el mundo todos los días, digamos, al mediodía. 14. Si practico la regla de oro de Jesús, en lugar de meramente admirarla. Él dijo, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo importante de la regla de oro es que la debemos practicar aunque los demás no la practiquen con nosotros. 15. Si, por encima de todo, entiendo que todo lo que veo no es más que una imagen que puede ser cambiada para mejor mediante la oración científica. Si quieres demostrar armonía y perfección, pregúntate una vez a la semana si estás cumpliendo con todos estos puntos en tu vida. Autor. Rubén Sedeño, prolífico escritor, uno de los más leídos en el ámbito de la enseñanza espiritual de la nueva era. Ha publicado 515 libros, algunos traducidos a diversos idiomas que forman parte de las más importantes bibliotecas del mundo. Compositor de innumerables obras de música académica, todas estrenadas, publicadas y grabadas. Barítono y concertista, se ha presentado en incontables salas de diversos países. Desde 1970 dicta conferencias sobre la enseñanza espiritual. Fue iniciado personalmente en estos estudios por la famosa escritora venezolana Connie Méndez. Autor de 230 documentales, en los que explica, místicamente, las más conocidas zonas arqueológicas de Asia, África, Medio Oriente, Europa y América Prehispánica. Músico graduado, por sus composiciones y labor pedagógica ha merecido aparecer en la enciclopedia de la música en Venezuela y en la enciclopedia virtual Wikipedia, además de obtener innumerables reconocimientos internacionales. Pilares es su obra más editada y leída a nivel mundial con traducciones al inglés, francés, portugués, italiano y alemán. En su contenido se hayan expuestos los primeros y más importantes objetivos a ser desenvueltos por un estudiante espiritual de la nueva era, que se inicia en estos estudios, y es punto angular de práctica y referencia para toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.